¡Suscríbete al canal! ¡Chu, chu, chu! ¡Muy amigos! ¡Muy amigos! Dar todo a aquellos, todo a dar que te sobra ¡Muchas gracias! Amigos, no sé qué pedo ha pasado ahorita Así que les voy a pedir a todos, por favor, no compartan el en vivo, ¿va? Sé que están compartiendo muchos, pero no compartan porque no sé qué pedo después pasa esto, ¿va? Así que amigos, no compartas el en vivo, por favor, no lo hagas Me ayudas muchísimo así Muchas gracias Miguel Castro y Unicinza ¡No hemos regresado! ¡No me dejan encontrar un dúo! ¡Dios mío! ¡La bestia! Bienvenidos todos, amigos Ay, no sé por qué estaba aquí en este evento, eran el otro rol Así que pues yo creo que ya pasamos de frente a jugar de frente, ¿va? Porque creo que se enojan por ahí ¡Los dioses no me perdonan! ¡Jaco, saludos! ¡Bienvenido! Yo quiero ser tu dúo Vamos a jugar el día de hoy en dúos buscando, pues, dúitos Y pues vamos a estar viendo lo del evento de tiendas de nivel también en mi cuenta secundaria Ay, yo me llegó a los diamantes, tenía dos mil... Vale, vale, vamos bien Vamos de nuevo, amigos Disculpen la interrupción No sé qué pasó No sería tu 14 de febrero Porque tus melones son... ¡Jaco, muchísimas gracias! ¡Besos, bebé! Muchas gracias por esa linda 100 estrellitas ¡Precioso! ¡Muchas gracias, bebé! Gracias por ese apoyo ¡Besos, bienvenido en vivo! No comparto No, no compartas Por favor ¿Hace calor? Sí, estoy haciendo un huevo de calor ahorita, bebé Estoy con ventilador incluido Cosas extrañas porque yo no suelo hacer eso A ver, ¿te ayudamos a no compartir? Sí, porfis Quiero ser tu esclavo Me dicen ¡Va! Se acepta todo X de Líjulia, saludos Bienvenido, Romeo Saluditos Bienvenido, Cristian Bonilla También saluditos Ángel José Rodríguez También saludos Las otras también al amigo que están apoyando ahí Yoni También saluditos Gracias, bebé, por el apoyo Por esas lindas estrellitas A ver, vamos a ver qué más está ¿Qué pasa si te amarro? Me dice Pues si me amarras, pues A lo mejor me pongo a gritar fuerte Dios mío ¿Qué preguntas son esas? A mí nunca me han amarrado, por cierto Es una gran pregunta, ¿eh? No sé por qué acabo de responder eso Hola, Charly, saludos Hola, Gabriel Bienvenido al en vivo Saluditos, Andrés Bienvenido a Marlon Saluditos a todos que andan llegando Esta bestia Muchas gracias Gracias, mi amigo Gracias, bebé, en vivo 75 Gracias, bebé, en vivo 75 estrellas Qué región eres, me dice Si te agrego, ¿va? Hola, y de ahí los saludos Canecita Cruz También hermosa Bienvenido al en vivo También Miguelito Ángel También José También saludos Bienvenido a Francisco También a todos los que están llegando Bienvenidos a todos Los que andan ahí Espero que tengan un bonito domingo Están pasando un bonito domingo por ahí Andrés, saludos Buenos días Muchísimas gracias Por estar también por aquí Ahí están mis amigos También llegando Rivas también Y si te amarran Gritos, pides ayuda Sí, xd Hola, Ángel Andrés, saludos Jacob También saludos Eric, Leonel Ahí están los amigos llegando Bienvenidos a todos Muchas gracias por estar por aquí Les pido, por favor No comparten mi directo De veras No sé qué pedo Después Facebook se enoja Y así, porfis, ¿va? Así que todavía no Nada en el pare de esa forma Hay que cuidarnos un poco Hola, José, mal de nada ¿Cómo estás, bebé? Saludos a esta Argentina Hermosa Argentina Bienvenidos a la vivienda ¿Qué región eres? Voy a estar jugando En la región de Estados Unidos, ¿va? Estamos en la región de Estados Unidos Vamos a hacernos más pequeñita ya Porque no tengo idea A lo mejor algo sucede por acá Así que pues va Vamos a estar probando Lo de la tienda de nivel, amigos Vamos a probar la tiendita de nivel A ver qué es lo que pasa A ver qué es lo que todo va Ahí están Bienvenidos a todos Johnny, también saludos Muchísimas gracias Busco sugar, amor Ah, no Busco sugar, dice Yo también Sería bonito tener un sugar Para el día de mañana Pero ni un brillo Hola, bien saludos De que porta de Lima De San Juan de Luis Rancho, bebé Muchísimas gracias Besitos, José Alejandro Saludos Muchas, muchas gracias Bienvenido al directo Jugamos en Sudamérica Voy a estar jugando en Sudamérica también Sí, porque ya tenemos pocos días Y se acaba la temporada Y todavía no llega heroico Así que pues vamos a estar jugando En Sud y en Estados Unidos ¿Va? Hola Santiago Omar Casema nos dice Eh, no Saludos Saludos, buen saludito Santiago Bienvenido ¿Puedo jugar contigo? Sí Ahí está mi amigo Pablo Bienvenido Hola bebé ¿Cómo está este Paulito? También que está por ahí Lazaret también Brian Morán También saludos Messi también saluditos Bienvenidos Messi, Dios mío Messi pasó mi directo De madre mía XD Saludos desde Tijuana En vez de atenderme A los amigos de Tijuana Que andan llegando también ¿Cómo estás? Pues hoy andamos bien bebé Estamos muy bien por aquí Con bastante calor De hecho pues el día de hoy Nuevamente me he bañado Dos veces amigos Antes de empezar directo Uno en la mañana Después de hacer la cardio Y después este Antes de hacer directo Pues otra vuelta Me di un chapuzón Porque está haciendo Un calorzazo amigos Tremendo calor Que está cargándose Lima Adraín Saludos Muchísimas gracias El bebé Irving García Irving García Corazón Muchísimas gracias Es 45 estrellas La view dice Muchísimas gracias bebé Bienvenido De besito Gracias por ese Tremendísimo Tremendísimo apoyo Oscar también Gustavo L.M. También bienvenido Abner Ortega Bebé muchas gracias Me saludas desde Costa Rica Saludos desde Costa Rica Precioso Un beso tenerme Costa Rica Pura vida La tierra de los ticos Hola Federico Saludos también bienvenido Mi insignia para cuando No lo sé bebé Eso te lo da Facebook No yo A ver Hola Tilia Saludos Pedro Vidal ¿Se imagina si nosotros Podríamos dar las insignias? A la vez Se dio todo Le estaría dando Fondo sacado Oli Bailón Saludos Como quisiera ser tu novio Me dice ¿De dónde eres amigo? A lo mejor Estamos vecinos Y no sabíamos Madre mía Oli Fernando Saludos Jefferson también saluditos ¿Eres de Perú? Me dice Sí Yo soy de Perú Bebé Soy de Perú De hecho el día de mañana Vamos a estar haciendo directo Esperemos pues ahí que nos acompañen Si eres soltero Ahí te espero pues amigo Va mañana pues para estar Celebrando La solitariedad Y la amistad Y el amor Gracias Oswaldo Bebé Muchísimas gracias Por esa linda 75 estrellas Besitos preciosos Muchas gracias Por ese apoyo Besos ¿Eres perona? Sí Oli Bebé Oswaldo Muchas gracias Francisco también saludos Hasta Colombia Daniel Tapia también saludos Axel también José Chacón también saludos Saludos hasta Panamá Me dice saludos Así que pues Vamos a estar haciendo El día de hoy La dinámica de buscar un dúo Vamos a estar haciendo partidas En dúos Ya en Sudamérica Y en Estados Unidos Sobre todo pues Para ver Quién se para duro Y por ahí pues Premiamos con algo A un buen dúo Que me encuentre Hola hijos Saluditos Brainer Bienvenido Le envío código de escuadra No escuadritas No sé si vamos a jugar Quiero darle puro dúos El día de hoy Ya que el día de mañana Pues ¿Cómo se llama? Saludito de la amistad Saludos niña Hola bebé ¿Cómo estás Fabricio? No pues dice ¿Cómo estás? Saludos hasta Guatemala También Beso a tenerme Hasta el hermoso Guatemala México también está por aquí Bienvenido a los amigos de México Besote a todos los chicos de México Los guapísimos mexicanos Las personas buenísimas De hecho pues Me di cuenta que México Tiene gente muy pero muy linda De veras Es muy lindo eso Besote a México Algún día Que tal vez nunca llegue Regresaremos a México Hola y me salve Saludos Un besote enorme Saludos Jiménez También que está por ahí Estás bellísima Muchas gracias bebé Me ayudas muchísimo Subí dos kilos Aquí de Vamos a bajarlos Carlos también saludos Hasta Guatemala también Tedías también Disculpa ¿Tienes? No, no tengo Saludos también Tengo un novio Yo saqué Yo saqué Yo saqué este skin Con un 66% ¿Va? A mí me dieron El descuento De 66% En mi cuenta De Estados Unidos Ahorita estoy en mi cuenta De Sudamérica Y quiero saber Pues más o menos Cuánto es lo que Estaremos gastando ¿Va? Así que pues Vamos a ver esto Hola Terry Saluditos Bienvenidos hasta Ecuador También Un beso a tenerme A ver Vamos a ver si tenemos suerte Contamos hasta tres ¿Va? Uno Dos Tres Ay Neptuno Vamos Ah es en serio No hombre amigo 62% ¿Qué es eso? Taque mi descuento De ayer estaba Muchísimo mejor En Estados Unidos Me habían dado El 66% Y ahorita Un 62% ¿Qué pedo? Hola usuarios Hola a todos Hermosa Muchas gracias Hola yo el pérez Bebé Bienvenido a la en vivo Precioso Muchas muchas gracias Besos bebé Gracias por el apoyo Claro que sí Yo el pérez Gracias baby Bienvenido Precioso Así que pues Nos ha tocado una miseria De descuento ¿No? 62% Ya pensé que el 66 era el mínimo Pero parece que hay más mínimo aquí A ver Compramos a esta mochila No pasa nada Nos vamos para acá Y vamos a ver Cuanto más de porcentaje Nos da Aquí por favor No hombre En serio 05 No hombre No sé amigos Si a ustedes les ha tocado El 90% A ver Si hay alguien que le haya tocado El 90% de descuento Por favor Coméntalo en el chat ¿Va? Quisiera saber si realmente existe Ese descuento O simplemente es No sé Es como un clickbait ¿No? O algo así No sé si hay alguien que exista Que le haya tocado El 90% de descuento Hola Hola Florian Barrera Saluditos Bienvenido Te quiero Me dice Muchas gracias baby Yo a ti bebecito Taddy También saludos 90% no existe Me dice A mí no me tocó el 90% En serio En serio les tocó el 90% Oye Qué suerte O sea Según yo Pues parece muy difícil esto A ver Vamos a comprar 197 diamantes No pasa nada Compramos esto Y ahora sí vamos a poder tener Al flaco Tenemos 67% Entre comillas A ver Ponte polo Está haciendo calor A ver mi amigo 94 me salió Dice Oye Qué bonito Que a ustedes Le salga todo Hombre amigos A mí me ha tocado Siempre una miseria Vamos a ver cuánto nos da Por favor Mira Eso Dios mío Madre mía Carlos David Bebé Muchas gracias Peso 75 estrellas Bebecito Besos bebé Muchas gracias Por ese apoyo Bienvenido al directo Feliz domingo A ver Tenemos 72% Este flaco Nos va a costar Más que el de ayer Ayer Nosotros gastamos Por el flaquito Hemos gastado 322 Y pues al parecer Vamos a estar gastando En este 419 Así que lo compramos De una No pasa nada amigo Lo compramos de una Ahí está Ya lo tenemos No pero salió caro ¿No? Salió caro Listo ¿Verdad? Bonifacio Bienvenido Gracias por las 75 estrellas Bebé Bonifacio Muchísimas gracias Te besito Gracias por esas 75 estrellitas Corazón Gracias para ti Bienvenido Feliz domingo Para ti A ver 72% Va ya tenemos Esto Y ahora si pues Lo ocupamos De una ¿Va? Vamos a vestirlo De una Amigos Oli Valdicio Saludos Se te va a salir Me dicen Las nenas Están ahí Bien cubiertas Bebé A ver Ponemos Otros Nombre ¿Cómo era esto? Ah Aquí tenemos No pero Esto era Esto era mi inventario Grifo bebé Muchas gracias Gracias por el apoyo Gracias por saliendo 75 estrellas Feliz domingo Para ti baby Besotes Hola y edguinos Amigos Saluditos No existe el 90% Porque es gradual El descuento Ah Pero porque algunos dicen Que les tocó 90 y tantos Por ciento De descuento Entiendo No sé amigos Pero para mí No existe ese porcentaje O es que no Soy tan mala Con mi suerte No lo sé A ver ¿Dónde era esto? En otros Ah si En otros Va Vamos a abrirlo Hoy tenemos muchos Que no hemos abierto Marco Vinicio Montero Gracias por las 50 estrellas Besotes precioso Muchísimas gracias Bienvenido Dice Dejo estar enseñando Dice ¿Dónde las meto amigo? Hola y saludos Hasta Guerrero México Besotes hasta México Va Abrimos esto Y de uno lo ocupamos ¿Ya? A ver Ayer nos habíamos vestido Más o menos ¿No? Como quien dice Ok Si se ve bien El pantalón Si no me gusta Aunque el pantalón Como que tapa Un poquito más El disque ombligo Johnny López Muchas gracias Por las lindas 99 estrellitas Sí Espérame tantito Como ahorita estoy Con esto del esto Del esquincito Por eso Besote bebé Un ratito jugamos Hola Francisco Saluditos Bueno me encuentro cerrado De mi bar Viendo tu directo Como siempre Gracias Oscar Saluditos hasta allá bebé Un besito donde te encuentras Morales Fili también saludos Bienvenido al en vivo Hombre que fue pantalón Madre mía Aquí solamente tengo Este angelical A ver No sé cómo vestir XD X Hola bestia Pero es que está XD XD Dios mío Oye se le ve raro XD Flap ¿Qué pedo? Madre mía Miren Esta Se le ve raro ¿No? O sea con las piernas abiertas Mostrando su ¿No? O sea Esto Esta parte Baja del abdomen Con eso Bienvenido a mi mar Bebé Gracias nuevamente Por pasarte por aquí Bebecito Gracias bebé Muchas gracias Para el apoyo Bebecito Hombre Conchor No le vamos a meter No vamos a hacerle Esa malda Al flaco A la vez Este apretadito Con este pantalón Ok Igual vamos a poner Los angelicales Ya Vamos a poner Los angelicales Igual que el día De ayer Le pusimos Al otro chico Al otro A como se llama Mi otra cuenta Yo creo que Lo podemos dejar Hombre Es que aquí no tengo Muchas cosas Pero tengo Las chanclas A ver En la carátula Tenemos que ponerle Algo ¿No? O sea Para taparle Para taparle XD Nombre Amigos Ok El bucón De veras Es un personaje Bastante No tan agraciado Que digamos ¿No? Ah mira Tenía un pañuelo Podríamos ir así Puede ser así Está bien ¿No? Igual como que se ve bien Esto Hola Santiago Saludos Cresón Bienvenido Hamilton También saluditos Y pues Ya nos pasamos A Estados Unidos ¿Va? Para estar buscando Un buen juguito Gracias Andrés Rivas Muchísimas gracias Por esa linda 75 estrellas Besos bebé Bienvenido Ale en vivo Precioso Así que pues Nos pasamos A región de Estados Unidos De buen amigos ¿Va? Vamos a jugarle Vamos a ver Que lo que Y pues Ojalá que todo Vaya bien Ahí estamos Amigos Ahí estamos A ver Vamos a ver Que más está llegando Pero aquí De veras Muchas gracias A todos los que están llegando Espero que estén Teniendo un bonito domingo El día de hoy Previas a San Valentín Mañana celebrar La soltería La solitariedad Y el amor También ¿Por qué no? ¿Qué de nuevo? Hola Yoy López Pues nada baby No hay todo lo de siempre No vamos a seguir jugando Free Fire Baby El mejor juego del mundo Ganando Free Fire El mejor descuento Me dice ¿Cuánto es el mejor descuento? El descuento es mayor Si tienes menos diamantes Sí ¿No? Pero es que yo tenía 193 diamantes Entonces yo sabía Que no me iba a tocar tan bien Por eso es que me he recargado Y creo que ahí la fastidié Creo que era mejor No quedarme con diamantes ¿No? Vamos amigos Vamos a jugarle ¿Va? Ayer tuvimos unas buenas partidas Con esta skin Gracias Mark Bebé Muchísimas gracias Gracias precioso Gracias por saliendo a 50 estrellas Creo que podría ser La vista más hermosa del Perú Muchas gracias bebé Las ricas montañas Aquí ve Hermosas tierras Rizoñas playas Es mi Perú A ver vamos Fórtiles tierras Cumbres nevadas Ríos quebradas Es mi Perú Aquí ve Va A ver este Ajá No Se ve feo ¿No? Creo que ha sido una mala inversión O no sé Espérate Igual acá Podemos meter un poco más de cariño Creo yo A ver ¿Qué ropa le podemos? Es que no sé Cómo combinarlo En serio La barba del viejo No me cuadra Amigos No sé ustedes Pero Yo creo que Así estaría mejor ¿No? ¿Puede ser así o no? Aunque creo que los angelicales Estaban bien Pero creo que Vamos a tratar de jugarle así Ya Ay no es cierto Me bajaron ayer Si es cierto Amigos Hay que subir heroico Ah Tamales me han bajado ayer A ver Vamos a invitarle Al flaquito de ayer Que hemos jugado Que me dijo para jugar El amigo Johnny A ver bebé Ahí te invito Va Vamos a hacer nuestro primer dúo Nuestro primer marido Nuestro primer Futuro San Valentín Dios mío A ver ¿Somos amigos? Ah No somos amigos ¿No? Eres otro junior ¿Qué pedo? Va Ahí te mandes Vamos a ponerle Vamos a ponerle código Ya De ahí me hacen recordar Por favor Vamos a poner el código También Vamos a poner el código De equipo Ahí está 1024312 Hola Alex Saludos Eduardo también saluditos ¿Me puedo unir? Sí Ahí está 1024312 Ese es el código De equipo Uy Entras a muchayres Buenardo Estoy O sea No sé amigos Creo que lo estoy combinando mal ¿No? Me gustaría que me ayuden a combinar Esa pechera que tengo O sea Yo siento que la pechera Está bonita ya Pero siento que el pantalón No está bien Entonces no sé Cómo combinarlo Dios santo Dice Hola Mauricio Saludos También bebé Bienvenido al en vivo La verdad Y me gusta el juego Dice XD Vamos a estar jugando Otros jueguitos también Díjenme que Pues me ordena un poquito más Y de ahí pues vamos a estar jugando Otros jueguitos también A lo mejor Un juego mejor ¿Qué juego sugieren amigo? ¿Qué otro juego sugieren? O sea Peinarnos un poco Porque el calor hace que mi pelo Se esponja Y no me gusta mucho eso Por más que me lo planche Mi cabello se esponja Con el calor A ver Amigos ¿Qué otro juego les gustaría Que empiece a jugar Más adelante? Acá debería tener algo ¿No? Acá debería tener un arma Olivitos Saluditos Bienvenido Arturo también Dice Sudamérica Ya va A ver Vamos a darle Aquí la iniciativa Al amigo Samuel Chaires Vamos a ver Hola hermosa Hola bebé José También saluditos Bonito pecho En realidad Los angelicales azules A ver Voy a cambiarme de pantalón Me hace recordar ya Porque igual el pantalón Que traigo Como que no me gusta Vamos a poner los angelicales Dice Puyi de PC Está bueno A ver Puyi Este que está jugando Puyi Entonces No sé Pero A lo mejor intentemos Les prometo intentarlo Juega delicioso Dice Jajajaja Juega juego delicioso ¿Cómo sería este juego? Hola bestia Pásame tu número 2000 estrellas Bebé Te puso mi número Hola sangre sucia ¿Cómo estás? Fortnite Me dice Fortnite no me gusta O sea Bueno Si me gusta Pero No lo entiendo Por el tema De las construcciones Soy mala construyendo O sea Yo siento que Esa es una tremenda desventaja O sea Yo como que podría Dispararme y todo Pero Ay Espérame Esta cosa Tengo que cerrarla O sea Como que yo podría Disparar y todo Pero siento que Las construcciones Construir eso Pues se me va a ser Muy Se me va a ser Muy feo De besitos A ver Vamos a ir con el MP40 Está súper mega precioso Muchas gracias baby Besos Besos Besito Hola Steven Saludos Giovanni Bienvenidos Feliz domingo a todos Los que andan llegando Saluditos Mañana vamos a ver Cuántos solteros están Mañana voy a hacer Directo Y si estás Digamos Si estás aquí en mi directo Pues es a lo mejor Porque no tienes Pues ahí con quien pasar Tu 14 O a lo mejor Te pasas un rato a saludar Y de ahí te vas a ver A tu flaca O a tu flaco No te haría nada No te haría nada Me dice Muchas gracias bebé No me quieres hacer nada Es lo más bonito Que pueden decir a uno Estás bien Me dice Sí bebé Eres hermosa Pero vendes tu cuerpo No le ando Vendo mi cuerpo precioso Y además tampoco Podría venderlo Pues no ¿Cómo vendería mi cuerpo Amigo? Madre mía Además ni siquiera Es mi cuerpo Es de Dios Sí seré Dice Arriba No me voy a estar aquí ¿Qué pedo? Pero tú tenías flaca ¿Qué pedo? Juega Vice City ¿Te refieres GTA? A ver Me gustaría probar GTA Roleplay Como que últimamente Estuve viendo De hecho ayer Empecé a ver Pues como que Este A otros streamers Roleando Y me pareció Muy entretenido Entonces no sé A lo mejor Empezamos probando Algo así Sería súper En realidad Yo quiero ser todo Sería súper De hecho ahorita Ando buscando En serio Va A ver ¿Dónde está El enemigo Amigo? ¿Dónde está El enemigo? Pues no te conté Que me he visto De abeja Ok Ok Algo ha pasado Acá Vale Vamos con Amigos Ey Muchísimas gracias Dolores Muchísimas gracias Abecito El bebé Lizardo Lema es muy lindo Con 160 Eliezer Muchas gracias Lizardo bebé Muchas muchas gracias Para esas lindas 260 Estrellas Besos bebé Muchas muchas gracias Se te agradece muchísimo Bienvenido al enemigo bebé Vale vamos Ángel Martínez Saludos Besos baby Bebé ¿Te pones algo Para que no se te vean? Me dice Este Sí Obviamente Pues no hay que proteger A las nenas Dios mío ¿Se imaginan Si ocurre un accidente Algún día? Carambas Atalaya ¿No? Ay no es cierto Son camperos Ah si son camperos Va Hay alguien en la atalaya ¿No? Están en lo alto Creo Son techeros Techeros camperos A ver Tengo una pared ¿Podría correrla Y jugármela? Vale amigos Vale amigos Amol Chaires Creo que se fue Ahí este ¿Quién me dio ¿Quién me estaba disparando? Ah que fastidio En serio Gracias Javiercito El bebé Calvincito Martínez Envió 30 mil Gracias Estrellita Azul Sí está en la atalaya El papel El papel Esta no me la sé bebé Muchas gracias precioso Te puedo cantar La del gorrioncito Pero la del papel No me la sé Muchas gracias Javiercito Gracias baby Yo quiero ser tu dúo Vamos a darle bebé Ok se lo bajó el Chaires ¿No? Mi amigo se amó el Chaires Se lo bajó Ahí está mi pared Ay mi pared se ve hermosa No sé cuántos de ustedes Tienen la pared La pared está hermosísima Amigos Si tienen la posibilidad De tenerla Pues trata de conseguirla Porque la pared está Muy pero muy bonita De hecho se va a volver Mi pared favorita ¿Pero te están ahí? No, no Mira desde aquí se ven Desde aquí se ven muchas cosas No sé Se ve como que de lo alto Con razón a la gente le gusta Canambas No A ver Que torpeza la mía 73 de ping No es tan malo Adas Ponte los pantalones De alerquín psicópata Zapatos A ver Alerquín psicópata Ya Espérame No, no En serio Muchas gracias Muchas gracias por la recomendación Porque no sé cómo vestirme Siempre me lleva bastante con eso Según yo estoy en sana Pero al final no Y se puede jugar con mis sentimientos Puedes jugar con mis sentimientos A la bestia El amigo a la vista Pero aquí hay un amigo Escuché pasos Escuché pasos O era imaginación mía Falsa percepción Una pregunta ¿Te metiste de dúos? ¿Cómo es eso bebé? Ahorita estamos jugando en dúos Corazón Muéstrame una Me dice La noche amigos Si te amigas bien Estrellas ¿No haces un stream privado? XD ¿Quieres verme a jugar Free Fire en privado? Pues claro Un besito A la bestia ¿Es en serio? ¿Quieres que XD Ay, yo voy a jugar Free Fire en privado A la bestia No hombre amigo Con solo un viewer Madre mía ¿Cómo sería eso? Juega con seguidores Sí, ando jugando con seguidores Baby Estoy creando código de equipo Un stream privado A la bestia Sería rarísimo Oye, que bonito tu cabello Ay, muchas gracias Jonathan Bebé Muchísimas gracias Bebecito Va amigos Tenemos que hacerla bien esta Van a ser balas AR Gracias Bebecito Gutiérrez Muchísimas gracias Hay que divertarnos Que hasta las super alertas El bebé Luis Gutiérrez En vivo 75 Ricos besitos Muchas gracias bebé A ver Está arriba de la casa ¿Eh? A ver, espérate ¿Podríamos ir por desnivel? ¿O no? Pero miente Aunque sea Dime ¿Qué has hecho con tus pechos? Me dice Pues nada Solo es un brasier ¿Y esta? Asunto resuelto A ver No sé si mi amigo Va a venir por mí O sea, ¿va a venir conmigo Para rusharle a los dos? ¿O cómo pasamos a hacer esto? A ver Este no era para hacer eso A ver Necesito que el amigo Este aquí Ah, ya no me siento Muy segura Que digamos A ver Espérame Se lo bajó ¿No? Si se lo bajó Se lo bajó Se lo bajó Buenísimo amigo Buenísimo Perfecto Flaquito Oye Si le echo bien O sea A mí me gusta Cuando el flaco Como que baja Cuando veo que la gente Está demasiado lejos O en las ventanas Y esas cosas Como que pueden bugear mucho Este, la mira Y eso Entonces como que Me fastidio demasiado Saludos a este Ecuador Hola Gabriel Saludos Bienvenido también Recién dice La pared que tú tienes No la tengo Este, está bien bonita Voy a conseguir la bebé ¿Para cuándo juega en Call of Duty? Call of Duty de hecho Me gustaría hasta también Poder volverlo a jugar En realidad Volverle a jugar Pero No sé Vamos a ver ¿Qué hacemos amigos? Si otros jueguitos Más implementamos ¿Puedo jugar contigo? Sí Me estoy privado A la bestia Vale vamos Salúdame Dícate Bríllame Salúdame No No Ay gracias Gracias bebecito Uy Dios mío Cuando corro súper rápido Cuando corro súper rápido Como que Está mal es Es como que el toque Me aplicó el paso De bote flaco Pero fue buena esa Con esa levantada Mira Hombre amigos El Samuel Chaires Se está parando duro ¿No? O sea Como quiera el amigo Me está cuidando mucho Y eso me gusta Buenísima amigo Buenísima Buenísima Vale vamos Saludos Fernando también Bienvenido Ah se solo bajó ¿No? A la bestia ¿Cómo haces para bajarlo Tan rápido amigo? La madre de flaco Que bien juega ¿No? Que bien juega mi amigo Pero lo hace bastante bien Hola Eduardo Tallinn Saludos Está rullando Me agregas por familia De dos mil setecientos Noventa y tres millones Ciento cuarenta y tres Mil trescientos ochenta Claro bebé Esperame va Deja que termine esta ya Vale vamos Hola Jack Saluditos Yo te puedo cuidar mejor Me dice Cuidame amigo Estoy en peligro de extinción Amigo A ver Hay que esperar al danger ¿No? Estoy ando un poco nerviosa Amigos No sé si me van a disparar Por algún otro lado O algo así Cada vez te veo más chuchona Me dice En serio XD No hombre Yo sí Yo sí como que me siento O sea Yo sé que he subido Ahí unos kilitos Un par de kilos Ya le estoy bajando En realidad O sea Ya le estoy metiendo Muchísimas ganas Estoy que hago cardio Todos los días Aunque sea Hago cardio Como veinte minutos Así Así que pues Le estoy metiendo Muchísimas ganas De hecho La próxima semana Ya voy a empezar Con el gimnasio Diosito Para fortalecer Ahí la musculatura Saludos hasta Colombia Besos hasta Colombia Vamos a seguir Al amigo Samu ¿Va? Samu le está haciendo bien Se está parando duro Y encima está dirigiendo Bastante bien la escuadra Dice ¿Te puedes? No No puedo Hola Yair Saludos Hola Omar Romero También saluditos ¿Puedo entrar al clan? Tienes que hablar Con mis decanos Bebé Ellos se encargan De quien entra Y quien sale Ahí vamos Pilas para aquí Va a hacer torneo Me dice ¿El día de hoy Tienen que haga torneo Por algo? Podemos hacer torneito También ¿Por qué no bebé? Pero vamos a ver Cómo sale todo esto Pues saludos Bebé Hola Jonathan Amor Tengo gente Ay no hay Casi me mata Me dice ¿XD? Saludos Jonathan Bienvenido Besotes Hay muchos chicos Que se llaman Uy Diosito Hay gente mala acá Enemigo a la vista ¿Por qué siento Que escucho pasos También por atrás? Tan males A ver Espérate Vamos a ir ¿Por dónde se va el amigo? ¿Para dónde va a bordear El flaco? Ay perdón amigo Sorris, sorris, sorris Se me metí Creo que tiene Un arma de un tiro ¿No? Gracias Jaime Andrés El bebé Jaime Andrés Mansilla Fuente Es muy lindo Con sus cienes X de cara Sonriendo Con los ojos X de amigo Gracias B X de Está arriba Está arriba Oye la gente Se ha vuelto muy campera ¿No? Qué asco No Desde esa talaya La gente ya se ha vuelto Se ha vuelto como que Muy campera No me gusta Extraño que venga Ay espérate Vamos a comprar paredes Ya Pues tengo Escasez de paredes Ahí está No hombre Desde esa cosa De acá En serio Esa cosa es bien Fregada Amigos Ah espérate Acá está otra Le dio chupapi ¿No? Creo que sí Aunque el flaco De arriba Va a estar fastidiando Ah sí Le dio chupapi No me gusta El flaco De arriba Va a estar fastidiando Está mal Tendríamos que acercarnos ¿No? Ok Acá hay un flaco Acá hay un flaco A ver Ah ya hay uno Por ahí Ok Yo no sé Pero estoy escuchando Como que pasos Y así Gracias bebé Christian Coroy Gracias corazón Muchas gracias Buenas X De cara son rojadas Corazón rojo Corazón rojo Corazón rojo Corazón rojo Hola baby Ay cómo estás precioso X de amigo Saludos Ay te he metido Qué mentira Qué es eso Le doy en la cabeza Pero ya lo bajó ¿No? Porque le metí 170 Y lo bajó No Oye cómo me muero Oye qué mentira Qué es eso Es que en serio Es muy fastidioso Amigos Es en serio O sea es muy fastidioso Ok Muchas gracias Es muy Me fastidia demasiado Que pegue rojo Que siga lastimando Y no se muere O sea No sé si es mi ping O es que se buguea el daño O sea Pero es del asco amigos Tengo que meter como tres rojos Creo A la bestia Saludos Ramón Bienvenido Estás preciosa Gracias bebé No hombre amigos Ni un brillo Oye pero qué fregado En serio Carambas Qué fastidioso Hola Leonardo Saludos No me gusta No me gusta que pase eso O sea es mi tema del fin O qué es Aquí está mis cosas Aquí ya no le ha estado mis cosas Vamos a ir con la UMP Vamos a ir con la UMP Tengo un huevo de estas cosas A ver cuántas balas traigo 150 de AR A ver Hombre amigo Qué fastidio En serio Vamos a ir con esto Ya Pero la ANG 94 También pega durísimo Amigos lo bueno es que Le hemos dado Chupo Este de allá abajo Ah mira acá está La bestia Oye la SCAR Sí que te revienta Los oídos ¿No? Ese sonido No sé si Galena debería Mutearlo un poco Dice Dice ¿Por qué muestras tus shishis? Dice Porque no sé dónde ponerlas Bebé No sé dónde meterlas Así que pues Las nenas dicen Quiero salir Y yo las consiento A ver Por creer en ti Ay espérame A la bestia Ok Me quieren disparar ¿No? Ah sí Están ahí Espérate A ver yo En teoría tengo que bajarle ¿No? A la bestia A ver Hay un dúo que está por el otro lado Como que hay un dúo que está al otro lado A la bestia Ay mi madre Es en serio Oye no me sale la pared Qué asco Qué pedo Qué pedo ¿Por qué me eliminó de amigos? Dice Porque no jugábamos a lo mejor Bebé A veces suelo hacer eso Cuando no juego con alguien Pues lo borro No hombre amigos Ay tengo este Bastantes paredes Ay qué asco En serio Cómo no me sale la pared Ay Dios mío Pero no pasa nada Vamos a insistirle Le voy a persistir Vamos amigos Que puede Dice Yo buscando una hermosa como ella Y la encuentro Cuidado Ay mi madre Oye este flaco se ha parado duro ¿No? Oye Cuidado Va a venirte por el otro lado Flaco Buena 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 Buenísima Ahora falta Leonardo A la bestia Se está haciendo muchísimos kills Ni un brillo A la madre Es mi brillo Cuidado Ah tiene el M14 Esa arma es buenísima Solo los de Terán Creo que como que la hacen bastante bien Hola Miguel Saluditos Trabajalo Yo me acuerdo que la juega Ay vamos a ver Cuidado 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 No hombre amigo Uy se lo robaron Va Quedan solamente dos Vamos amigos Si se puede 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 ¿Estás creen que gane? Yo creo que si Pero si es un duo A lo mejor Pase algo Pero si no son un duo Yo siento que si va a ganar Ojalá que no sea un duo El que quede Parece que no es un duo No si son duos Están dando los dos a mi amigo A ver parece que si son un duo ¿No? Vamos a ver como resuelve el flaco Igual el flaquito se para duro No si son pinche duos Son duos los chicos Ah son duos amigos Invítanme los Voy a crear código de equipo Vamos a estar creando El codiguito de equipo ¿Va? Tranquilo Tranquilo Yo creo que aquí gana El que más se desespera Buena Vale, vale Si si la desespera Vamos a la bestia Oh La best Wow No hombre amigo Que tremenda jugada Se lanzó el Chaires Mi amigo Samuel Chaires No se porque no somos amigos Que pedo Ay no le mando a Sully Ahorita le mando a Sully Wow Que tremenda carriada Madre mía 11 kills 3000 de daño Que hermoso juega el flaco No hombre amigo Hay buenos duos Ya tenemos mi duos De San Valentín Creo yo Ah la bestia El flaquito se paró Durísimo Con todo y con todo Buena orden amigo Una más Ya una más Se merece el flaco Se merece una más Espera déjame cerrar esto 1, 2 Yo creo que ahí está bien Ranqueada Me dice No Ha sido bien Ha sido bien la partida Se paró bastante bien esto El amigo se paró Muy pero muy 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 Que bien juega Me gusta eso Buenísimo por el flaco Se están en tus escotes Hasta la cintura Me dice Hasta la noche Amigo La noche Te va a liar un poco Me va a querer un poco Hola Lenny Saludos Bienvenido Alberto Carlos Benavides Saludos Que extraño Dice cuando ayer Nomás salí con estos escotes Pasas tu pack No hay pack Amigos No hay pack Ya cuando haya Pues maybe Maybe hay pues salir Lo publicamos y todo Hasta en el correo En el comercio En todos lados Hola ¿Qué? Hola Lidia ¿Cómo estás? Saludos Bienvenido ¿Cómo me saludas? Hola Alex ¿Cómo vas? Saluditos Soy Luis Ramírez También saludos Hasta Oaxaca México Amigos No olviden apoyar a la mima Con su Con su Mi corazón Eso me divierte Eso me encanta Es una red Que te encanta Estoy borrosa ¿No? Ahí está Ya está Ya estamos bien Hola Marco Antonio Saludos Alex También saluditos Bienvenido Carlos También Alejandro También saludos Baby Bienvenido A ver Vamos de nuevo Ahora sí Ahora sí Me voy a poner las manos Ya Hasta que vergüenza La parte anterior Ni un kill conmigo Ni un brillo conmigo Vamos a ver Que tal sale ¿Va? Hola Que linda eres Soy Matul Ah Tú eres Matul Mi amigo Que lo que Bienvenido Hola Francisco Yala Saluditos Tony Chris Joshua También saluditos Bienvenidos A todos los que andan llegando Bienvenidos Saludame Hola Herson También saludos Feliz domingo a todos Domingo 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 Feliz domingo a todos Amigos A lo mejor Algunos salen Algunos tienen vida social A lo mejor Por ejemplo En Perú Que yo sepa Hay toque de queda O sea Yo cuando llegué Yo cuando llegué O sea Yo llegué de un país Donde Digamos Donde no había toque de queda Pues un país Un poco más libre En ese sentido Y yo me acuerdo Que cuando me escribí En el gimnasio Pues yo le dije al chico ¿Puedo pasar el domingo? Y él me dijo No atendemos los domingos Me dijo No se puede atender los domingos Me dijo Y yo dije ¿Pero cómo? Dije Si antes sí se atendía Y él me dijo No Estamos por el toque de queda Dijo Yo dije ¿En serio hay toque de queda? Y él me dijo ¿Tú eres de Perú? Me dijo Sí Soy de Perú Y ahí me acordé Pues no Que Pues eso Como que me Me sorprendió ¿Por qué no tengo armas? Con eso Son muchas Neptunes En serio Qué feas armas Dios mío ¿Cómo no piensan Oye en serio No Somolchaire se pasó De veras Muchas gracias Qué asco de arma Muchísimas gracias Mi amigo Bright Hunt Gracias a ti Le pones crema No bebecito Le pongo salsa XD No es un iluminador bebé Iluminador ahí Pues para Producir a las nenas Y así Hola Juan Carlos Saludos Ay me di cuenta de eso Pues amigos De hecho el día de ¿Cuándo salí? Hace dos días Creo que salí con mi hermano Para ver unas cosas Que tenemos pendientes aquí Y pues salí con mi hermano Y este Sentí el choque cultural Amigos Fue curioso O sea yo soy de Perú Pues como estuve pues Ahí en otro país Como dos meses Estuve por México Bueno en México en realidad Y sentí el choque cultural Amigos Sentí la diferencia Sentí la diferencia En el trato En el trato Por ejemplo Con los Por ejemplo Yo fui al banco Y entonces Sentí el trato Pues de ¿Cómo se llama? Del vigilante Pues de la puerta del banco Y entonces pues O sea como que Ahí sentí el choque cultural Dije No hombre Me di cuenta pues Al menos yo como que En Lima Yo reniego mucho por eso Porque yo siento que en Lima La gente no te trata bien Al menos en ciertos lugares Sí pues Yo como soy de San Juan Del Urigancho A lo mejor pues Como que no No se ve Pues no se ve Este El buen trato O el esmero Por hacerlo bien Por la atención al cliente Y entonces Quizás No sé Si yo viviera O quizás No sé Yo hubiera ido a Miraflores O pues a lugares No caros Quizás Ahí se vería Pues el buen trato Pero entonces Como que me di cuenta ¿No? El vigilante Como que me trató bien feo O sea Me trató muy indiferente En realidad Era como que yo le dije Hola buenos días Le dije con una sonrisa Porque pues yo siempre saludo Y el señor pues me miró Y me dijo Tu carga de vacunación Me dijo así Todo frío ¿No? Y ni siquiera me daba la cara Y yo dije No hombre ¿Qué es esto? Dije Y pues no sé amigos Como que eso Eso por ejemplo Eso yo Esa indiferencia En trato Pues yo nunca lo sentí En México Como que yo Pues preguntaba algo Pedía cualquier cosa Y pues Como que Se les veía el interés Pues ¿No? De escuchar Entonces Algo curioso En realidad Te amo Dice Y esos melones se comen Pues sí Bebecitos Son comestibles también ¿Por qué no bebé? Todo se come aquí No todos son así Sí no todos O sea Obviamente pues no todos O sea Por eso es que Como que yo Cuando fui al banco Pues estoy contando eso Pues ¿No? Cuando fui al banco Sentí esa indiferencia Bastante fea Por parte del Vizorante Pues ¿No? O sea yo creo que Pudo haber sonreído Haber dicho Hola buenos días ¿No? Yo no pido hablar Con él ni nada ¿No? Pero O sea De frente el flaco Me dijo Este Tu carne de vacunación O sea Ni hola Me dijo Yo dije ¿Qué pedo? O sea Que salude Mínimo ¿No? Pero venga Hola y ahora te saludos Por fin Por fin Mi comentario Dice Gracias Isaac Eres hermosa Me dice Muchas gracias Bebé Bonito saberlo Saludos Mi reina Saludos baby A lo mejor Pues yo Yo justifico eso Quizás por el tema De la De la zona Donde vivo Quizás Aunque no Aunque no lo justifica En realidad Pero bueno Pues A veces pasa No siempre pasa Nunca No es que es algo Recurrente Pero Se siente feo Pues Me regalas un No bebecito Porque no tengo Este pizarra Bebé Eh Vas a hacer turnio ¿Quieren que haga turnio? Pero ¿Qué podríamos regalar Bebecitos? Ah Yo podría regalar Pase elite Si hago turnio No sé si quieren pase Oli de la cruz Saludos Dices Carlitos También saluditos ¿Cómo estás Aparte de hermosa? Estamos bien bebé Estoy muy motivada En estos días Ya quiero Este Como que ando Haciendo mucho ejercicio Y cuando haces ejercicio físico Pues te motivas Es como que ya Digamos Este O lo que te pueda pasar Pues como que se te va Yendo y así Oli Polo Saluditos ¿Cómo brillan las nenas? Pues sí Brillan las nenas Más que mi futuro Fíjate ¿Qué parte de San Juan De Rigancho? Yo vivo por Bayobar Bebé Por Mariscal Cáceres Bayobar Por ahí yo vivo Pero yo al banco El que fui Fue el de ¿Cómo se llama? El de Zárate No sé si conoces Gran Chimo Por donde están los bancos Ahí fui No sé por qué Estoy dando mucha información Olviden eso Madre mía Hola Fernando Saludos Carlos Nieto ¿Qué tal? También saluditos Wainer Creo que es así ¿Te gustaría tener una dieta? ¿Te gustaría tener una dieta? De hecho sí De hecho como que Cuando me inscribí al gimnasio Este Me dijo Aquí el beneficio está En que también tenemos Un nutriólogo Y el nutriólogo Te va a ver Y te va a dar tu dieta Así que pues Yo por temas de dieta Y voluntad Yo siempre las hago En realidad Yo no me complico Con ese tema Es como que yo De voluntad Si tengo Lo único que me fastidia Es que a veces siento Que el día queda demasiado corto Y así Mali Dagner Saludos Me sueltas Entonces como que Ando bastante motivada Por eso Wainry Dice Wainry A la vez Te tienes un nombre único Bebé ¿Cómo estás en Google? ¿Cómo estás en un bebé? Así estoy En ¿Cómo se llama? En Google ¿En qué gym vas a estar? No voy a decir En qué gym voy a estar Eso sí no lo voy a decir Pero saca tu conclusión Por flacos Yo soy de San Juan del Origancho Mariscal Cáceres Ya pues saca ahí nomás Tampoco es que me voy a ir lejos Entra en la zona segura Si haces gym Allá pues por San Juan del Origancho Este Mariscal Cáceres Pues a lo mejor Por uno de esos gimnasios Porque hay como tres Así que a lo mejor Me ves por ahí Hola Yuri Saludos Me falta Nunca me saludas Hola Erwin Saluditos Oliver También saluditos Bienvenidos Besate enorme A cada uno Que está llegando Sobre todo pues a los chicos Que también están apoyando Ahí en vivo Con sus bonitas Me gusta Son reales Sí bebé Son reales Son esponjositas Oigan respeten Sí por fin Respeten Respeten Hola y robeiros Saludos Besos bebé Que tengo 23 años bebé Dice Como es de Perú Y para colme San Juan del Origancho Dice No se puede ir a otro distrito Pues amigo Es lo que hay Dice Como yo soy de San Juan del Origancho Sí yo soy de San Juan del Origancho Bebé Ahí nací Y aún todavía estoy por ahí Pues ya vamos adelante No en realidad Yo creo que lo que quisiera hacer Es irme a provincia Viviré pues allá En la parte sierra de Perú Ahí me gustaría Si Dios quiere Pues este año Pues ya termino mudándome para allá Pues no sé Me gustaría irme pues a otro lado En realidad No sé Siento que Lima Al menos en San Juan del Origancho Siento que todo es caro Y pues para lo que ofrece Pues digo No hombre En cambio pues allá Por ejemplo En Huancayo Yo siento que Huancayo Pues es bonito Por el clima O sea Hay árboles Hay mucho campo El cielo es azul Y todo Y pues yo lo siento Como que más barato también Entonces como que yo digo Venga Aquí sí Aquí sí como que sí Pues no Puedes pagar lo que tengas que pagar En cambio Lima Yo lo veo carísimo Sobre todo en San Juan del Origancho Oliveira en Perú Buenos saludos Ay mira chicos de Perú Están poniendo el gancho Donde la vida no vale nada Dice Los olvidados de Dios amigo Yo me acuerdo Una vez cuando Estaba estudiando Y pues no tenía cupos Y a mi colegio Me tuve que ir a un colegio Que quedaba por Jicamarca Y Jicamarca Bueno Esos son los chicos Que son de Perú ya Si conoces Jicamarca Has escuchado de ese lugar Pues vas a saber Donde queda Y en esos tiempos Pues Jicamarca recién como que Se estaba poblando Recién estaba llegando Internet O sea recién estaba haciendo todo Y pues yo me acuerdo Que a Jicamarca Lo conocían como Los olvidados de Dios Enemigo a la vista Y nos hacían bullying Por eso Yo llegué a estudiar En ese colegio Por unos tres meses Nada más Y ahí me salí Porque me quedaba súper lejos De ahí pues me Me cambié de colegio Creo que en un año Estudié Había un año Que estudié como en tres colegios Diferentes Y pues porque me estuve Cambiando y cambiando Por el tema de la distancia Y así Dice ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Ada Mi nombre es Ada Mira acá hay un flaco ¿No? A ver acá vamos a tener Enfrentamiento Vamos a concentrarnos ¿Va? Vamos a concentrarnos Ah mira Ah mira ya se lo bajó Al Chaires Mi amigo Buenísimo Yo solo le ayudo A lutear ¿No? Qué buen dúo somos ¿No? El amigo mata Yo luteo Buenísima Buenísima Padre santo Padre santo Saltero a la vista Saltero a la vista Saltero y motivada Ahí vamos Hola Alan Saludos Qué bonito nombre Gracias precioso No Es en serio ¿Qué pedo? ¿En qué momento? La bestia Tiene vista de halcón Ese flaco ¿Qué fue? Madre mía Qué asco Vista de halcón Tiene ese desgraciado ¿Cómo me vio? Ay al toque me dio el piso Lo enfermo ese Ayúdame amigo Porfis Hombre Le dio chupapi Por atrás Es apestoso Hombre amigos Dice ¿Cómo estás amor Estamos bien bebé? Hola Richard Saluditos Bienvenido Al en vivo Que tienes que mostrar Porque lo tenemos Otra vez Oye Qué feo Qué feo Flaco En serio Muchas gracias bebé Vamos a crear otro código de equipo ¿Va? Oye ¿Cómo es que tan rápido Me dio chupapi Ni siquiera se hizo notar El desgraciado 1-5-9-0-6-1-2 Código de equipo Para que vengas Y juegues Ahí Vamos buscando dúos Ya tenemos uno Tenemos un gran dúo Ahí Así que vamos a continuar Buscando La búsqueda impecable Ay mira Entró golemcito Bien Entró golemcito Para hacer video Muchas gracias Con este por entrar Hola hijas de la cruz Saluditos Si fuera mi novia Tendría unas buenas almohadas Donde acurrucarme Dice XD Te ayuda a subir Gran maestro Ah pues entra Entra con código de equipo Y le damos Vamos Hola Miguel También saluditos Tú eres un Pokémon Porque me encanta Dice Saludos El Pokémon Porque me encanta La bestia En Perú Come muchas palomas No No en realidad no Comemos mucho pollo Bueno al menos en Lima Comemos mucho pollo Somos polleros Fernando Ramos Muchas gracias Bebecito Por ser lindas 30 estrellas Usualmente pues aquí en Lima Comemos mucho pollo Palomas no No sé dónde han sacado ese meme O no sé por qué lo han dicho Pero pues usualmente O sea vas a ver Digamos que la gran mayoría De comidas es pollo Ya si te vas a la playa Pues ya disfrutas de los O te vas al sur Por ahí más o menos Pues ya Este te vas a disfrutar Pues de los mariscos El ceviche El pescado Y así Ya también es rico Ya pero es caro Y ahora pues con esto del petróleo Pues también se ha vuelto caro Hombre amigos Ha subido el limón también ¿No? Estoy haciendo todo de precios ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta por qué No me gusta vivir en Lima? Siento que es carísimo todo Dice Mueve las nenas Deditas amigo Hola Kena Saludos bebé Esos dos paraísos Dice Hola amigo Rivera Saludos bebé ¿Cómo están? Saluditos Bienvenido Jaremidas también Eres muy lindas Y me gustas Muchas gracias Saludos hasta Guatemala Las sacarías Besotes Bienvenido Para el royal El estilo de la batalla Vamos a ver si es que este año Nos llevamos a mudar Y nos vamos A la sierra Otro lugar donde también me gustaría irme O conocer O para vivir O no sé Por una temporada Pues me gustaría estar en Arequipa Tengo un amigo en Arequipa Y pues le tengo un bonito concepto a Arequipa Así que pues A lo mejor pues por ahí nos vamos Saludos hasta Guatemala bebé Fernando Santos También saluditos Bienvenido al en vivo Alex también Que hay un saludo hasta Colombia Samir también Juan Carlos también ¿Cómo puedo entrar al clan? Tienes que hablar a los mexicanos Bebé Ellos se encargan Yo les dejé ahí la potestad y todo Para que ellos se encarguen Ellos dirigen todo Yo solo pongo el nombre Nada más Si no tienes novio Llámame No tengo novio bebé No tengo novio Alguien ¡Ay! ¿Cómo estás Martín bebé? Que la que bienvenido Una pregunta Esos dos Dice De ello güey Le echa frío Dice Pues si esto Estamos iluminador bebé Ahí está De Sison XD ¡Hola Alexi! Saludos XD Donde la marque todo Gracias corazón Gracias baby Gracias por esas 35 estrellas Tare Amigos Haciendamos ¡Hola Alexi! Saludos Hombre amigos Es horrible esto Es horrible Cuando nos están matando Cada rato Si no hago ningún kill Vergüenza Dios mío Hay que hacer kills Tengo que hacer kills Amigo Si no hago kills Esto no tiene sentido Para mí 140 No me gusta tanto ya ¿Qué apuro dice? ¿Cuál apuro bebé? Te quiero besos Besos bebé Muchas gracias Saludos precioso Feliz domingo a todos amigos No sé que suelen hacer los domingos ustedes No sé si los sábados salen Y los domingos pues lo toman como domingos de resurrección O simplemente pues Trabajan también los domingos ¿No? Venga Saludos Hola hermosa Hola hermosa Hola hermosa ¿Cuántos años tengo? 23 precios 23 añitos Ay Dios mío Ya nos vamos por los 24 este año Juega Free Fire Te voy a mandar Dice Juega Free Fire precios Ah pero te vamos a dejar el amigo ya ¿Cuánto tengo? 600 Ahora vamos a concentrarnos Y amigos Como que me estoy pasando hablando Y eso es malísimo Por este tema De seguridad Vamos a ver como nos paramos duro Los domingos Dice A la vez No tiene que hacer el flaco Me pasas tu idea No soy mi idea bebé Sorry bebecito Si supiera mi idea te lo diría A las justas de mi nombre Y mi número de identificación Dice ¿Alguien juega solitario conmigo? Oye Alan Saludos ¿Cómo estás bebé? A ver espérate Mi amigo ya se ha ido Ah estoy con Golemsito Ah ya no estoy con Samuel Cierto Cambiamos de marido Estoy con Golemsito Tienes only No Cambiamos de duo amigos No me había dado cuenta Cambiamos de duo Saludos linda Persona de diosa Hola Christopher Muchas gracias bebé Thank you precioso Samuel García También saludos baby Muchas gracias por estar por aquí Que brillante Esa la bestia Igual que mi futuro bebé Igual que mi futuro Madre mía A ver Podríamos usar esta ¿No? La voy a ver Como que también le he visto Que muchos la usan Oye no tenemos chaleco No Y mi casco está pues Tampoco es un casco Como que motive Tampoco No sé si mirar el juego Puedes mirar todo bebé Aquí se ve todo Ay muchas gracias Me ha dado pared bebé Muchísimas gracias Golemsito Golemsito Ay si es cierto Golemsito juega muy bien Vamos a ver Como aquí le puedo ayudar También Para que no se sienta sola Ay mi madre Juraría que vi a alguien aquí Vamos amigos Vamos Salúdame Saludos A ver Vamos a irnos Para donde amigos Para abajo pues ¿No? ¿Cómo se irnos para abajo? Le lloro tan rey Saludos Gracias baby Charlie y Flores También saluditos Bienvenido al en vivo Ojalá que vaya todo bien Ah mira Ya conseguimos un bonito casco Falta este chaleco Ahora Espérate ¿Cuántos tengo? 800 monedas No se compra paredes ¿Va? Yo tengo unas 6 paredes Mínimo Pero hay que usarlas Pues no A veces me olvido Que tengo paredes Y me olvido también Que traigo el bucón Tengo que acostumbrarme a eso ¿Cómo se llama el juego? Se llama Free Fire El mejor juego del mundo Bebé El mejor juego del mundo Y no lo digo Porque soy influencer A ver, espera Me estoy yendo mucho de cara ¿No? ¿Hay un enfrentamiento? Sí, hay un enfrentamiento Hay un cadáver ahí botado Así que hay que tener Un poco de cuidado Uy, osito Y se están dando por acá Se están dando Y no consejos A ver No hombre, amigos Ah, ¿es en serio? ¿Es en serio? Ay, pero es que La reventó La reventó Oye, pero es en serio Ay, muchas gracias Por aquí Ay, Diosito Tenía miedo el flaco Pobrecito Tenía miedo Pero, ¿por qué tenía miedo el amigo? Tenía miedo Vale, vale Estamos bien Estamos bien Estamos en hambre Lo lazo Ah, mira Dejaron minas y todo Hay que tener mucho cuidado Con eso Vas a tener mucho cuidado Con eso Al menos El amigo nos regaló Pues, ¿no? Nos regaló Ahí su quincito Ahí le robamos ¿Cómo estás, Jacob? Saludos Ya llegué Dice ¿Cómo estás, corazón? Bienvenido, amigo Saludos, flaquito Gracias por estar por aquí Mira, tenemos un huevo de paredes Tenemos 10 paredes Como para no fastidiar Ni decir que Ay, no tenía paredes No, para no meter excusas Ni nada Vamos con esta mejor Ya Prefiero una vieja conocida Que una por conocer Ahora vamos ahí Ya la zona se está cerrando ¿Qué hubo, mamacita? Hola, bebé Saludos Hola, Luis También saluditos Eso te es Vale, a los amigos Ay, no tengo mira, ¿no? Toma Ah, mira Justo cuando no tengo mira Acá ya me dan la antena Ya va Ya tenemos mira, amigos Ya tenemos mira ¿Por qué sos tan hermoso? Hola, Johnny, bebé Gracias por las 10 estrellas Me hicieron con cariño, quizás Me hicieron con amor Me hicieron con muchísimo amor Soy un amor de persona Hola, Paulino Saludos Gracias, bebé Pan de Dios, amigos Soy un pan de Dios Hola, Alex Saludos Ay, mi amigo Liubio ¿Cómo estás? Saludos El otro día Dice ¿Cómo estás, bebé? Saludos Muchas gracias nuevamente Por estar por aquí Ya basta, Freezer María, saludos También reina Bienvenida al en vivo ¿Cuántos años sin pareja? Dice ¿Cuántos años sin pareja? Eh, pues No tengo idea A ver Si contamos desde mi nacimiento ¿Eso cuenta o no? Es que esa pregunta No va, creo yo O sea, no sé cómo contestarla Alejandro Leiva Muchas gracias, bebé Thank you, de veras Thank you, thank you so much A ver Esa pregunta de cuántos años sin pareja No sé No sé cómo contestarla O sea Ay, yo tengo 23 años Yo tuve mi primera Bueno, mi primera salida Entre comillas Fue a los 17 años Tirando para 18 Entonces Como que ahí tengo 17 años inactiva ¿Va? O sea, sin pareja 17 años Y pues de ahí Yo creo que si le sumamos Unos 3 años más Unos 20 años Se harán sin pareja Pues no No sé cómo se contesta Esa pregunta Dios mío No sé cómo contestar Esa pregunta Ya que 20 años sin pareja Pues no O sea, 3 años Experimentando relaciones Quizás por ahí ¿No? 3 o 4 años Quizás De una vez No sé cómo se puede Responder esa pregunta Hola, Seiko Saludos ¿Cómo estás, bebé? Bienvenido Cuántos años sin pareja ¿Cómo se responde esa pregunta? ¿O está mal fundamentada la pregunta? Ah, no lo sé Saludos, Héctor Christopher Bienvenido, bebé Bienvenido Ah, pues como que dice, ¿no? Ya estuve más de 20 años Soltera ¿Por qué no puedo estar Más tiempo? Enemigo a la vista No, la bestia Ah, eso empecé Súper tarde En las relaciones, amigos Creo que mi primera relación Creo que fue a los 19 años Mi primera relación seria Veo, pues, muchas Incluso mi primer beso Gracias, Paulina Muchas gracias El bebé Paulino Que en ZZ Envió 50 ricos Besitos Saludos desde Monterrey México, México Hermosa Saludos, bebé Hasta Monterrey Bebesito Que hermoso Monterrey Gracias, Emerson Rafael Muchas gracias Salude desde Barcelona España Eh, saludotes Hasta Barcelona España Un beso Téname, bebé El país De la Federación Club, ¿no? Fútbol Club Barcelona Muchas gracias, bebé Llegó el lechero Hola, Benjamin ¿Qué tal, coplaco? Bienvenido Gracias, bebé Muchas gracias Dice, claro que sí, muñequita Dice Gracias, bebé ¿Pongo? I don't know Hola, Jonathan Reyes Jesús Viceño También saludos Buen amigo Hoy había un flaco Mira, ahí está uno que está cayendo Hay un chiquito que está cayendo El amigo no es Buena, 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 buena Buenísima Buenísima Vamos arriba Hay un token cayendo Vamos a ver si podemos darle chupar Había un flaquito que estaba cayendo Como que lo vi por ahí en el cielo En el cielo azul De las montañas Hola, Alex Hernández ¿Qué tal, baby? ¿Qué tal, baby? ¿Qué pasó, baby? ¿Dónde está el otro flaco? Hombre, amigos ¿Juraría que aquí había un flaco que cayó? ¿Se espector o el amigo? ¿Qué pedo? ¿O está en la casa? No sé por qué, pero... Pero presiento que el flaco está en la casa Paulino, corazón Muchas gracias a nuevo, bebé Muchas, muchas gracias Gracias, bebé Espero yo también Yo quiero hacer kills nomás No espero ganar en realidad Quisiera hacer un mínimo de 3 kills Este es mi mínimo De ahí voy subiendo a 5 y así Pero es que me frustro mucho cuando no hago kills Ya, pues si gano, pues ya super Por ejemplo, la partida anterior Ganamos por la tremenda carriada Y el buen marido que conseguimos El Samuel Chaires Te mandé el Instagram Espero lo veas Gracias, Aiko, bebé Ya, seguro cuando termine en vivo Pues ahí me pongo a contestar mensajes Oye, ¿a ti no te gusta el chaleco? Habrá algunos especiales ¿Cómo estás, Andrés? En ese saludos Un beso, bebé Bienvenido ¿Cuántos pretendientes tienes? ¡Carambas! ¿Por qué? Pestoso ¿Cómo me cae? ¿Cómo me desagradan Esos chicos que juegan con trancotirador? En serio ¿Qué duro? ¿Para que de lejos? Pues de lejos te meten la bala De lejos te vuelan la cabeza Te destapan el cráneo Con una facilidad Eso es muy frustrante eso, amigos Al menos para mí Ay, se quedó en off Se quedó en off el flaquito Ok, se me está cayendo esto O sea, ya no estaba jugando, ¿no? O sea, no sé qué le pasó Se le detuvo aquí algo el flaco Vamos, vamos, vamos Ah, por acá hay uno Ah, la bestia Saqué al bucón por las puras Por las rutas del centro He sacado al bucón por las puras Tamales Tamales ¿Para dónde nos vamos, amigo gole? ¿Para dónde nos vamos, golecito? Joder, su madre No fastidies Espérate, vamos por otro lado ¿Ya? Vamos por otro lado Llevo a tu marido ¿Qué tal, José Miguel? Saludos María, también saluditos Paulino, también saluditos Ya se empezó a hacer en Instagram Gracias, baby De hecho, yo creo que la próxima semana estoy subiendo fotito ¿Va? Quiero recuperar mi forma Y le estoy metiendo ganas, amigos Estoy muy motivada Así que pues, vamos a darle con todo Y el video que vamos a grabar No me acuerdo, bebecito No me acuerdo, bebé Hola, guachitos Saludos Ay, por aquí hay una ¿Es en serio? Qué pedo No le levantó nada, ¿no? O sea, es como que le estoy disparando por las curas Ah, no pasa nada No pasa nada Lo veo como que muy sensible Hola, María Luque Saludos Salta, me dice Hola, Diego Saludos Pronto mi país Dice, amigo Por favor, no hagas No mandes links, por favor ¿Va? No mandes links, amigos Please Máncalo, silencio Ah, no te olvides Tomarme en cuenta Como tus pretendientes Ah, tú eres mi marido No, hombre No sé cuántos pretendientes tengo Uy, Neptuno No sé Yo siento que Yo siento que El flaco O sea, mi dúo El golemsito Le estás aso... ¡No! ¡No! Ay, no puso la pared Tamales ¿Por qué no sale la pared? Dios mío Es en serio Tranquila Ya se murió el golem No, golem No se va a morir O sí Tamales ¿Quién te está disparando? Ah, ese desgraciado está buggeando Mira Pestoso No, golem Si tú ya no No, no, no No quiero No quiero No quiero ¿Quién me está metiendo las balas? Ah, siento como que Hay una... Ah, esa pescosa de allá ¡Pola! Oye, es que es en serio No me sale la pared Dios Estoy poniendo la pared ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Vale, voy a meter doble pared Ay, menos mal Ay, subimos X Lo recuperamos mi heroico X Bueno, al menos hice mi mínimo de tres que dije Y dije, quiero hacer tres kills Hice mis tres kills Ya, venga Salió bien, amigos Oye, ¿pero qué hace? Que no me salga la pared ¿Qué pedo? Tamales No sé Yo creo que es el ping Yo creo que es el ping Muchas gracias, bebé Gracias, golem Va, otro dúo ¿Va? Madre mía Vale, comillas, saluditos Esa palabra me gusta Tamales Dice Es que ese en vez Es como que cambiarle Y no decir lo otro Vamos Compartir de hermoso Solo porque sí Espero te sirva Gracias, mi amigo Joico Besos, bebecito Muchísimas gracias Ay, mira Acá estamos con otro marido Él es nuevo Es un nuevo marido Vamos a ver cómo les va Vale, bestia Hemos recuperado a mi heroico Yo pensé que no iban a recuperar O pensé que no iban a tomar Un poquito más de tiempo Pero al final salió bien Eso es bueno Quiero que me dé Quiero que me dé El chiquito Dice Hombre, qué asco Eres manca No sabes jugar Se lo muestra Dice Pues sí sé jugar, amigo ¿Quieres pvp o qué? Yo te acarreo Dice Ya llegamos heroico Ya como que estamos bien ¿Qué te echas en los chichis? Pues me echo iluminador Para que brillen las nenas Alguien más romero Saludos No, por cierto Hay una actividad Que Garena dejó Y eso no sé cómo hacerlo Por ejemplo La actividad consiste En que juegue en dúos Y haga 5 kills mínimo Con la MP40 Cobra Ahora Lo que yo quisiera saber Es ¿Quién quiere O sea, cómo lo hacemos? Lo hacemos en salita En 4x4 En 2x2 ¿Puede ser? O sea, en 2x2 Y alguien pues Que vaya conmigo Tiene que tener La MP40 Cobra Al máximo Bueno, en realidad No, sí Tiene que tener La MP40 Cobra Al máximo ¿Alguien tiene aquí La MP40 Cobra Al máximo? Para hacer esa dinámica Hacemos un 2x2 Porque pues La arenita pidió eso ¿Eres de dónde, reina? Yo soy de Perú, bebé Hola, Diego Saluditos Quiero un PPP Dice Como tú tienes varios maridos Yo igual tengo varias mujeres Dice Hombre Suena feo, ¿no? Suena horrible eso Solo 5 Ah, no lo tienen A ver ¿Quién tiene amigos? La Cobra Al máximo Por favor, va A ver Quiero saber cuántos son Para poder hacer ese tipo de dinámicas O si no, hacer otra dinámica Mejor, va No sé cuántos tienen La MP40 Yo tengo el nivel 4 Hola, soy nuevo Yo no, dice Yo no tengo Su En serio Mira, vamos a hacer esa dinámica ¿Ya? Para jugar a hacer un 2x2 Y pues ahí nos damos Hay que vestirnos como marido y mujer Y vamos a vestirnos así Duo y Dua, ¿va? Vamos a vestirnos Bueno, en realidad Solo se dice Duo No sé por de dónde salió la palabra Dua Pero me imagino que Pues para diferenciar Que es mujer, ¿no? Pero en realidad La palabra Es Duo Distintamente del sexo, ¿no? Pero pues venga Así que vamos a estar haciendo Este, esa dinámica Ya vamos a vestirnos de Duo Así tú me vas a hacer Duo Con tu ropa Yo te hago Duo Con la mía Y pues nos vestimos Y si tienes la Cobra Pues ahí jugamos Un PvP De 2x2 A full Cobra, va A full Cobra Si no tienes Amigo, supéralo Yo tengo una cuenta Donde tengo la MP El máximo a las ¿En serio, Rivas? Ya pues, flaquito Le hacemos Le hacemos Le hacemos Le hacemos Hola Alex También saludos Flaquito, bienvenido Voy a vestirme de chica Ya, para esa dinámica Voy a ser la Voy a ser la mami Así que pues vamos a vestirnos Insanity Muchas gracias, baby Gracias, precioso Vale, vamos Vamos a hacer esa dinámica Gracias, bebé Muchas gracias Por el apoyo Barrero El bebé Gracias, bebé Besote, precioso Muchísimas gracias Para ese apoyo, bebé Besos Dice No te conformes con uno Tienes varios maridos ¿Verdad? Yo digo marido Mis dudos Con los que juego No, los maridos De verdad se imaginan A la bestia Hombre, amigos Que voy a poder Si a las gustas Con uno Nomás se puede Imagínate Con varios Nombre, amigos Por eso es que yo digo O sea, los chicos O personas que son infieles ¿Cómo le harán, no? ¿Cómo le harán para Para sostener Varias mentiras Con varias relaciones? No solo eso ¿Cómo le harán Para que la Para que su relación Oficial Crea aún Que es la oficial, no? O sea, eso es Arte, ¿no? Es el arte de mentir Pero como quien dice Un querido amigo Llamado Juan de Marco Lo dijo bien claro Uno no puede mentir A los ojos de su amada Entonces por eso Yo creo que cuando El día en que mires A los ojos de tu amada Yo creo que va a ser Imposible mentir Cuando te resulte Imposible mentir Vas a saber Que ella es la verdadera Pero si la mientes Con facilidad Pues vas a saber Que no Hombre, no Mio Las infidelidades Ahora hoy en día No son No lo pueden hacer Cualquier persona Madre mía Hola, mamacita ¿Cuántos están tus limones? Me dice Están carísimos, amigo XD Ya mismo explota esos globos No van a explotar, amigo Están ahí las nenas Están ahí las nenas Eso es sencillo Todos se basan Complacerla a todas Lo que sucede Es que no todo el mundo Es monógamo Y eso es normal Complacerla a todas Por eso, pues, flaco O sea ¿Cómo complaces a todos? La bestia Es que para mí Eso es un arte Para mí eso es un arte Tremendo De estar mintiendo Lo siento que es complicado O sea No sé Pues no Imagínate Ponte que ya Estás con tu trampa Ya llegas a tu casa Abrazas a tu esposa Y lo peor de todo Es que le haces creer A tu esposa De que Pues es la única ¿No? O le haces creer Con detalles A tu esposa De que solamente Pues tienes ojos Para ella Que la amas Y todo Y al final Pues estuviste Hace unos minutos Como otra persona ¿No? A la bestia O sea Psicológicamente ¿Cómo te debes sentir? ¿O no sentirás nada? ¿Te dará igual? ¿O qué será? ¿No? ¿Qué pensarán? Dios mío Me gustaría hablar Un día con un infiel Y decirle ¿Por qué lo haces, amigo? Así todo inocente ¿Por qué lo haces? Yo me acuerdo Una vez cuando estaba jugando Estaba jugando aquí Pues en dúos y así Y cuando tenía Mi configuración impecable Cuando tenía Una bonita configuración Una bonita sensibilidad Cuando pegaba todo rojo Estaba jugando en dúo Creo En solo Creo que era en solo Y entonces Me acuerdo que maté a uno Lo maté Ah, no, eran dúos Lo maté Y después le hice emotiza Y le hice una emotiza O sea Que duró varios segundos Y después El flaquito Entró a mi directo Y me dijo Yo estaba A mí me mataste ¿Por qué me hiciste emotiza? ¿Por qué me hiciste emotiza? Algo así Y él pues me insistió mucho ¿Por qué lo hiciste? Me dijo Y me sentí tan mal Y desde entonces Como que ya no hago Ese tipo de emotiza Ya es como que A veces lo hago Pero solamente hago esto Pues, ¿no? O sea Esto Y ya está En cambio El otro flaco Sí lo había emotizado O sea O sea De una forma ¿No? Más risible Y así y todo Entonces Me dio muchísima pena Esa pregunta ¿Por qué lo hiciste? Me dijo Es que en serio Se siente Me sentí tan mal Pero venga Cosas que pasan Hola Arturo Saludos Meto Flores Que talco flaco Saludos bebé ¿Por qué lo hiciste? Y lo mismo Yo pregunto Bueno ¿Por qué lo hacen Los infieles? ¿Por qué lo hacen? Madre mía Muchísimas gracias David Rojas Godoy Bebé Muchísimas gracias Por ese apoyo bebé Gracias bebecito Gracias precioso Muchas muchas gracias Bebé Thank you Gracias por estar por aquí Hola hija Susatina También saluditos Oye no te inventes Están bien grandes Me dice Pues sí amigo No las he inventado En realidad Ahí estaban Quizás por el remordimiento Es que sigo Porque eres inocente Quizás por el remordimiento Es que sigue Porque eres inocente Es un remordimiento Es pena No hombre Es en serio Qué asco No me levanta la Mira Gracias flaco Gracias bebé No hombre Yo desde que esa salida Que tuve Yo sabía que estaba mal Ahí y todo No debí No debía hacer eso Que hice Qué asco Dios mío Creo que se le pasó La mano al inflador Me dice XD Jajajaja El holazo ¿Cuántos años tienes? Tengo 23 O sea prácticamente Me está llamando O sea Si no A lo mejor Es eso Que la gente Piensa que eres inocente Y no se da cuenta Y por eso miento Pero ahí está el detalle Por eso no se da cuenta Dios mío Madre mía Eso pregúntale a los señores Que están en tu directo De 30 años a más XD Hombre Oh pero En serio Qué triste O sea no sé Para mí eso es muy triste Uy Neptuno Para mí eso es muy triste Amigos Para mí eso es muy triste O sea De que No sé Engañan de esa manera Y fijan Todo en normalidad ¿No? Y cuando la esposa Se da cuenta Pues ¿No? Y decide terminar El esposo infiel Pues Le ruega ¿No? Y le dice Pues no Quédate No Que no Que sí Yo te amo Y tú el pedo Pero venga O sea Ya O sea ¿Qué has hecho? O sea Dios Madre mía Hay que tener Como quien dice Hay que tener huevos Para hacer eso Dios mío Cuatro meses Dice ¿Qué pasó? Hola Maximiliano Saludos Jonathan Lima Saludos Oye te dejaré de seguir Porque no me salidas Ni respondes ¿Qué pasó bebé? No Es culpa bebé Muchas de esas personas Toma como un logro Tener a otra persona Si sabes el daño Que le puede hacer A la otra persona No sé si logro En realidad ¿Qué logro es ese amigos? ¿Qué logro es ese? No sé Yo solamente quisiera Entender a veces eso Así como el niño Me preguntó ¿Por qué me hiciste Monizano? ¿Por qué lo hiciste Es que en serio No tiene una respuesta ¿Por qué lo hice? Si no me hizo nada malo Solamente desapareció ahí Y ni siquiera Me hizo stream sniping Ni nada Yo le hice emotiza Me sentí tan mal Con ese niño O niña Al que hice emotiza Y lo mismo Lo mismo le pregunto Le pregunto A los esposos infieles ¿Qué lo hace? Muchas gracias Hey hey Muchísimas gracias bebé Carlitos Bienvenido Bebecito Gracias bebé Un beso de corazón Muchísimas gracias Por ese tremendo Apoyo de nuevo Con una persona Sin fieles Porque hay algo En relación Que no funciona Esa es la mayoría De las razones ¿Ok? Ya pero para eso Lo terminas Pues ¿No? Para eso Lo terminas Pues Para eso Para eso Se conversa ¿No? ¿Sabes qué flaquito? Mira ya Yo no me calientas Como antes Yo necesito Pues ¿No? Yo necesito Motivarme Pues ¿No? Lo terminas Pues ¿Por qué le haces Perder tiempo A la flaca? Pues en eso yo voy Es tan difícil Terminar ¿Es más fácil Engañar Que terminar ¿O qué? ¡Ay! ¡Entró el chaco! ¡Ay! ¡Buena! Menos mal Tira medio botcito Este flaco ¡Ayuda! Sí, sí, sí Agua el flaco Disculpa Disculpa Papi Disculpa Amigo Tenía que Que resolver eso ¡No! ¡Es en serio! ¡No la había revivido! ¡No la había agarrado El flaco! ¡No la había Agarrado El flaco! ¡Tá que yo! Lo siento amigo Papi Lo siento Bebé Disculpame Corazón Es perdón Perdón Bebé Perdón precioso Lo siento flaco Taque Según yo Según yo Te estaba reviviendo Comparito Perdóname Perdóname Bebé Madre mía Espérate ¿Nos vamos para dónde? Tengo que revivir a mi flaco Tengo que revivir a mi dúo Tengo que revivir a mi marido ¿Dónde hay tienda? Tamales Lo dejé solo No hombre ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo dejaste morir? ¿Por qué lo hiciste? Esa pregunta es bien triste Dios mío ¿Por qué lo hiciste? Perdón bebé Disculpa Taque Según yo Pensé que No hombre Mira ahí viene el hombre Todo depende de esto 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 Vamos Corre 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 Claro Claro Siempre la misma Ya cambia La juega con ropa Que te tape Valórate A mí me valoro Flaco Qué pedo No te sigo Nunca respondes Dice María ¿Qué pasó bebé? Dios mío Ahora tiene que decir ¿Por qué lo hiciste? Sí No hombre Disculpa bebé Perdóname Perdóname bebé Me dejé a mi marido morir Se desangró Se desangró Venme delante Uy diosito Hay una enfermedad Hay un nodo de rojo Ahí Cuidado Esto va a estar Bastante complicado Voy a vivir a este marido Va a costar la vida Dios mío Sobre todo por una Negligencia mía Madre mía De dónde viene Oye qué asco De dónde viniste Pestoso Vas a morir amigo Va Bueno igual salió bien Como quiera salió bien Deja su bonita reacción Amigos Por eso Epa 23 Nada mal Disculpa flaco No quiere dejarte Por esto Perdóname bebé Hola y diablillos Saludos Hola y Nico Saludos Saludame a la perfe ¿Cómo estás Nico? Gracias bebé Muchas gracias por haber jugado conmigo Vamos con otro marido ¿Va? Otro marido Que sea fiel Porfa 2203 712 Ahí está 2203 712 Que venga Entre otro marido Que sea fiel ¿Va? Karma Dice Vale vamos Salas son duras Paola ¿Cómo estás reina? Va Estamos con el bal Más con el flaco Hola Brandon Saludos bebé Disculpa Nunca respondes Recién te sigo Disculpa No te preocupes Reina Bienvenida Yo soy marido único Hoy me mató el ¿Quieres jugar bebé? Hola hermosa Mil bendiciones de Colombia Hola saludos hasta Colombia Besote enorme No hombre Estábamos ahí hablando De los infieles Estabamos ahí preguntándonos ¿Por qué lo hacían? ¿Por qué es tan más fácil Mentir que terminar? Una pregunta bastante interesante Si alguien ha sido infiel Por favor puede responder ahí Ayudaría muchísimo Compartiendo tu experiencia Para los inocentes Como yo Inocentes o ¿O qué se llama? No inocentes creo yo Si no como que quieran Creerse La verdad Carlos Reyes Bebé Muchas gracias por esa linda Cien estrellas Gracias bebé Así que si alguien ha sido infiel Por aquí Para el royal El estilo de la batalla ¿Por qué se te hace más fácil Ser infiel Que terminar una relación? ¿Por qué? ¿Qué hago? ¿Por qué? ¿Qué? Aparte No hay su experiencia Para que las inocentes Como yo No vuelvan a caer Ahora vamos a ver qué pedo Ahora que dice Por esto Pido dice Por ser hombres Teniendo dos mujeres Pero Los hombres no tienen nada Ya va Con esto Uno es infiel Pero estúpido La bestia Vamos a ver qué dice Octubre 167 También persona Y te cree placo Pero puede compartirte Con Steve Dice Ay verdad Steve no está No, no le he visto El Steve por aquí Pac-Man se resuelve ayer Y Tadashi no lo reconoció En serio Hombre Yo si al Pac-Man Lo veo con cabello corto No lo voy a reconocer O sea es mucho maquillaje No, en realidad Me pongo polvito Porque me empiezo A brillar Mi frente me empieza a brillar No me gusta Eso esté brillando Lo único que tiene que brillar Aquí son mis chichis Entonces Caramba Es en serio Qué brillante Dios mío No puedo morir de esa manera No puedo morir de esa manera Marido Resuelve eso Porfa No, vale Es mi marido Más manco también Aquí dice No, no, no Perdón Blanco Perdón Lo siento No, no No, no Caímos mal Caímos mal No, ahorita vamos a leer Vamos a repetir el plato Papi Vamos a repetir el plato Vamos a repetirlo amigo Vamos a repetir esto Vamos a recalentar el asunto Vamos de nuevo Disculpa bebé Disculpa preciosa Vamos de nuevo bebecito Vamos de nuevo Hola Blanco Saluditos ¿Quieres ser mi novia? Mañana me preguntas eso Mañana voy a estar más sensible Así que Mañana a lo mejor Consiguimos marido ¿Te gustan los animes? Sí Sí me gusta Mi amigo Brandon Azcal Te dejó de seguir Porque dice que no lo saludas En serio ¿Por qué le perdón de mi parte? Para mí Es inocencia pura Dice Igual Supongo que les gusta La adrenalina Eso de crear Con la zozobra De que lo descubran O por el mismo machismo Infundado de ser pequeños Hay muchas razones El machismo Justifican en fidelidad Hombre amigos No pero Es que es No sé Es curioso Me gustaría saber eso Soy demasiado inocente Pero en realidad Yo no sé No tengo nada Yo me doy cuenta amigo Esa es cuando me ¿Cómo se llama me? Para el royal El estilo de la batalla ¿Se marchó? Cuando me ¿Cómo se dice Esa palabra? A la vez Se me fue la palabra Cuando ¿Cómo se dice Cuando la gente cree Que no te vas a dar cuenta? Cuando me subestiman Ahí está Cuando me subestiman Demasiado No O sea Es un problema También Es que uno piensa Que a mí no se da cuenta Pero siempre se da cuenta Amigos Te pareces Dice Te pareces mucho ¿A quién bebé? Te pareces Muchacha Akami de Street Fighter Chécalo En serio Akami de Street Fighter A ver Akami Street Fighter Ajá Epa Mañana salimos en trenzas Ya Mañana me pongo trenzas Y me pongo algo ¿No? Podría ser Linda tarde Hola Rodrigo Saludos Mañana es día del amor Y la amistad Y no tengo con qué regalar Dice ¿Con qué regalar? Mañana va a ser directo bebé Puedes pasarte aquí conmigo Hola Yedri Saludos Alexis También saludos Baby Bienvenido al en vivo ¿Por qué no te pones Personaje de mujer? Ah es cierto ¿Por qué no me pongo Personaje de mujer? Porque no me gusta Como grita la flaca Muchas gracias Thank you Gracias baby Gracias por las estrellas Bienvenido Feliz domingo Y feliz Dice que futuro Día del amor Y la amistad Dice Te brilla la shishi Sí también Aquí todo brilla bebé Hasta mi frente Pero ahí mi frente Pues le pongo más Ahí se no entra el brillo Hola hermosa ¿Me saludas? Claro bebé ¿Cómo estás? Dice Amor Vives un amigo Saludos bebé Hola bien Dice flaco XD Hola Dito Hola Francesca hermosa ¿Cómo estás reina? Besotes Saludos a todos Lista para el Super Bowl ¿Cuál es el Super Bowl? ¿Cuál es eso? ¿Cuál es esa? ¿Oli me saludas ayer? Claro bebé ¿Cómo estás? Por plástico ¿Cómo sabes amigo? Lo has tocado Has puesto el plástico Ahí según tú ¿Qué te hace creer eso? Muchísimas gracias baby El bebé Brian Mat envió 75 ricos Besitos Gracias bebé Brian Un beso a tu corazón Muchísimas Muchísimas gracias Por ese apoyo Eres un amor de persona A ver Vamos a tratar de hacer Que esto vaya bien ¿Va? Yo ando comiendo Sopa de mariscos Y apenas voy a la mitad Ya estoy lleno La sopa de mariscos Es rico bebé A mí me encanta Me gusta mucho Esa sopita Pechonalidad Dice Para una rusa Esa la bestia Para una rusa Un minuto de silencio Por los soldados Caídos de mañana Oye sí A la bestia Hombre amigos No quiero verlos ahí No quiero verlos en TikTok XD Hombre Mañana los TikToks Que van a ver Respecto a eso Uy osito Mucho cuidado amigos Mucho cuidado bebé Ahí no va a salir en TikTok amigo Con tu enorme osito de peluche Y tus flores entre las patas Madre mía ¿Cómo que buscando dúo? Ya no quieres tú dúo Sablas en serio Dice ¿Y no estás pues amigo? ¿Quién te reemplaza Si no estás? XD Ja 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 A la bestia ¿Tienes only? No bebé Tenemos only aquí Subido dos kilos amigo Estos dos kilos Han afectado Mi seguridad Para poder tener un only Así que hay que bajarlo Amigos Ando motivada amigos Ando motivada Y ya de hecho La próxima semana Empiezo un gimnasio Voy a tunearme Voy a ponerme bastante Sí Muchas gracias bebé Thank you El bebé Montenegro Castro Gracias mi amigo Montenegro Castro Besos baby Muchas gracias para el apoyo corazón Para segundemelo Dijeron soldado caído Me apunto yo Dice Estos dos kilos se fueron Me dice No yo quiero Yo quiero Yo quiero tunearme amigos Lo que pasa es que yo tenía Mi cintura De 65 Va Y esa cintura Aumentó pues Y a mi no me gusta eso Entonces pues hay que Bajar ahí Hay que moldear Esa cuestión Para ver los insanos Bueno Para poder lucir La tanga Poder lucir Los escotes Hasta abajo Bueno Entonces como que Me volteo insegura Ya Yo sé que quizás A lo mucho No son muchos kilos A lo mejor otros Pues suben bastante 5 o 10 kilos Y les son Es difícil bajarlos Pero pues No sé A mi pues si Personalmente Me afectó Así que pues vamos Y dice No solo aumentó Tu cintura Dice Me inflamé Toda la bestia La verdad Me vas a terminar Es este Me hambre Estoy que pedo No te voy a terminar Plaquito No te voy a terminar Amigo Cuidado Vamos a quedarnos Ahí bebecito Ay bebé Salúdame ¿Cómo se llaman tus amigas? Mis nenas Se llaman Adas Y la otra Así se llaman Así meritó Vale vamos Adame Me caso contigo No quiero Mira atrás Intentando que Adame De un cupón Ay como estás Kevin Me habías dicho Hablaste con los decanos Algo así bebé Ya aprende a jugar Dice ¿Qué aprendiendo Pues amigo? Esto no nace Naciendo sabiendo ¿Qué pedo? Alí Jorge Saludos Bienvenido Al en vivo Ponte modo chacalita Me dice Va hay que ponernos chacalita Vamos a irnos de dúo Ya vamos a vestirnos de dúos Amigos Vamos a vestirnos de dúitos A ver qué es lo que pasa Qué es lo que sucede ¿Puedes dar una vueltita? Claro bebé Ahí está la vuelta Una Y dos Y para que estés contento bebé Vamos amigos Ya ¿Tienes bra? No Bueno Si tengo Pero no traigo puesto O sea Si me preguntas Si tengo Si ahí están los cajones Pero no me gusta usar bra En realidad Me gusta que estén libres Que se sienta ahí la brisa Hola bebé Y la hermosa Saludos reina Bienvenida al en vivo Bienvenida preciosa XD Vamos Si pasas watts Por dos mil estrellas Sí bebé Claro que sí Estoy en Facebook o Google Estás en el paraíso bebé Le vamos Pilas Pilas ¿Puedo ingresar a tu clan? Habla con mis decanas Porque ellos se cargan de pulo Ellos se encargan de todo Y chicho Tararara Va Ada Se invita a Machu Picchu Hombre Steed Yo te invito Pero vente Pues Steed Vente amigo Si has apero Avísame O sea que yo Tu país no me recibió bien Tu país Steed querido No me recibió Para nada bien Yo ahí Con la intención de decir Mira voy a visitar Voy a conocer la tierra De Steed Pulido No hombre Soy hola Dios mío Madre mía Así que mejor ven tu Steed Yo no voy Hola Jesús Saludos ¿Cómo estás? Bienvenida Saludos a Durango Precios a saludos Un besote está Durango Abrígate Que hace frío por allá Hola fans No hay bebé Carambas ¿Qué me pegaron? Ah la bicha ¿No? La venenosa ¿Cómo es ese apestoso Que está fascinando? Vamos por acá A ver No sé si el amigo Va a caer así No Es que son enfermos Son este Camperos Yo con camperos No me gusta enfrentarme Pero el flaco Quiere irse O sí La bestia Es que de veras Los camperos A mí no me hacen ilusión Enfrentarlos Porque Siento que tienen Más ventaja Igual podría yo Usar como Distract Carambas Apestoso No me sale La pinche pared No me sale la pared Hola y mena Saludos Bebecito Oye Vengo a México Te pago los pasajes Por tal de verte Hago lo que quieras Me dice Ya estuve en México Bebé Y hace unos 4 días Creo que me regresé Ya a Perú Y pues no sé Volvería a México Quizás más adelante Muchísimo Más adelante Quizás En el momento Pues no Saludos a Ecuador Dice Saludos Agrégalas Ah ya Esa es la MP Ah es cierto Íbamos a hacer La dinámica De la MP Camales Me he olvidado A ver Pero vamos a hacer Esa dinámica Bebé Esturribas Me recuerdas En un rato Va porfis Bebé Me recuerdas En un rato Lindas boobies Dice ¿Cuándo se salen? Se salen Cuando se sienten Inseguras Ahí se salen No, no Quiero salir De ese pack Se suma uno No Pero de momento no Aunque parece Que es un poco Inofensivo ¿No el amigo? Dice Pero es tu culpa Por no vacunarte Dice Steve Hombre Steve No Yo tengo miedo Tengo mucho miedo A tu aeropuerto Amigo Tengo miedo Muchísimo miedo A tu aeropuerto Así que A la frontera Nomás Steve A la bestia Hola hermosa Hola bebé ¿Cómo estás? Tengo miedo Del aeropuerto El Dorado Dios mío No ha sido nada lindo conmigo Hola Fernando Díaz Saludos Te metiste mucho silicón Dice No bebé Que silicón amigo Sería bonito ¿No? Se podría tener la potestad De poder hacer Meter cosas ¿No? Ahí Susanar ahí Las carencias De uno O Susanar Las inseguridades ¿No? Pero no se puede Pues amigo Ay mío Al ajuste Lo único que me pongo O que me meto Relleno Pues ¿No? Para darle sensación De que se vean más grandes XD 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 Hola chicos ¿Cómo estás? Saludos Dice Si te matan Te sacas el polo ¿Qué dicen? Mi amigo Varias veces me he matado Más bien dime Si te haces 5 kills Las mueves Ay 7 Las bailo Si quieres ¿Cuántos años tengo? 23 años Suños bebé Oye ¿Por qué mi casco Está mal eh? Mi casco Está al 1 Apenas Está al 1 Viene por el título Digo buenas Ay ¿Cómo estás De look bebé? Gracias bebé ¿Quieres ser mi dúo O qué pedo amigo? Ando buscando marido ¿Eh? No O sea es verdad Porque no hay talla Dice No Si hay talla Preciosa Solo que No sé Me gusta sentirla libre Y como hace calor amigo De veras Hace muchísimo calor Entonces como que Me gusta Sentirlas libres Pues El calor me sofoca demasiado De hecho pues Aquí Lima está ardiendo Al menos donde yo vivo No sé por qué No sé si son cuando El gigante Cuando se hizo así De caliente ¿Me puedes terminar De criar? No Ahora vamos La noche si quieres El duele de tu corazón Me dice Hombre Mi corazón Ya ha sido lastimado Amigo Bueno ¿Quién o no? Pero No sé Oye El flaco se lo bajó ¿No? Buen arma Ayúdalo A ver Ay asmón Oli bebecito Quítese la ropa Dice Hombre amigo ¿Para qué? Oli Jorge Saludos Bebecito Bienvenido Ale en vivo Vamos amigos Las nenas También tienen calor X Desde que vengo Al directo Por los comentarios De la gente Ah hasta ha sido Machu Picchu No Nunca he ido Me gustaría ir A Machu Picchu Me gustaría ir a Machu Picchu Bebé Ay Me robó No le robaron Al flaco Creo ¿No? Me gustaría conocer Machu Picchu No he conocido Sería súper Si este año Puedo ir un rato Ya Ojalá se pueda Voy 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 Ahora si no te voy a dejar Ir corazón Ahora si te tengo Bebé Ahora si te tengo Venga El otro flaco Se desangró En mis manos Este era ¿No? Creo que si Si él era el flaco Que se había desangrado Oli ¿Cómo estás Antoni? Saludos Vení a Argentina Dice Ay Diosito Voy a ir a Argentina Amigo Voy a tratar de viajar Pero más adelante Ahorita como que ando No estoy a mi 100% Ando reparando Ciertas cosas Ciertas cosas Personales Caramba Si regalas un AP40 Si ya Si ya lo regalé Corazón Ya lo regalé ¿Quién es este flaco? Ah está arriba ¿No? Amigo hay un desgraciado Aquí arriba ¿Qué hacemos bebé? ¿Lo bajas tú O lo hago bajar yo? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos yo esto? ¿Cómo hacemos esto? Hola Antoni Saludos bebé ¿Cómo estás? Ya soy Si yo pudiera Alegrarte el corazón Es que hay un flaco Que está arriba Me perturba Es enfermo A ver ¿Cómo hacemos Para hacerlo bajar? Ahí abajo creo Aunque no tiene sentido Si me voy por el otro lado Ah no bajó El flaco No Está ahí arriba Está en el balcón Ahí abajo Aquí está ¡Lol! Se desangró el amigo ¿Qué pasó baby? Va No pasa nada No pasa nada Vamos 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 matando dos Ah mira Están de respiradores No hombre La zona está pegando horrible La zona está pegando horrible Vamos Córrele 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 Queda súper lejos O sea Lima está O sea Machu Picchu Está como que Más o menos al centro O sea no está cerca No está cerca para nada No amigo Me muero ¿Es en serio? Pinche zona No Me desangro amigo Síguela amigo Síguela Confío en ti bebecito Confío muchísimo en ti Gracias por ser un buen marido Pero hasta aquí llegué Me desangro en tu nombre Me desangro pensando en ti Cuídate mucho Cuídate mucho Y si puedes ganar la partida Y te amaré por siempre Desde lo alto Desde lo lejos Desde el cielo Con cariño Me morí Vamos señor Baldo Vamos a ver cómo resuelve el flaco Vamos a ver cómo resuelve Vamos amigo Se puede No tenías curas No tenías respiradores baby Ni tampoco las cuestiones Ah tienes alop No tengo algo Tengo algo Tengo algo No si hubiera tenido lock Pues se hubiera aplicado Pero no tenía lock bebé Olivarra saludos Ay Neptuno Morimos Ah las nenas también quieren sentir la brisa del viento Dice XB Vale vamos ¿Quién era eso? Desde el con cariño Desde Nécter ¿No? Adam Que fue con Santi No es Adam Es Ada Y Santi Pues Santi es un amigo mío Bebé Santi y yo Somos grandes amigos De hecho es un amigo Que lo considero hasta como mi hermano Y pues de hecho Él es una de las personas Con las que también me hablo muchísimo Dice Oli Seiko Saludos Me dijo que quería jugar Free Fire Así que pues A lo mejor estamos ahí jugando algún día Ay no tenemos audio ¿Qué pedo? Avisen los amigos Bonardo Bonardo Me gusta esa No Esa confianza Con que se acercó a esos desgraciados A pisarla La maja Cuidado amigo Cuidado Cuidado Buenísima reacción Rápida reacción Buenísima Buenísima Siga así Y flaco Sigue 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 Gánala Flaco Sigue 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 Gánala Vamos amigo Tú puedes Estás matándote 6 flaco Hazla Demuestra que eres un buen marido Demuestra que tienes futuro Amigo al menos Vamos amigo Vamos amigo Ah el flaco se para duro Está haciendo bastante bien Al amigo Lo está haciendo bastante bien Tengo que tener cuidado Que te voy a aceptar No Muchísimas gracias Thank you El bebé Fatidias Muchísimas gracias Bebecito Oli ¿Cómo estás corazón? Muchísimas gracias Josh Muchas gracias Josh Bebecito No Se muere Cuidado 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 No Valió amigo No pudo El amigo Se puso un poco En el plazo Gracias bebé Bueno Aún así salió bien Salió bien Claro 31 Ahí está lo que recupera Lo que perdimos Hace rato Buenísimo amigos Buena partida Ahora sí vamos a ver Lo del 2x2 Ya Lo de los duos Amigos Vamos a ver ahorita Lo del 2x2 Lo de los duos Así que pues si quieres Allí jugar conmigo Vamos a hacer Tienes que vestirte Igual que yo Y pues a ver Rivas me dijo que tenía Bebé Estás aquí bebé Rivas Se ve borroso Se ve borroso Se ve borroso Estamos borrosas Ay pero voy a vestirme De chacalita Ya voy a vestirme De niña Para hacer la dinámica Del 2x2 A ver Con qué flaca Nos vamos Uy que hermosa Está linda ¿no? ¿Lo dejamos así? ¿O qué lo que? Ahí está Rivas bebé Muchas gracias Precioso Vamos Hazle de la MP40 Sí A ver bebé Te voy a mandar Solivar Tienes la MP40 a tope ¿Verdad Porfis? Es importante Ahí está Xiomarita se llama XD Ah pues te hubieras puesto Un nombre de macho Pues no soy de hada O no sé Este No dúo de hada Hada te amo Algo así ¿no? Xiomarita se pone flaco Nada personal Con la cuenta de tu amiga O de tu O de tu novia O lo que sea Pero Es que si vamos a hacer dúo Tenemos que no Ahí complementarnos Que flaco Te puedes cambiar el nombre Arriba Si no fuera Mucha molestia amigo Que se va a ver raro Pues no Xiomarita O no Aunque puede ser Un dúo de amigas En todo caso ¿no? Podríamos hacerlo ahí Duos de chicas ¿no? Podríamos hacer Vestirnos de niñas Quizás A ver Me gusta mucho Como estoy vestida ¿Les gusta o no? ¿Nos dejamos así O no amigos? ¿Lo dejamos así? ¿O no? No Solo usted tiene derecho Ellos también Dicen Qué pedo Amigos ¿Lo dejamos así O lo cambiamos? O algo Lo cambiamos A mí me gusta Como estoy vestida Me gusta el vestido oscuro Que trae Los porritos dorados Bastante sexys Y las chanclas ¿No? De toda una chacalita Estamos bien ¿No? Yo creo que sí ¿No? Perdón Muchísimas gracias Andrés Junior Muchas gracias Por esas 75 estrellas Besos corazón Muchísimas gracias Yin-Yang y los angelicales ¿No les gusta Como estoy vestida? Me encanta Dice ¿Te ves bien? Dice Nos quedamos así entonces A ver Mucha ropa Dice ¿Cómo hacías dos para dos? Ah ya Es que vamos a ser dúos Es que tengo que tener Vamos a jugar solamente Con MP40 Ya Con pura MP40 Ah está su marita Ya ahí vamos a invitarla Entonces Vamos a hacerlo amigos ¿Va? Vamos a hacerlo Ah espera Espérate A la flaca la tengo Sin el escaler Pues no Aquí vamos a meter el escaler Ah no No tengo el escaler Tengo el mono A ver Usamos un dos para dos Con escaler No ya Porque el escaler Creo que va No sin escaler Ya que sea con el bonito Alok O cualquier otro Que no sea escaler Amigo Prohibido escaler Por favor ya En el dos para dos Que no sea escaler Porfis Porfis De veras No sin escaler Por favor va Cualquier personaje Sin escaler A ver vamos a poner acá Este San Valentín Ya Algo tierno Contraseña 1-9-8-4 Rivas Trata de hacerme Como dúo conmigo Please Va A ver Tiene competitiva Tres Quinientos Mil quinientos No se han invitado Si no Apagado Cachete Correcto Y yo que me alegro Va Vamos a invitar al Rivas ¿Dónde está el flaco? Ahí está Ah no no Ese flaco no era Él no era Él no era Él no era XD Si Omarita Si era Pues no No hombre Ni un brío No flaco Avite por otro lado Papi No hombre Por otro lado amigo Ese cupo está ocupado No hombre Ni un brío Ok está mal la sala Está mal esto XD A ver Esto está mal Ahí vamos a poner a Seven Ahí a Espectador Va Que entre Rivas Porfis Bueno vamos a invitar al Rivas Ya vamos a invitar al Rivas Ahí creo que me está Se está demorando un poquito Por lo del Que está poniendo como mi dúo ¿Verdad? Que hace un bombonazo Jugando free Pues ahí bebé Oye hablando de bombonazo Me gustaría este Vamos a poner acá solo UMP Va Solo MP F dice Lo siento Lo siento bebé Solo MP Ah como estás vestido Rivas Vamos a verte Ah Buenísima Ah mira Me está haciendo un buen dúo Buenísima Buenísima Va ahora si vamos Tararara Estaba cambiando Dice ya va Estamos bien bebé Hola Noria Saludos Bienvenido Adas Dice que si me va a esperar Para cambiarme el nombre Ya va Ah perfecto amigo Adas Que pa' qué es eso Dice Es una Petición de Garena amigo Que Garena dijo Por menú Usando solamente La MP Y pues Aquí de momento Nuestro gran Rivas Oye si no Nos hemos vestido bien Solo que siento Que Rivas está más formal Que yo Siento que Que mis pantunflas Quitan la formalidad Y quitan elegancia Del vestido Sin embargo Rivas lo veo bastante Bastante Sexy I don't know ¿Quién gana amigos? En cuanto a atuendos Rivas soy yo Yo siento que Rivas Me siento un poco ridícula Con esas chanclas Pero he puesto unos tacones No sé amigos ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué se gana? Me dice Pues es para asesorar La MP40 Si no hago esto No voy a poder regalar La MP40 Y ayer hemos regalado La MP40 Ay ¿Por qué estoy usando otra arma? Va Espérate Que dupla Dice Ah Espérate No están usando a lock ¿No? A lock Perdón No están usando Al Al platito Buena Buenardo Ah Espérate Tenemos que dar unos corazones Rivas hay que dar unos corazones Perfiz Alexis Saludos Saludos Alexis También saluditos Que se gana Dice Se gana todo amigo Vamos Esto Esto No Ay Era usar la MP Era usar la MP Y no he comprado la MP ¿Y ahora? A puños O que lo que Rivas Me puedes usar tu MP Gracias Toma Te doy esta Perdón A la bestia Ahora estamos con mi dúo Hombre Vale vamos Vamos Ah Hacemos este Rivas Hacemos los emotes De la MP Aunque no se si las traigo ocupadas Hombre Esta sala ha sido más improvisada Primera sangre No Nos dieron chupapi Ok Déjame checo si tengo los emotes ¿Ya? Ay Mírame eso Para sangre Dice Eso no es natura Pero si plastic Dice Natura Espérate Déjame ver esto Ay No sé si tengo los emotes A ver Espérate Déjame ver si tengo los emotes No tengo Ok Esta no No la tengo Amigos No tengo el emote X de esta Sale Es un fade A ver Igual me va a servir de práctica ¿Ya? O cancelamos la sala No me he puesto el emote De la De la MP40 Lol Aunque no sé Que tan importante sea ¿Ya? Pero I don't know Diciste las chiches Más grandes Dice Subido 2 kilos Amigo Subido 2 kilos Deja de enfrentarme La inseguridad El flaco Que está Atrás de mi No A ver No me gusta Encerrarme ¿Ya? A ver Ay dios ¿Por qué me atacaron Entre los dos? Ok A ver A ver A ver Primera sangre Ok Esto va a salir Un tremendo fail Ok No me gustó Hombre Pelado ¿Por qué me atacaron Entre los dos? Me hubiera gustado Que cada uno Vaya con su marido Dos veces Dos veces uno No me gusta Crea sala De las azules Para que usen UMP Es MP40 Bebé No hay Asesinato doble Yo soy Yo soy El que anda Espectador Ah Tú eres el flaquito Va Muchísimas gracias Gracias por comprobar Esto Bebé Usted no juega No No sé Sí Vamos a meterle Esto A ver Esto 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 300 200 Y ya está Ya va A ver Dice El otro no tiene El EVP Cobra No es que Él está usando No Si tenías Ah si tiene Si tiene El EVP Cobra Ahí está Vamos a dar unos Corazoncitos A la cámara Ya Ahí para que Garena corrobore Que estamos haciendo La actividad De los dúos Amigo Somos el mejor dúo Vamos Muchas gracias Víctor Mendoza Bebé Muchísimas gracias Es por el 75 Corazón Gracias baby Muchísimas gracias Felicito Ah estoy con el Estoy con el Alok No No va a ser Tan necesario ¿Dónde se habrá ido El flaco? No Mi Rivas Se fueron A buscarlo Solo Ok Están jugando Dos versículos No Pero Está mal No hay lo perdido He visto El flaco Ok El amigo Como que Se sacrificó ¿No? Primera sangre ¿Por su dúo? A ver Solamente Disparo Ya voy a tratar De perder el miedo Ya Porque estoy Llegando media Falteada Con el tema Este Con el tema Este De De No No Pésima decisión No 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 ¿Qué modeling? Not ¿Qué ? No 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 Qué asco Y qué tierna por parte del amigo Amigo, eres muy tierno No, es en serio Es en serio No hombre, esto no salió nada Como yo quería No salió como yo quería No, disculpa Eso me hace saber Que algo está tremendamente mal conmigo Eso me preocupa Y me perturba Ok, no estoy usando mucho la MP en las partidas que ando jugando Lo siento No te preocupes, lo siento más yo que otra cosa ¿Cómo quisieras ser tu hermano? Dice mi hermano ¿Para qué? Para tu hermano, para no hacer cosas Sino para cuidarte, me dice Ay, gracias, pero puede ser mi amigo también Un amigo siempre cuida a su amigo, obviamente Ahora le estoy tratando a medio aburrida de esto Ando súper buggeadísima Vamos A ver, espérate Tengo que tratar de ser más suave Ya, si le muevo demasiado No estoy demasiado Espérate, vamos a tratar de usar más Yo sé que nos están como que Medio regalando las partidas ¿Ah? ¡Ah, la bestia! ¡Qué bueno el flaquito! Pero termina de matarme, bebé Primera sangre Sí Es más tipo de diversión Vamos a ver cómo resuelve arriba No hombre, siento como que me Me hace demasiado daño, ¿no? O sea, es como que me agarra Y se abre No sé si se abre la La mira, ¿ya? Me captura un poco eso Y me preocupa también Pero no, sigo sintiendo miedo No debería ser Sintiendo miedo ¿Qué hago ahora? Luego quiero hacer las rojas ¿Para qué las tienes? Me dice ¡Gordo! A ver, podemos usar unas alas rojas Puras MP, ¿no? Yo creo que sí Para el otro video Solo ponte cinta ¿Cinta? Solo ponte cinta En forma de X Dice X de amigo Y de flaco O sea, no tiene sentido Lo que dices Bueno Pensé que estabas hablando del juego Dije ¿Qué cinta va a poner? Y se la ves Yo Vale, vamos Es mejor que haga salas rojas Vamos, amigos A ver, espérame Tengo que bajarle todo ¿Ya? Uno, dos O sea, siento que está muy rápido Tengo que ser como que más suavecito O sea, tengo que agarrar la cosa con delicadeza El bebé lobito vasque se envió 50 ricos besitos Jugamos cara mendirante A ver, están acá A ver, el flaco está con uno Y aquí había otro ¿No? ¿Dónde está, eh? Ah, los dos están allá abajo Tan mal es Primera sangre ¡Ay, traspasó la pared! ¡Qué pedo! Oh, se me lajeó esta cosa A la bestia Parece como si se le traspasó la pared Ah, reglas de la sala Usar MP40 Ronda 2 No usar nada de escaler ¡Ah, sí! No vale usar el escaler Es la única Cosa que pedimos Ah, tengo el pin altísimo De 136 A la bestia Bueno, va A lo mejor no traspasó la pared Si no es que el pin lo tengo súper alto ¿No? ¡Ay, me está dando corazones! Somos el peor dúo, amigo ¡Vamos! X, E Vale, vamos, amigos ¿Me agregas? En el Zog Vamos, vamos, vamos Pilas, pilas Te he preguntado Si no usas desodorante En las chichis ¿Desodorante en las chichis? Es crema Crema de cuerpo Bueno, crema corporal Que me pongo en todo el cuerpo ¡Buena! ¡Ay, la bestia! ¡Vamos, Rivas! ¡Mátalo! Mata al otro flaco Porfis Mata al otro flaco Mata al otro flaco Y no me reparo Es jugar más suave Es meterle menos Menos intensidad Hasta ahora Hasta ahora como ¡Buena, Rivas! XD ¡Ay, querés el corazón! ¡A la bestia! Vale, vale, vamos Amor, ¿más tardarás transmisión? Eh, sí De hecho voy a estar haciendo directo en la noche Esa es las 11 de la noche ahora, peruana Vamos ¡Ay, verdad! ¿Cuánto...? ¿Qué hora es? Dios A la bestia, son las 7 No, así vamos a estar haciendo un ratito por aquí De ahí ya nos vamos a... ¿Cómo se llama? A descansar un rato Voy a cenar Y de ahí pues Hacemos directito, ¿va? ¡Hala! Está haciendo dinámicas Salas Ok, estamos haciendo una tareita Que nos dejó Garena Que es para conmemorar El día del amor Y la amistad Están trabajando en dúos Pero tiene que ser netamente El uso de la MP40 Cobra De lo contrario, pues En el zoo Buena Bueno, ya el amigo se desangra Primera sangre ¡Buena! ¡Ah, no! No mató todavía Rivas Ya va A ver A ver Si tengo que usarle menos brazo Le meto mucha intensidad Y la fastidio Vamos a ver Rivas ¿Cómo resuelve esto? ¡Buena! Ya vamos bien, ¿ah? Ya vamos mejorando ¿A dónde la vemos? En las noches, bebé Más o menos como a eso de las A eso de las once de la noche Saludos desde México ¡Hola, güey, chau! ¿Cómo estás? Bienvenido, México hermoso Saludotes, bebé Saludotes Hasta en mi hermoso México País Muy hermoso, en realidad ¿Viste cómo dejaste a mi muchacho? Asper lo masacraste, dice Lo masacré Hombre, qué idea ¿Tú viste cómo me dejó a mí? Qué idea A ver si puedo entrar a la siguiente sala Ya Va, sería súper Hola, Alexis Martínez Va, estamos Mira, nos hemos recuperado De una P2, 5-1 A un, a un, este A un conmemorable 5-3 ¿Eres de México? Soy de Perú, corazón No soy peruano Caramba No estoy viendo ¡No! ¡Me tragué todo! ¡Me tragué todo! ¡Me tragué todas las balas! Primera sangre Dios Ah, nos estará haciendo directo a las 12 O una de las noches Poblito ya sabe En teoría a las 11 de la noche Y en la práctica Como una hora más X Está soltera, sí, bebé Estamos solteritas No, hombre Nos hemos desconcentrado Pero nos hemos desconcertado No, hombre, amigos Tengo que bañarme de nuevo No, cuarta vez No, tercera vez Que voy a estar bañándome El día de hoy No, mi amigo Todos los días Me voy a ando bañando Como tres veces, amigos Me parezco pato ya Todos los días Bañando a la bestia El recibo de luz El recibo de lava ¿Cuánto llegará? Dios mío ¿Por qué te brilla tanto? Dice No sé, bebé No sé Ah, no, no Así El eliminador Ahora vamos Ah, no, no Ese es el marido No, el loco marido Bueno, igual le metí 20 De daño Así Creo que ¡No! Me tragué todo de nuevo Ah, pero Alguien hacía un escopetazo Creo Primera sangre ¿No? ¿No? ¿Estaban usando escopeta De otro equipo? ¿No, verdad? No, creo que no Vale, es como me trago todo Va, el otro como ya No debe tener ni casco Me imagino O si tiene casco Está mal Esperemos que no Yo llevo un escopetazo Y ando bien fresco Hombre, qué asco A la bestia No O sea, a la bestia ¿Cuántas estás sin bañar? A ver, a menos que vivieras en Rusia Aunque no No lo justifico Ya como que el cuerpo mismo Te pide que tienes que bañarte Dios mío Bien dragoncita Resultó A la bestia No entiendo por qué Se buguea el daño No sé si es mi ping O sea, según yo Le meto una tremenda rojiza ¿Por qué no te gusta Zurno? Es una cosa de Esos giles son Por tus pecho Me he hecho giles de ver Vale, vamos Sí, se puede Su, 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 su Vamos, amigo Ah, él está usando Al... ¿Cómo se llama? Al K, ¿verdad? Ya también está bastante fuerte Por cierto Es que no hay na- Al K, ¿verdad? Sú por donde Vamos, boots Ahora, a menos Solo es ropa No No No, no, no No, no, no No, no, no Lo que le he dado, ¿no? Ok, está recibiendo daño Ahí Buena Buenísima, buenísima Buenardo, buenardo, buenardo Hola, soy el Faro, saluditos Bienvenido, saludos ¿Qué has de hacer? ¿Qué has de hacer con esos ricos milones? Me dicen, bueno, amigo, usar escotes Eh, usar escotes Y más escotes Y más, y más, y más Ya va, a ver, vamos Ya va, vamos, amigo ¿Dónde lo vemos? Adiós, bebé, te cuidas, te mando bendiciones Muchísimas gracias, vamos a ir directo más tarde Si tú sepas, te pasas, bebé Ay, verdad, no le hemos dado corazón, marigas Nah, estamos 4-6, eh, tenemos que mejorar esta cuestión Tenemos que ganar esta cuestión, eh No podemos usarlo así nomás Chocando marido El día del amor y la amistad A la bestia ¿Cómo es que la... ¿Cómo que no me agarra un defecto, no? Necesito ponerlo más duro Necesito ponerlo más duro, ¿ah? Primera sangre Madre mía, no me agarra el defecto No, hombre, amigos Ni un brillo para el lado A ver Ojalá mañana que Ariana me estafe con la ruleta Ojalá que no, bebé Ya, hicimos 5-5 los dos, ¿no? Madre mía, 6.800, 6.200 A ver, no me gusta que no me agarra el defecto Lo siento horrible A ver, Brenda Banda Ella es mi... Ella es novia Ella es novia de mi King Condori LOL A ver, bueno, dice Buenísima Felicitaciones No sé qué, pero salió mal Me siento mal Déjense ganar, pues Estoy grabando video para Garena Déjense ganar Esto va para Garena La buena hada dice Gracias, bebé Qué lindos son Tamales A ver, espérame Vamos a... Vamos a acampar Vamos a ponernos el emote del cobra, ¿ya? Tengo que ponerme ese emote Antes de... Antes de hacer otras cosas Hola, soy Erin Swan Dice, ¿cómo te va? Gracias, bebé Rivas, ¿quieres ir con una más o qué lo que, bebé? A ver, espérate Vamos, espérate Déjame, pongo el emote de la mascota ¿Cómo era esto? Eran armas No, eran inventario, ¿verdad? Hola, Ada Dice, hola, bebé El fin de su vida heroico, bebé Por la primera vez en tres años ¡Ey! Felicitaciones Felicitaciones, bebé Nunca te rindas, precioso Colección Emotes ¿Dónde están los emotes? Otros Amigos, ¿dónde están los emotes? Tamales Amigos, ¿dónde están los emo... Oye, ¿qué es esto? Música ¿Y cuál es la música? A ver, ¿dónde están los emotes? Oh, la bestia Mascotas En armas ¿Dónde están los emotes? ¿Me dejo reiniciar? Va Te dejo reiniciar ¿Cómo hago para tener esa carita de guagua? Farfrika y RB En colección Me dice Inventario Colección No, no están aquí Ah, aquí Lul Aquí están los emotes X A ver, espérate Este Este de aquí lo tengo No, no ¿Cuál estoy ocupando acá? Este es el de Ah, este está bien bonito Este es el de la UMP, ¿no? Este es el de la XM8 Va, vamos a quitar esta La XM8 Y aquí vamos a ocupar Al emote de la MP40 Cobra ¿Va? Ahí lo ocupamos Ya va Ya lo tenemos Y ahora sí Vamos de nuevo con la salita ¿Va? Dos para dos Déjense ganar, amigos No, no, mentira No se dejen ganar Ya no se dejen ganar Juegos Juegos normal Contraseña 1, 9, 8, 4 Espérate, espérate Deja que me invito el Rivas primero Y ahí la contraseña va a ser 1, 9, 8, 4 Va Duo Aquí espectador 1 Tienda competitiva 13, 500 1,500 1,000 invitadas No O será la que ha pagado Y ya va Ahí vamos a invitar el Rivas primero El flaco Acá está Vale, vamos Sí, así que a él lo dice Quedaste como un payaso Por eso cada vez que estoy triste Tú me alegras Me dice Ay, me dijo payaso Muchas gracias, bebé A ver Vamos Contraseña 1, 9, 8, 4 Amigos 1, 9, 8, 4 Ahí está Esa contraseña Será de mi amigo Orwell A ver Justin y Moon Epa, vamos Vamos a ver cómo sale esto Un abrazito con mucha fuerza Gracias, Agus Te mando un fuerte Abrazote, baby Muchísimas gracias por estar por aquí Saludos ¿Cuánto costó los implantes? Dice ¿Cuánto costó, no? No sé, amigo Pregúntale a mi mamá Y a su útero Ella me los hizo A ver Ponemos la Bonita Kim Fisher Y ahí Este Casco no Pared O sea No sé si el amigo usa Kim Fisher también Ah, no Él usa Desert, ¿no? Es insano con Desert Yo soy la Kim Fisher Hola, Dani Manuel Saluditos Ojalá que en esta partida No ganemos, amigos Desaéganos muchísima suerte, por favor Muchísima suerte, por favor Amigos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Pilas, pilas! ¡Vamos! 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 ¡Ale, Leye! ¿Cómo estás, bebesito? Mañana. Mañana es directo, precioso. Mañana es directo, bebé. A ver, ¿dónde está el flaco? A ver, es medio tímido, ¿no? Me gusta que sea tímido porque... Porque me hace... ...ver en mi seguridad. Ay, pero se fue el flaco. Ay, ¿te he metido cuánto, flaco? Oye, le he metido un huevo de balas. ¿Qué traes, amigo? Primera sangre. ¡No, hombre! Oye, le he metido un huevo de balas en el cráneo. ¡Ale, que es un bonillo, bebé! ¡No me hagas spam, porfis! Bebecito, no hagas spam porque a la gente le gusta hacer spam. ¡Ale, Franklin! ¡Gracias por el Nerdify, bebé! ¡Bienvenido al mundo! ¡No, hombre! ¡Bernardo, Bernardo! Oye, siento como que no cuenta, ¿no? ¡No cuento mis daños! ¿O qué está pasando? Es la primera vez que va a tu directo. Gracias, baby. A ver, espero que no esté usando Skeller. A lo mejor esté usando Skeller. Aunque no tendría mucho sentido porque en la sala no estamos permitiendo Skeller. A ver, vamos a ver. ¡Ay, adiós! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias, ay, por favor, bebecito! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias, bebé! ¡Muchísimas gracias, bebé! Asesinato doble Ay, mi madre Salió mal esto ¡Salió mal esto! Vale, además están bien brillantes los dos espejos Ay, Diosito Ok, no puedo comprar la MP Vamos a irnos con una MP Porque no puedo comprarla Y pared, ¿ya? Pared y esta cosa nada más Es importante la pared ¿Qué has comprado tú, amigo? Ah, mira, sí puedo comprar la cobra, ¿no? ¿Por qué tú sí y yo no? ¿Por qué es injusto eso? Ah, pero te vamos a hacer el monte de la cobra, bebé Esto, esto Ahí está Parece como si estuviéramos grabando TikTok ¡Yo, Luis, bebé! Muchas gracias Y quizás sí Pues un ratito salimos O quieres que suba a Bayouber Joder, CJSXD Espérate, no me quiere llevar a Bayouber Dios mío Hambre, limpio, colado No sé Pues no me estaré yendo a Bayouber, bebé ¿Qué pedo? Yo todos los días paso por ahí Me quiero llevar ahí Otro lado Peo flanco La bestia No No hagan eso Respeten a su marido cada uno Ay, no respetan a su marido Están jugando dos versus una Y creo que están usando escopeta también No respetan al marido Va, ya le maté a uno No, uno te va a usar una escopeta La bestia Aunque acá tengo la cobra, ¿no? Que yo no entiendo ¿Por qué no usan cobras? Ellos han ganado Dios mío No, le he metido 120 No le he hecho nada, seguro No le he hecho nada No le he hecho nada Oye, ¿qué es eso? Oye, pero me di cuenta de eso Trae un escopeta Y lo sé que darías Que me darías la UMP Me dice Amigos Usen UMP40, pues Solo usen esa No usen escopeta O sea, si tienes esa Pues úsala Oye, qué feo Que no me cuente el daño No sé, amigos Pero siento que no me está contando el daño O sea, siento que meto los rogelios Pero no los cuenta No usas bomba No Quiero comerte Dice la bestia Trae Skeller ¿En serio? Ah, yo vi que traía al K El flaco que me dio chupeta El final El otro con paritos No sé No sé si trae Skeller El otro flaquito No, pero definitivamente, amigos La UMP Se ha vuelto muchísimo mejor Que la Va a venir su marido por atrás No, la están jugando No sé si están respetando la serie Hace lugar sin clásico, ¿no? Vamos a la siguiente Primera sangre Ahora es otra sala Para entrar y reventar Dice Ah Que no sé si están No sé si están respetando las reglas O sea Están usando UMP Ellos ¿Dónde están usando UMP? El otro es el que trae el Skeller A ver Quisiera comprobar eso Que nos maten de nuevo y lo checo Ah Hola, amigos I don't know Hola, amigo del pueblo Muchísimas gracias Gracias por las estrellas Enrique, bebé Bienvenido No haces pan por mí Me están respetando Dice A ver, espérate Y la última ya Me hacemos que nos sigan respetando Ya No hay que respetar, amigos La idea aquí es jugar con solo MP40 Ya MP40 No es que te elijas la MP40 Y juegues también con la estrellita O UMP, ¿no? Te están metiendo ahí otras armas No, hombre, sí, ¿no? Cancelamos a la entonces No, se está usando UMP, el flaco O sea Aquí no es excusa de que no puedes comprar la guerra El que puedes comprar el arma Pues lo puedes comprar Y creo que está usando Skeller también O sea También viene un brío pelado Primera sangre ¿Qué hacemos? Aprovechen su... Tiene off Su mando por ciento XD A ver, no sé Ajá ¿Lo continuamos o no? A ver, ¿qué dicen los amigos? ¿Qué dijiste, amigo? Ya puedes irse A ver, ¿cómo? Claro, pues sana Sana, me dices Dios A ver, espérame Me frustra un poco esto, amigos Me frustra un poquito esto Ay, conmigo un poquito Bastante, en realidad Bastidioso ¿Reinicias? Creo que sí, ¿no? Reiniciamos, amigos Sigue intentando usando Este, otras armas A la vez Salir al lobby Si te teorías me contará Va Hay que salirnos ya No, no No me gusta cuando no respetan O sea, es MP40 No más, ya Vamos de nuevo, amigos Vamos de nuevo A ver A ver, les explico, ya La dinámica es para Garena, ya O sea, yo estoy jugando en dúos Con mi amigo Que tiene la MP40 a tope Por eso es que lo he elegido Y tú tienes O sea, y todos tenemos que jugar Con la MP40 Ya Al inicio Obviamente que no se puede comprar La MP40 Entonces solamente Tu usas cualquier arma Ya va Y pues una vez que usas esa Pues ya en las siguientes partidas Si tienes que usar la MP40 No es que te compres la MP40 Y la escopeta Y entre las dos armas Vas jugando Es solo MP40 Por favor No me la compré luego MP A lo mejor si te falta sencillo En la segunda ronda Es comprensible Pero en las siguientes rondas Si tienes billetes O sea, si tienes monedas Entonces pues No Justifica El tratado De libre comercio Va A ver, vamos en dúos De nuevo Amigos Artina competitiva 13 500 1500 Menos invitadas No Observar apagado Confirmamos esto El cachete Todo listo Todo correcto Invitamos a Rivas ¿Y dónde está el flaco? A ver, vamos Vamos de nuevo Yo quiero hacer tu sostén Dice Gracias bebé Justo necesito a alguien Que me sostenga A ver Contraseña 1-9-8-4 Amigos Contraseña 1-9-8-4 Respeta las reglas Por favor Vale Ahí está Tony Y el Alex Va Vamos a poner aquí Este Olis No Usar Skeller Y ¿Cómo se llama? Solo MP40 Ahí está Tengo Caddy Sí Con MP40 Ay, qué lindo Muchas gracias Ya va Ay, otro golemcito De espectador XD Ya va Ahora sí Vamos Vamos a divertirnos Vamos a divertirnos Olis Saludos Isai Les ama Saludos También bienvenido Pásate ¿Te gusta Calle 13? Sí, he escuchado Mucho Residente Ya vale Vamos Vamos amigos Ahora sí amigos Tenemos que hacerla bien Esta Escucha Mucho chichachara Mira la última sala Y después ya lo vas a ir a Garena Siendo que ya no Pero hemos hecho Más de 5 kills Creo que la tarea Era solo hacer 5 kills Con MP40 Ay Dios Ay Dios Me están bajando mis FPS Hola Alexis Saluditos Serás Que también Tu nombre me trae recuerdos Amigo Bueno, recuerdos Gracias Joan Bebé Muchísimas gracias El bebé Joan Luy Envió 25 lindas Estrellitas Buscas jugar Buscas jugar Vices UXD Jugar Ok Tengo mis FPS Bajándose ¿Qué pedo? Oh por Dios Estoy con los gráficos De cartón Ni un brillo Pelado Dios mío Mis FPS Están hasta el Están hasta el Completen la frase Están hasta el Mis FPS Están hasta el Culantro Amigos ¿Qué pedo? Yo no puedo entrar F Ok Ya se está restableciendo 88 Va Ya estamos bien Vamos Ya vamos No puedo entrar No Ridas Bebé Primera sangre Hola Bebé Me puedes agregar Cara triste 211 909 134 Gracias mi amigo Byron Ahí te agrego Va Muchísimas gracias Pero le voy No se recuerda Nada más Para eso Un cortis Ah no Oli bebé No Ok Se me está bajando Nuevamente Los FPS Ay no es cierto Los matos de cartón Es el más notable No Hombre pelado A ver Vamos Esto es malo Ok Esto es malísimo Tener los FPS Súper bajos Asesinato doble ¿Lol? Dios Yo soy bebé Muchísimas gracias Por las 75 estrellas No hombre ¿Lo hicimos bien? ¿Qué pedo? Madre mía Oye Y esas salas Se tienen premio ¿Las salas Se tienen premio? No bebé Ya los premios Los dimos ayer Mi amor Qué precios Gracias bebé A ver Mira Por ejemplo La segunda ronda No sé si podemos Comprar esto Entonces ya No se justifica Si no se puede Comprar O que digan No puedo comprar Nada Se puede comprar Vamos bebé Vamos Rivas Ya vamos Vamos bebé Vamos baby ¿Qué pasó? El otro jugador Me ha quedado Hay un emote Que le estaba Haciendo muchas veces Lul Va vamos Mira por ejemplo Yo tengo el MP Y con esta Nos vamos ¿Ve? A ver no sé Que mis FPS No se baje Oye Algo le pasó Al flaco ¿No? Primera sangre Como que no está operativo El amigo Está como que solitario Vamos a hacer que el Rivas Pues ahí se encarga Estoy usando No, no Estamos bien amigos Oli marcianos Saluditos Alguien no ha entrado ¿No? No sé si se ha ido O qué pedo Se salió de la sala O qué fue Oli bebé Dios bendiga a los creadores Y saludos ¿Son reales? O ya tienes algunas Cuantas cirugías En esas dos buenos Jajaja Cuantas cirugías Amigo Igual si es que Alguien se opera Las chichis Solamente se opera Una vez Creo yo O sea No es que te operan Una y otra Y otra Y otra O sea Bueno Eso es en una ignorancia A lo mejor No sé A lo mejor se operan Más de una vez O no Creo que Lo sacó Por hacer el emote Ah Pero es O sea Ni siquiera Ah La bestia 63 de FPS Dios 58 Ok Estamos bajando Apestosamente ¿Por qué brillan? ¿Por qué las Puse iluminador Bebé Ya va Oye Con lag y todo Los FPS Es como que ya me funciona O sea Como que Ya le pegamos Todo rojito ¿No? Oh Que mentira Que mentira Bueno Bueno Eso no Estaba en los planes En realidad Ah La pedrón por el retraso No te preocupes Bienvenido Buena Salido bien Saludos Muchísimas gracias Gracias Víctor Muchísimas gracias Bendito sea el árbol Donde sacaron la madera Para hacer la base Del colchón Donde tus santos padres Echaron pasión Para crear semejante hermosura Gracias Víctor Bendito sea Bendito sean los colchones ¿Cómo es? Bendito sea el árbol Donde hicieron la madera Para hacer la base Del colchón Donde tus santos padres Se quide Gracias bebé Muchísimas Carambas Muchísimas gracias Precioso Gracias bebé Sí Bendito sea A la bestia Saludos Bendito sea el colchón Amigos Ya vamos La bestia Ay no tenemos audio Vamos Avisen amigos Desde que ahora no tenemos audio Tienen que avisar De mucho el tema del audio Ya va por favor Es importante lo del audio Vamos amigos Primera sangre Ok me he buggeado A la bestia Asesinato doble ¿Qué ha pasado ahí? ¿Pero qué ha pasado ahí? No No te da vergüenza No bebé La vergüenza es un bañón limitante Ya va A ver Tenemos esto Oye que pedo ahí ya ¿Cómo es que traspasaron la pared? ¿Es posible eso? ¿Es factible eso que acaba de ocurrir? ¿O qué lo? Adiós Adiós No quiero saber más del free No fue aficionado Pero ya tenía buena Dice Buena mano la bestia Hola Hola ¿Cómo estás? Hola este Carambas Madre mía Vamos amigo Presumiendo los emotes Vamos bebé Para nuestro dúo Hola Perdón por el retraso No te preocupes bebecito Bienvenido bebé Mañana no llegas tarde Mañana tenemos una cita Por el 14 de febrero A ver amigos Mañana ¿Cómo quieren que me vista? De rojo pasión ¿Quieren que me vista de rojo pasión El día de mañana? Carambas Lo mataron a mi amigo ¿O quieres este O de blanco Primera sangre Como novia Este ¿Cómo se llama? Novia abandonada En el altar XD Suena trágico ¿No? Pero ¿Cómo quieren que me vista amigo? ¿Blanco o rojo? Ay mis FPS Ay mi madre el bicho Oye mis FPS Están malardos ¿Qué pedo? Si tengo 78 de ping No sé si no me diste No sé si no me mintió No sé si no me vas a matar No, ya vale Ah, mira Se puede tener respiradores, ¿no? ¡No! Se me cerró el free Vale, chorizo Ay, Dios Se me cerró el free A la bestia Es por el emote, Adax Me dice ¿Tú crees? Ah, por el emote de... ¿Cómo se llama? De hacer esto O por el emote De transparente Dice Me molesta mucho la gente troll Los FPS A ver, ¿qué dice? Los FPS se están bajando por el emote Que está... Que está haciendo el otro jugador Ay, ¿en serio? A ver, no me di cuenta ¿Qué emote está haciendo el flaco? ¿Qué emote está haciendo ese flaquito, amigos? A ver, ayúdame Porque recuerden que yo no... O sea, no entiendo mucho esto O sea, ¿cómo sí? O sea, ¿qué emote están haciendo? O sea, ¿a qué se refiere? ¡Hola, cariño! ¡Nebesita! Saludos El del Buya Ay, el emote del Buya O sea, ¿eso hace que los FPS se bajen? ¿O qué, lo qué? Insisto Yo... No, hombre No, no, no No puede ser Ok, lo bueno es que el bot me compró MP40 Lo bueno es que el bot me compró MP40 Ok, entonces los FPS se me bajan por eso Ahí están haciendo el emote para que te dé la hatice LOL Pero qué feo ¿Por qué hacen eso? Qué fastidio En serio No, no sabía eso Primera sangre ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos es tiktoker? Hay un tiktoker aquí Estoy con Alex y Tony 19 Si no, para salirme a la sala y jugar otra cosa No hombre amigos, que fastidio ¿Qué es lo que trollea de esa manera? ¿Qué lo hacen? ¿Cuál es el sentido de eso? Hola Gustavo, saludos No sé, ya me desmotivé Ya me quitaron las ganas de jugar La mala es Tony me dice Entonces Tony es el flaco, el que está fastidiando esto A ver, espérate Vamos a ver que Rivas nos diga algo, ya Si no para jugar No, se me cerró el juego, dice Ah, la bestia El emoto morado de Buyo Si lo hace mucho se traba Dice Tony, creo que se llama Ah, ya va Venga Está mal es amigos Qué fastidio, en serio No hombre Vamos a jugar Battle Royale ya Bueno, lo bueno es que cumplimos la tarea Porque igual Garena dijo que hagamos 5 kills Y creo que la primera partida Es unos como 5 kills Así que pues Yo creo que vamos bien Fuimos los mejores Ah hombre, qué fastidiosos En serio A ver, vamos a cambiar este Vamos a ponerse al bujón Y yo creo que ya estamos bien Vamos a jugar Battle Royale ¿Va? Vamos a jugar Battle Royale Codiguito de equipo Sí Siempre llego heroico Siempre llego heroico Pero siempre me quedo ahí nomás Ahí está amigos Código de equipo 356-23-12 ¿Va? 356-23-12 Código de equipo Para que lo puedan jugar Ese Tony es un niño rata Que es el TikTok Trabando las PCs Sin que vean Cerritos Ahí está Vale, vamos Vamos con el 7 Vamos, flaquito Allá la dice Buenas noches Buenas noches, mi Jorge ¿Cómo estás, bebé? Yo pensé que mis FPS Eran por mí O sea, por mi emulador O algo así Gracias amigos Gracias por Para ayudarme Adas, me haces cambiarme las habilidades Ay, ay, cluru, cluru, cluru Claro, bebé Cámbiase Cámbiase las habilidades Me imagino que ya se cambió ¿No? ¿Por qué le puso go? ¿Quién es novio? No, bebé No tenemos novio Estamos soltera No, se te puso aceite de cocina No, me puso iluminador Ahí está El iluminador El aceite de cocina Abre, se imagina Que estaría linda grasa aquí Pensé que me ibas a agregar Ay, sí es cierto ¿Cuál era tu idea, bebé? Tamales, me olvido, bebecito Me olvido Disculpame, corazón ¿Cómo era tu idea? Ay, mi madre, amigos Ay, mi madre, el bicho Gracias, bebé Sorry de esto Se llama Tony Si una vez sube videos Sube videos Deserrando y explotando emuladores ¿Es en serio? Qué asco Ya ven el bicho, pues Muchísimas gracias Gracias, Víctor Gracias, Víctor Si solo con ver tu nombre Me haces suspirar Imagínate cuando te veo Oye, si algún día me ves Entonces va a estar sudando Amigo, la bestia Muchas gracias, bebé ¿Ustedes alguna vez Han sudado por nerviosismo? O sea, cuando alguien Les pone nervioso Y se pusieron a sudar A mí usualmente Me pasa eso Pero no con alguien Sino cuando la circunstancia La merita Gracias, bebé Muchísimas gracias Gracias por dejarme El ida, bebé Gracias, bebé Muchísimas gracias Me sentes precioso Sigo viendo tus Me dicen Muchísimas gracias, bebé Qué lindo Ah, las me invitas ahora Rosita, ¿cómo? Ah, tú eres Edison, ¿verdad? Va, va, va Me vas a acordar de más Ah, es cuando llega La cena de P40 Mmm No estoy segura, baby En 7 días o 10 días, bebé Usualmente ya sabes que Galena se demora muchísimo Así que tengo que esperar De más, bebé Ah, no es algo que Pues tú no sabes No, las MP40 Sí, ah Según yo tengo entendido Son fragmentos Tengo entendido Que han sido fragmentos No la MP40 En sí Así que Pues debes tener Muchísimo cuidado Con eso Odio que mi pelo Se esponje O sea, yo lo vengo O sea, me bañé Lo planché Lo sequé Lo planché Y ahí con el calor Se me infla No me gusta eso Le puedo poner iluminador En la Gampy Quiero que brillen Para mañana Aguantelas A ver si funciona Pero no creo que Lo hagan ver más grande Al contrario Creo que se verían Más pequeñas Dos horas de vivo Diciendo Me invito a ni una partida Ni un brillo Espérame, Pau A la bestia Vale, vamos Sigamos buscando a tu voz Ah Se va muy lindo en tu cabello Muchas gracias, bebé En serio Me fastidia mucho Que se esponje Cuando Por el calor En serio Como que a mí me sienta bien El clima seco O medio frío Pero ahorita Siento como que Siento demasiado Demasiado calor O sea, demasiado ¿Cómo se dice cargado El ambiente? ¿Cómo así entonces? Yo no tengo la MP Y solo me llego Los fragmentos Compré solo Compré pa' que Solo los fragmentos Llegué fragmentos Compré pa' que Solo los fragmentos A ver Voy a leer en un ratito El formulario Bueno, el formulario no El, ¿cómo se llama? El correo, ¿va? Pero yo entendí En ese correo Que decía Fragmentos No decía Sígueme Este, la MP40 A lo mejor Te llega la MP40 Pero es que yo Cuando hice la dinámica Yo no prometí MP40 Yo le dije bien claro Pues al final Ponte que no llega Tú pensabas que sí Pues no sé Va, bebé Entonces es como que No es tanto de MP40 Sino de Ay, amigo No te voy a poder ayudar Ay, se robó mi kill Ah, no, no Te robó tu kill Aquí estás, flasco El flaquito se fue, ¿no? Ok, tengo 400 Voy a revivir a mi marido, ¿va? Voy a revivir a mi marido Vamos a revivir al marido No te da vergüenza Que te revive una chica Dice Que somos duos, bebé, amigos Somos duos Somos aquí para apoyarnos Vergüenza aquí Somos duos Somos marido y mujer Aquí dice Vamos a hacerlo bien Aunque Creo que me viene mejor eso A ver, vamos Venga Mi amigo está como que Llegando hacia nosotros Creo Tenemos la MP5 y así Perdón ¿Cómo se llama? La fama Así Ay, es mi amigo Bienvenido, amigo Bienvenido a la vida Vale, vamos Pero es algo lógico Porque digamos que me gano Fremenda Si no tengo la MP ¿De qué me sirve? Porque tienes que sacarte la MP Y para que tú tengas los fragmentos Ayuda No es algo ilógico en realidad Es que pues No sé Me imagino que Garena Quiere que lo tengas O sea, quiere que gane Que gastes ahí Sacando la MP Y de ahí te da tus 800 fragmentos Para que pues Puedas maximizarlo, ¿va? A ver Igual voy a leer nuevamente El formula Esa cosa, ¿va? El correo Para cerciorarnos Pero ojito Que yo nunca O sea Yo siempre como Si Quiero olvidarte Pero sin el Olvid De quien escapaba Ese flaco Este flaco Ah, mi marido Se murió Tamales Ok, me faltan Dos maneras más Muchísimas gracias Por las estrellas, baby A ver Mi marido Se murió Mi dúo Se murió Así que I don't know ¿Cuántos fragmentos Va a regalar En total Eran 4000 fragmentos 800 cada uno Y yo ya regalé Pues ya los 800 cada uno En dinámicas Pero yo tengo entendido Que fue fragmento O sea Por ahí se dijeron MP40 al máximo Pues me imagino Que debes tener La MP40 en sí Para que te lleguen Los fragmentos Y lo Y lo ¿Cómo se llama? Lo maximices Pero en sí No Yo tengo entendido Vuelvo a decir Porque yo leí Clarito Bueno, yo leí Pues eso que dijo Este Que solo son fragmentos No decía La MP Ah, mira Acá está Vamos a reír al flaco ¡Vamos, marido! Vamos Va, yo creo que Hemos ya salido Del peligro en sí ¿No? Igual Igual este Vamos a A ver El bebé De Fren Daniel Reyes González En vivo ¡Ey, bebé De Fren! ¿Cómo estás Mi amigo? Bebecito Bienvenido Al en vivo Muchas, muchas Gracias Mi amigo Daniel De Fren Gracias Baby Muchas gracias Por esas Lindas estrellitas Bienvenido Gracias Bebé Feliz domingo Vamos 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 A Google Quiero un besito ¡Hola, Cristian! Besos, baby Estamos como que matando ¿No? Estamos como que bien Un poco más de Seguridad del flaquito Nada más Pero bueno Como quiera Nos estamos parando Duro Mp5x No nos van a hacer Muchos Tiene que llegar Tiene que llegar Con la mp Sale mañana Eso acaba En menos de 10 días Dice Pues La bestia No, yo siento Que Garena La supo hacer Bebé O sea, yo siento Que no No te va a dar La mp O sea, porque Es un evento Pues, ¿no? Es que yo me imagino Que ese evento Igual tampoco Es que ha salido Recién O sea, es un evento Repetitivo Y hay gente Que no ha podido Maximizar su mp40 Así que pues Me imagino Que es más por ese tema ¿Dónde nos encontramos? Mañana A esta misma Bueno, a esta misma hora No, más temprano Obviamente Voy a estar haciendo Directo de 12 horas Así que Por el día del amor Y la amistad Bebecitos Y va a ser En este mismo canal Vamos a ver Cuántos streamers En la Como seman solteros Habrá también Pues no, imagino Que si van a ser Directo el día de mañana Es porque no tienen Nada que hacer Y sobre todo En la noche ¿No? Entonces De nada me sirven Los fragmentos Dice Tienes que sacar La cobra, bebé Si no tienes la cobra Tienes que sacarte La cobra Hombre Sería bonito Si Garnina Te regala todo Pues no Pero igual Vamos a verlo Vamos a revisar Igual me hace recordar Para revisar el correo Y cercerarnos De que pues Efectivamente Sea solo Los fragmentos O maybe O quizás Este Es el Todo pues ¿No? Con el arma incluida Usted está bien Roco Pues si bebé Ya vine bebé Hola ¿Cómo estás Cristian? Serete Y si la tengo Nah pues si tienes Tu MP40 Pues ya Si has ganado La dinámica Esta de los De los fragmentos Pues nada bebé Solo los Solo lo Gracias A ver Vamos ¿En qué estábamos? En de los fragmentos ¿No? No pues ya Solamente Conseguí estos fragmentos Y ya Gracias Jorge Paredes Por el tiempo Es que no estornudaba Morales David Muchas gracias La transmisión Es larga Jugar o soñar Todos salen así No juegan No juegan Mira 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 mi Cuanto matado Flaco Mate dos veces Y reviví dos veces A mi dúo Iba a decir Que no sé jugar ¿O qué pedo? Estoy envidioso Amigo Estoy prejuicioso No ¿Para qué me saco Gastar diamantes Por un arma No hombre No pero O sea Ahorita la MP Por ejemplo Yo siento que ya Es caquita La MP40 Le han hecho Demasiada caca O sea Le han Nerfeado Apestosamente Tal cual El nerfeo Del CR7 Yo lo siento Así A la MP40 Cobrar Entonces Por eso es que Yo no la uso Pues ya Estoy como que Usando más Este UMP En realidad Como que la UMP Lo veo más poderosa A la cosa ¿Ahora quiere saluditos? Voy a tener que jugar Con mi ganso Aprovecho que caco Pues nada Para eso están Los visos Solitarios Solo me quedo viendo eso Dice Vale bebé Ada ¿Qué tal? Hasta ahora No me aceptas En el Instagram Es en serio ¿Por qué? Es en serio Bebé En serio Precioso A ver Estás verificada Sí corazón Somos Verificados Somos de arena Somos influencer Bebé Sí porfa 300 Beba Sí ¿Qué pasa Bebé Con los 300? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que tú dices? Vale vamos ¿Ya eres influencer? Sí corazón Ya somos influencer Desde hace Vamos a cumplir Dos años Este año En septiembre Esos pechos Dice Los míos Y tuyos también XD XD Vale vamos ¿Qué región eres? Estados Unidos ¿Qué pasó bebé? ¿Qué pasó corazón? ¿Qué pasó baby? ¿Qué pasó bebé? ¿Me intentas decir algo? ¿Quieres que tú y yo Nos arrinconemos En esta habitación O qué pedo? XD ¿Qué pasó amigo? ¿Por qué está haciendo así Hace ratos? ¿O simplemente está corriendo Para un tema de estilo O algo así? Ah pero te vamos a cambiar esto ¿Ya? Caramba Caramba La fastidié Ok ya va Vamos con esto ya ¿Qué pasó baby? Tengo la amarilla Que es la mejor De todas Si llega el arma Pues bien Dice Pero no la tengo No importa Dice Ah pues me imagino Que es que la dinámica Igual déjalo Le daba Este me hace recordar Por favor Pero yo leía Bien clarito Dice Vas a poder regalar 4 mil fragmentos En total 800 cada uno Entonces No Mi marido Ok Se fue el flaco No Pescosos No pasa nada No voy a gastar En esa arma Dice Me quité Ay nos hicimos 3 Nos hicimos 2 Entre los 2 Nos hicimos 3 Va ya va Sale un poco mal Esta Vamos a cambiar De duda Muchísimas gracias Ah eso fue el flaco Se recibió el amigo A ver Deja Leo El correo Ya El correo 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 A ver Deja checo Deja checo A ver Mientras tanto Código de equipo Va Ahí está 385 385 586 12 Va A ver Deja checo El correo A ver Vamos a ver El cobra Por San Valentín A ver Dice A ver Dice Si realizan esta actividad Podrán engalar 4000 tokens De esta arma evolutiva A 5 ganadores 800 tokens Por persona Ustedes pueden elegir La dinámica De su preferencia Ahí está Ya ven 4000 token De esta arma No dice 4000 token Más el arma Va 4000 token De esta arma evolutiva A 5 ganadores Así dice clarito Garena lo dice Papá Garena Papi Garena Nuestro tío Garena Lo dice Así que pues F por los que pensaron De que les iban a dar La Oye esto es parta El flaquito es un buen marido Este Ya pues F por los que pensaron De que pues no O sea que iban a conseguir Esta alarma también Va Ahí está Wow que guapa Hola Brandon Saludos ¿Cómo estás bebecito? ¿Directo o nada? Me dice ¿Cómo diría que estamos en directo bebé? Hola B ¿Cómo estás? Hola Emanuel Bienvenido David también saludos Ah no David Saluditos 300 momentos Me hace falta mi MP Sí regálamelo Ya lo regalé ayer Precioso Si no pues tuviera regalado Ya lo regalamos ayer bebé Ayer lo regalamos Aquí es lo que Boost A la vez Ya Vamos con el amigo Como quiere igual Estamos haciendo bien ¿No? ¿Cuándo me sueltas en Instagram Preciosa? Pues no lo sé bebé Solo escríbeme Y ya ¿Estás en directo a Adax? No bebé Ya me fui a este hecho Ahorita estoy almorzando Estás haciendo un holograma mío Te puedo levantar Para verte mejor Ahí está XD Podría saludar a mi amigo Llamado Axel Claro que sí bebé Ah Pues se pierden 800 fragmentos A la bestia Ahí se Pues trata de sacarte el arma Pues bebé Trata de sacarte el arma Yo no sé cómo va a ser ese evento Igual pues yo lo voy a jugar Para poder tener Aunque no sé si voy a tenerlo Ya porque Tengo el MP40 azul Ya Pues así vamos Ah de si pronto Estoy en el cráneo Ando esperando que entre El decano Woody Y aceptarme Ey me alegro mucho Qué bien Sería súper Estás almorzando Aprovechada Sí ahorita estoy comiendo Estoy discutiendo Estoy metiendo todo Para el royal El estilo de la batalla Vale Vamos amigos Ay no agrega al Byron Lol Tamales No hemos agregado al Byron ¿Cuándo me aceptarás en Instagram? Por eso te digo bebé Escríbeme nomás Y pues ya De hecho Últimamente Es lo más Más conectado Con Instagram Más conectada Con Instagram Qué chulos ¿Alguien vio el tráiler De Doctor Strange? Ay cierto No lo he visto De hecho Voy a Voy a hacer muchísimas cosas Aquí ya Me siento como que Más tranquila Bueno no en realidad Más tranquila Ya como que A veces me da como que Bajones Últimamente A ver si como voy a gastar 2000 diamantes Por esa arma Que no vale la pena Dice Pues si no Bueno ahorita En esta actualización No vale la pena Pero valió la pena En las actualizaciones pasadas Porque esa arma Pegaba durísimo Reventaba el cráneo Rapidito Y tú bien lo sabes Este día que nos hemos dado PVP Ni tú sabes que La MP40 Ha sido una de mis armas Más amadas Y que varios Cráneos He destrozado Por esa Hijo de su madre Vino a su plaza Pestoso Van a morir ustedes Vamos experta Escápate bebé Oh dale chupapi Hazle ese mote Y hazle que sientan El dolor Que ellos sentí Cuando me mataron Parece una vaca lechera Soy una vaca lechera Pero no soy una vaca Cualquiera Hola y Frank Saludos Bebé bienvenido Estás bien rica Y celestia Ah mira Nos podríamos hacer Trencitas ¿No? Como que sí Padre la cuestión Hola y Carla Saluditos Bienvenido Al en vivo No olvidando ciertas cosas Me olvido mucho Últimamente Hola y Alex Saluditos Desafortunadamente Yo también Probé el poder del Alex Antes de su MP Me dice Antes de su MP Nos dimos No No me probaste No me probaste ¿O sí? Rivas ¿Me probaste antes De la actualización? No me acuerdo Bebé Gracias Víctor No sé si era antes O después Ahora recuerdo Cuando me aceptas En Instagram Creo que voy un año Así que Ay Víctor Muchas gracias Ahora recuerdo Cuando me aceptas En Instagram Escríbanme bebé Ando aceptando De hecho últimamente Ando hablando mucho En Instagram De hecho hay un flaquito Que conocí en Instagram Que me dijo que es músico Y yo le dije El día en que te presentes Pues llévame Llévame a verte De hecho quisiera Escuchar música en vivo Desde hace tiempo Es como que Ando con esas Ganas de escuchar Música en vivo Amigos Pero pues Amigos Tengo un moco Voy a sacarme Ya Espera un rato Tengo un mocado Ahí que está Que no me gusta Como se ve Así que Espérenme tantito A la bestia Sorry Si soy muy sincera Va Pero esa es la ¿Cómo se llama? Eso es la Eso es lo que Caracteriza Aquí Al programa Llamado Adax Adax Yo creo que ya Yo creo que ya El mocado Desapareció Vamos a ver Si no Si ya puedo respirar mejor Ya va Vale vamos Va dice Antes de la sesión Adax me daba piso Muy rápido Si pues Yo era la reina De las UMP De las Perdón De las MP De las SMG En realidad Ah mira Y después ya valió chorizo Y dije Mira por eso es que Ahorita como que Ando muy insegura Yo antes me gustaba Irme al rush Rapidísimo Porque yo sabía Que con una SMG Yo reventaba El cráneo rápido Y ahora pues No sé Me da muchísimo miedo Porque ya siento Que con dos o tres Rojos que meta Igual el flaco Va a ser con vida Yo digo ¿Para qué? Entonces Entonces por eso Es que prefiero tener Una bonita AR Y pues ya Lo que caracteriza Casa de los Mundos Es enseñar Dice De todo bebé De todo ¿Dónde eres bebé? Yo sabía Pero que es eso Mira me saludas Hola Isaac Jesús Es una vaca cualquiera Así que pues No sé A mí nunca me ha gustado Ojalá Ojalá que vuelva A las MP Como antes Para sentirme segura Justo ya cuando Estaba pegando rojo Dios mío O sea ya estaba Pegando rojitos Ya estaba disfrutando El fuego Y todo Vino la pinche Actualización Nerfaron las armas Y a la bestia O sea de hecho Yo antes Yo era muy feliz Amigos Cuando el bicho Y las M Las ¿Cómo se llama? Las SMG Estaban muy bien Yo era muy feliz ahí Pero de repente Pues Energiaron al bicho En una actualización Ya como que Tuve que adaptarme A otro Me adapté Al bucón Y ya le estaba Haciendo bien Después viene Otra pinche Actualización Me nerfean Las SMG Me hambre Amigos Y ahorita pues Como que Yendo media tímida También Incluso que ahorita Estoy con otra sensibilidad También Es como que Digo Ahorita pues Me ves manguísima Pero si hubieras visto Hace tiempo Mi amigo La que como Reventaba Los cráneos Uy osito Incluso dijeron Tú no estás jugando Alguien juega por ti Varias veces Me lo dijeron Y yo tenía que Mostrar mi teclado Tenía que mostrar Mi mouse Tenía que Ahí justificar Que realmente Era yo Quien jugaba La gente no pensaba eso La gente creía Que alguien jugaba por mi Que yo estaba simplemente Reaccionando Al video Del juego Venga pues Ahorita pues Andamos valiendo chorizo Vamos a ver Cómo sale esto Caramba No me sale la cosa Ay su marido ¿Y dónde está el mío? A la vez Te pinche desgraciado Van a morir ahorita Pero bueno pues amigos Así fue como pasó A ver dice Ajá Pero tú tienes Alas Ella te la Maxea Ya ni Sugar Tengo Dice ¿Qué pasó? ¿Qué pasó baby? Ah Te invito al concierto Del conejo malo ¿En dónde estás bebecito? Ya que sería muy bonito Ir al concierto Del conejo malo Ojalá se pueda Quiero un pato Cruzado con simio ¿Cómo es eso? Hola Reina Hola Martínez Saludos Es cosas a Daxmoon Dicen Ah no sé si Como se vuelve Es como que son más Es que es costumbre Creo Es que yo cuando O sea me hubiera gustado Que quede un poquito Más de ahí Ya lo hubieran nerfeado Ya cuando Entendía O sea ya era más Estratégica Porque esta cosa Es estrategia También No solo es Habilidades O no solo es Este actualización Pues no Porque cada actualización Tiene sus parches Lo cual es interesante El juego Pero No sé Me hubiera gustado Que quedase tantito más Para yo ganar la seguridad De saber que iba a ser Cuando iba a haber Una siguiente actualización Pero como yo recién estaba Pues ahí como que Media fresquita Y pues ya al final Pues me cortaron todo Y yo dije No hombre Ni hombre Yo pelado Había un flaco ahí ¿No? Lo bueno es que Mi marido Está como Como sea Me revive ¿No? Yo soy un marido Eso Eso no hace cualquiera Eso son excusas Y como dice Llora menos Jaga más Dice No son excusas Soy sincera Bebé Están en mi punto de vista Precioso Qué vergüenza Dios mío Ni un Rogelio A la vez Pobre botsito Ella sabía que su destino Estaba predestinado a morir Y aún así No quiso hacerme daño ¿No? Y se empecinó bastante En querer hacerle daño A mi amigo Pero al final Valió y le dio chupapitos ¿No? Y le dimos chupapitos Me imagino que esos globos Son naturales ¿No? Obvio Son los globos del cielo Que sos Se van a reventar Dicen Hombre Yo juego sin skin de arma Para practicar X Tú no quieres jugar En región de sur Bebé Yo te digo A este hay que jugar En región de sur Tú dices No, porque no tengo habilidades Y no juegas conmigo ¿Ya ves? Es excusas a Steve Mentira también X De ahí viene con Escusa del pink Membre Steve Mi pink también está Hasta ahorita Bebecito ¿Me puedes invitar A jugar en escuadras? Ah ¿En duelo de escuadras O en escuadras? Ah En escuadras Pero es que no sé Si vamos a jugar En escuadra Quiero jugar Por los duditos Bebé Me gusta más jugar En duos En escuadras Eh No mucho Hola Saludos ¿Me regalas Un diamantes Para la OMP? ¿Me agregas Por favor? Ay, mató Agregas Te eliminé Es en serio Mató Me eliminaste Me eliminaste Ni un brillo Pelado ¿Por qué me eliminaste Flaco? ¿Qué pedo? ¿Qué te hice? No Hombre Ah La bestia No ¿Por qué me eliminas? Soy ahí Pero me eliminaste Ayer por error Ay, sí es cierto ¿Cómo estás, bebé? Me dirijas Un rato Porfis ¿Va? Para agregarte Sí, ayer te confundí Con el otro flaco El hacker O bueno, no sé si era hacker Pero el que estaba Haciendo programitas Alí, René ¿Cómo estás? Saludos Adas ¿Me invitas a la otra? Rosita Ay, verdad Él es un cabascango Vamos a la escuadra Creo, ¿no? Vamos a la escuadra Creo que sí Adas La chica quiere PvP Dice Ay, sería súper Pero ahorita no sé No me siento en condiciones De PvP A lo mejor La chica me da chupapi Saludos Hermosa Dice Gracias, bebé A ver Espera Te vamos a seguir a mi dúo Ya quedan 22 personas Necesitamos prestar Un poquito más de atención Alí, bebé Alí, preciosa Salí Ay, mi amiga Cristina Hermosa Bienvenida ¿Cómo estás, reina? Saluditos, preciosa Vale Ahorita que termine Este paso Me voy a decir ¿Por qué me dices? Ahorita eliminamos A HyperX Yo juego Es sin skin de armas Sur los personajes Me dice Excusas, Steve ¡Excusas! A ver Te das cuenta Que no son excusas Son hechos reales No son excusas Yo creo que son excusas Cuando no es un hecho real Cuando es algo Que te inventas Esas son excusas No cuando es un hecho real Dime un beso A ver Quedan 19 personas Hemos matado a uno Ay, ¿cómo hemos matado a uno? Se desangraron nuestras manos ¿Cómo hicimos ese kill? También Eso me acuerdo No me acuerdo Cómo hicimos ese kill Gracias Besitos, bebé Muchísimas gracias El bebé Mateus Silva envió 75 Ricos Besitos Gracias, bebé Besos, bebé 75 Besitos Chupapi ¿Cómo le di chupapi al flaco? ¿Qué momento? Tan mal, eso me acuerdo Ay, eso es cierto Ya me acordé Ya me acordé Este, creo que estaba Era el tokencito Pues el botcito ¿No? Están proleadas Que más de si no se encuentran No, ya me acordé Ya me acordé Ya me acordé Tan mal No me había acordado Vaya, caramba Es la fastidia El bebé Víctor CR Envió 30 lindas estrellitas Gracias, Víctor Vaya niña Tú con tanta carne Y yo pasando a ambos Y yo sin poder alimentar Fíjate Esto Ay, nada Mío Nos complementamos, Víctor Muchas gracias por el apoyo Gracias, baby ¿Qué pasó, baby? Vale, vamos ¿Ahora tienes privo o algo así? No, bebé Todo es en vivo Todo es en directo Invítame Hola, Juan Saludos, flaco Venido, hola, en vivo Eso, test Lo malo es que cuando un mandril Es a la roca Sale como No entiendo, bebé Invítame a la otra Ay, es cierto Algunos chicos de mi clan Dicen que yo no juego con ellos Incluso se me fue un decano Porque dijo No, hombre El Alidor no juega con nosotros Me gustaría saber Quienes son de mi clan Aquí en el chat Para poder invitarlos Y jugar ¿No? Porque no hemos jugado Con los chicos de mi clan Creo que voy a hacer Un directo especial Para mi clan Ya, como para Este, convivir Pues, ¿no? Hacer salitas Para los chicos de mi clan Yo me acuerdo que antes Hacía muchas dinámicas Porque, ¿cómo se llama? Estaba ahí un gran amigo mío Este, el Gamer Play Pues que me motivaba Pues y me inspiraba A querer este Hacer más para el clan Hasta que pues Después me abandonaron todos Y pues como que Ya me sentí media Como que se me bajó Mucho las ganas De, de, pues De, ¿cómo se llama? De hacer cositas Pues Por eso como que Ando media Media así como que ida O sea, sin skin de un arma No eres nada Tratas de decir tú eso Sin skin de un arma Amigo, estás hablando De un juego P2Win Precioso, ¿qué pedo? Puede ser tu dúo Por un día Siquiera nunca he tenido uno Dice Vale Trata de ser mi dúo Pues trata de entrar Bebecito Hola Michael Saluditos Aquí le escribo Para unirme a tu clan A los chicos Este Al clan del Instagram Bebé ADX ADX oficial Encuentras en Instagram Y pues Ahí es este Ahí le dices Pues bebé Yo soy de tu clan Adax Dice Ay, tú eres Domi Va Vamos a hacer escuadritas Vamos a invitar a los chicos Del clan Para convivir ahí un poquito Va Adax Tú dirás por concierto Yo soy de Lima y la Molina ¿Cómo decíamos bebé? ¿Cómo me mandas? ¿Cómo es la entrada? ¿Me lo mandas por Uber? ¿Y yo voy sola? ¿O cómo? O sea ¿Cómo es eso? ¿O cómo lo hacemos bebé? La bestia Sabemos que no sale igual Madre Ah, pero A mí me gustaría ir a ¿Cómo se llama? A escuchar música en vivo Porque tengo muchísimas balas Esa me veía No me agrada demasiado Tener puntas balas Quedan cinco enfermitos vivos A la bestia Quedan cuatro No, no Solo quedan tres ¡Lol! Ya vamos a ganar esta ¡Lolazo! Y apenas yo con unas humildes Dos paredes aquí Una vergüenza de paredes Que tenemos aquí Vamos a robar aquí Tantas paredes A la bestia Tranquilo Pe flaco O sea Llevo todo el hielo A ver A ver Vamos acá Carame la fastidia No Ok, ya me voy Igual cuántos tengo No, hombre pelado Ni un brillo Tengo trece Ya, mira Con esa es suficiente En teoría Vamos a ver si en la práctica Sale bien, amigos Hola, Nelso Saludos, bebé Espérate Vamos a ver Quedan poquitos Quedan poquitísimos Hemos cambiado mi Acá De una manera Más ridícula posible Así que pues A lo mejor nos vaya un poquito mal Creo que es 80 No es 80 Como que queda Muchísimas gracias El bebé de Fren Daniel Reyes González Envió 99 Gracias mi amigo No, no, no 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 Tan mal No era para cambiar Ni acá No era para hacer Eso No, bebé No Ay, mi madre No Ay, mi madre Oh ¡Suscríbete! 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 ¡Pestoso! Muchísimas gracias, Fran, bebé, ¿qué me habías dicho? ¿Será que hacemos la amigación de él otra vez en el juego? ¡Ay! ¡Tú eras él! No sé si eras el corazón Te recojo en la jipeta, normal, depende de la zona en que seas Yo soy San Juan, bebé, de albibancho O sea, que entres con tu jipeta y sales sin ella, amigo Ese concierto te va a salir más caro, flaco ¡Ay, yo le salido Se ve bienvenido al en vivo Como se ha salido bien, ¿no? Salió bien, amigos Ah, ¿cuál decano dijo eso de que no jugabas con nosotros? Y por eso se salió No me acuerdo, creo que era Yeyo o el otro flaquito, no me acuerdo Uno de ellos era, muchas gracias, bebé Y pues se fue a otro clan, ya sé Pues así fue el pedo Va, a ver, dijimos que íbamos a jugar con chico de mi clan, ¿no? A ver, ¿quiénes están aquí? Mr. Insano Ah, Mr. Chai está ahí ¿Dónde está el otro? Dijo que era de mi clan, el señor Domi No lo veo, pedo Ya va, este ADX, un K Pero, ¿por qué? ¿Él no es de mi clan o sí? A ver, un ratito, va Un ratito, amigos Un ratito, por favor Por favor, por favor Por favor A ver, él es de mi clan Un brillo, dice la bestia ¿Cómo veo que es de mi clan? ¿Alguien sabe? Inspeccional ¿Cómo era esta cosa? ¿Cómo se veía, amigos? Ah, Mr. Insano Ahí va Vamos ahí con el amigo A ver, ¿cómo se veía esto, amigos? Este ¿Si es pertenece a mi clan o no? Ya son amigos Dice No me acuerdo Ah, acá es, ¿no? Líder del clan Ah, no Él no es de mi clan ¿Por qué dijo que sí? Ya va, vamos con el amigo Ah, este Kevin Cesa quiere jugar Ya, pero vamos en una escuadra, ¿va? Aunque No sé A mí no me gusta Me escribir en escarambas ¡Qué miedo! Vamos, ¿dónde está Kevincito? ¿Bebé? ¿Somos amigos? Qué bien, ¿verdad? Ay, pero faltaría uno más A ver ¿Quién más quiere jugar? Alguien de mi clan Dijo que era Bueno, ya estamos con Mr. Chaita Eso es lo bueno A ver, vamos a otro Dice ¿Eres parakellista? No A ver, vamos Bueno, vamos con Diego ¿Qué más me había dicho? No me acuerdo ¿Quién me había dicho? Eso es un bot Solo se cree Dice Por lo que más antes Eso dice No, hombre No, pero O sea, yo Cuando la gente empezó O sea, porque Al inicio del clan Digamos, estábamos Estituyendo, ¿sabes? Tú y yo Prácticamente Como que fundamos el clan Como la me dijo Samuel Este Con Samu Tú y Kevin Sí, se me acuerdo Éramos los cuatro Y de ahí pues Kevin Fue el primero que nos dejó De ahí Samu Fue De ahí te quedaste tú De ahí entró la Meli De ahí entró el Gamerplay Y con Gamerplay Y entonces yo sentí que los tres Éramos los mejores De ahí tú te fuiste Y de ahí pues Y de ahí pues Este Gamerplay también Al poco tiempo También se fue Y yo pues sentí que ya Valió chulo Y pues Entonces como que yo dije Ya, o sea Como que me sentí tan mal Dije ¿Cómo vamos a hacer Con este clan? Entonces el sueño llamado Este del clan Pues como que ya No sé Como que ya Me lo apague yo misma Para el Boyan El estilo de la batalla Chango dice No es cierto ¿Cómo estás bebé? No es por haber entrado aquí Bebecito Así que Chango Ahí estamos con el What's up Mr. Chai Este insano Aleanos Dice Moe está su curto Dice Hostia Voy a mostrarle bebé Como señor área De protección al menor Hola Juan David Saludos Chalito También chavales También saludos Y mi también ¿Cómo estás conmigo? Juan David Si somos amigos Recuérdeme va Yo siempre estoy acá Mentiras Dice No Prefiero en el clan bebé Cuando saliste del clan No me refiero a ti Del stream Me refiero a cuando saliste del clan Cuando ya pues Este Pues no sé Pues te fuiste Y así No entendí muy bien el pedo La cosa que dijiste Que no querías buscar Este Enfrentamientos Y así Y al final te fuiste Pero no pasa nada De bellas cosas El pasado Pues después volviste Lo cual está bien Pero ya como que Yo ya le perdí Este Las ganitas A menos que Entrara nuevamente Este Así con ganas El amigo Ricardo Pues no Si Gaberple Pues volviera Es como que yo ya Me sentiría Ya como Wow Volvería a la luz Muchísimas gracias Al amigo Por las 40 estrellitas Bastante hermosas las 3 Me gustaría comer Me dice Con todo respeto Amigo Si te vas a comerlas No tiene que ser Con todo respeto Amigo No De hecho tu salida De hecho tu salida Eso fue lo que Lo que me removió Todo Eso ya Me hizo dudar Muchísimo de todo Entonces como que Te vas a comer No Yo si me sentí mal Me quedas o no Yo si me sentí mal De hecho Le hablé ahí con un amigo Le dije ¿Por qué pasa esto? Y me dijo Pues siempre va a pasar Me dijo No te preocupes En los clanes Siempre pasa Sobre todo pues Al inicio vienen Y pues como eres En Franza Lo único que buscan Es pues Pertenecer a una empresa Y ya después Como que van cambiando Cambiando O sea No Siempre hacen eso Entonces como que Hay super Que la fidelidad No es exclusiva Y entonces De esta manera No hay que ser Digamos De los participantes Del clan Pues va a ser Para siempre Entonces pues Por eso es que ya Como que lo tomé Ya más relajado De ahí llegó Este Dumber Play Quien pues Fortalece un poquito Más mis ideales Pero probablemente Se fue Y ya como que Ya dije Ya no Ya no Gracias Alexander Bebé Muchísimas gracias Bebé Por las estrellitas Saludos Primero haciendo tu stream Gracias bebecita Tengo un lindo domingo Mi amigo Alexander Agustín Ron Goku También saludos Bastante hermosa Bebé Muchísimas gracias Para ti corazón Soy Domi La otra Me invitas Quiero jugar contigo Quiero jugar con un influencer Please Ya Ya va Ahí te invito Va No te preocupes Bajar el volumen Del juego un poco Se escucha mucho A ver Ahí Ahí está mejor Ahí se fue la música Tamales Mucha música Que siempre se vea A ver Ahí se escucha mejor Oh no ¿Cómo estás abraja? Bienvenido José Alberto Borjas También saluditos Tienes con quien pasar El 14 Sí amigo Tenemos que pasar Directo aquí Así que lo vamos a pasar Entre todos Vamos a ir en duos Ya La verdad es que Yo estoy más a pasar En duos Que en duos Pero venga Vamos a relajarnos Un rato por aquí Mientras mis amigos Van ahí Atarriándome Vale vamos Acabo de ver En medio tiempo El Super Bowl Y estuvo genial Ay ¿Cómo estuvo Bebecito? ¿Cómo estuvo El Super Bowl? Estoy aquí Haciendo directo Genera código Va a ser por duitos Vamos a seguir en duitos Amigos Vamos a seguir en duos Como que me siento Más insana Ese manco que te dijo Eso miente Me dice No yo siento que es verdad Ah pues mira El Yeyo Hizo lo mismo Entonces como que Ahí está El Yeyo Es la prueba viviente ¿Ya ves? El Yeyo Es la prueba viviente Entonces pues Eso pasa Es normal bebé Entonces como que Ya yo lo normalicé Pues no Como que yo dije Nah hombre ¿Qué mis amigos van a ser? Va a ser leal ¿No? Y todo eso Pero no me di cuenta que no Y tampoco es que lo exijo Ya porque ya Como que yo misma Este Con la salida de Gamerplay Pues ya supe pues Que ya No iba a ser eso Extraño a Gamerplay Era un buen líder Y motivaba mucho Escucharlo hablar Qué raro Dice Yo Brian mi amigo No Llegó una notificación De Facebook Y le piqué Y le rompí A la bestia Ah si es cierto Se te fue el internet Mi amigo Oye tienes problemas Siempre con internet Bebé Siempre te veo así Bebé Que hay que hacer Para entrar a tu clan Dejar 7-0 De mi Dios Nah mentira A ver que dice En lo personal Los influencers Los veo como gente normal Dice Y no les veo Nada en especial Pero si me llego A encariñar con alguno De ellos Y los empiezo a ver Como una amistad Como pasó contigo Me dice Pues si O sea Es que en realidad Somos así O somos gente normal Somos gente común Y corriente O sea Somos gente que igual Vamos al baño Y dejamos unos grandes depósitos O sea No es que somos Especiales De cierta forma No sé por qué Tenía que ser muy gráfica Con eso Pero Somos humanos Al fin Somos amigos Y así Ay Dice el amigo Que quiere jugar Y dice Es que a mi me dijeron Que tú nunca convives Con los del clan Como los demás El influencer Pues Es que yo no sé O sea Por ejemplo Si te das cuenta Yo no tengo Una escuadra fija O sea Yo no digo Voy a jugar con él ¿Por qué? Porque pues Yo siento que me debo Al chat Yo siento eso Yo siento que me debo Mi chat Entonces pues Si yo hiciera eso Pues sería como Solamente jugar con amigos ¿Entiendes? Entonces pues Por eso yo lo hago De hecho Hay otros influencers También que solo conviven Con influencers O sea Solamente Hacen sus escuadras Con propios influencers Juegan entre amigos Y no juegan con su chat Entonces eso también está bien O sea Depende de cada uno ¿No? Pero o sea Si yo conviviera Con mi solo clan Pues este Ahí me gustaría Pero Como te digo O sea Yo siento que Me debo al chat En sí Y no pues este A un cierto ¿No? O algo 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 corto Pues no Entonces pues este Por eso es que yo Pues prefiero crear Código de equipo Y así Y eso de que Yo no convivo Pues o sea Yo creo que más que todo Es la amistad ¿No? Por ejemplo Yo no puedo O sea Yo no es que yo juego Mucho contigo este Pero yo sé quién eres O sea Yo te tengo una consideración Muy grande Lo mismo pues Con el paulo Con el matol Entonces como que ya son Lo siento como amigos míos Y pues para mí eso Vale muchísimo Pues vale muchísimo A jugar una partida Sin saber quién eres Solamente porque eres Estás en mi clan Y así ¿No? Entonces pues Por eso es que yo valoro más El hecho de De la amistad Y no tanto pues No sé Pertenecer a un clan De influencer ¿No? Y así Oye la serie Me suelo viendo Dice Besotes ¿En qué región andas bebé? En el futuro Cambiarás de plataforma Pues quizás Aquí unos dos años Maybe Maybe cambie ¿Me invitas al lado de Alex? Por favor Va A ver un ratito te invito Vamos a ver Pero en dos ya bebé Porfis En dos me siento más Relajada Ahora con todo respeto Dice La jipeta Entras a zona Amigo ¿Y qué pasa Si le pasa algo A tu jipeta bebé? ¿Qué pasaría? Ay muchas gracias bebé ¿Qué pasa si le pasa algo A tu jipeta? De ahí me eches la culpa De sin hambre Me fui a recoger A la influencer esta Y salí sin Sin camioneta Aliflemenes Espina Saludos O sea Yo ya casi No juego contigo Pero para nada No importa Porque me hablo contigo Por eso dijeron Que tú nunca juegas Con los del clan Pero para no ser No lo sé bebecito O sea Como te digo Yo dejé un poquito O sea Le dejé más Ya el clan Pues más para mis decanos O sea Yo siento que el clan Ya es más para los decanos Que es más Mío Yo siento que ya Todo pues lo hacen los decanos O sea No lo hago tanto yo Por el tema ese Pues que perdí la motivación Yo cuando perdí la motivación Dije pues ya Porque si te das cuenta Steed Antes con Gamerplay O sea La organización era muy bonita Yo convivía mucho con los del clan O sea Hacíamos este Creo que cada dos meses Hacíamos No Dos veces al mes Hacíamos este La rifa de paso De 500 diamantes Y después hacíamos torneito Pues PvP En dúos O en solitario Incluso la última vez Creo que llegamos a hacer O sea Como que hacíamos cositas Pues no Pero después ya salió Gamerplay Y yo ya perdí la motivación Ya Y pues me sentí como Traicionada no Sentí como que ya no O sea No era algo Fuerte Pero la voluntad de Meli Que le puso Eso me motiva mucho Pero aún así Siento que No sé Siento como que estoy demasiado Este Es muy flojita Muchas gracias Epa Víctor Muchísimas gracias Víctor bebé Muchas gracias Por esas lindas estrellotas Gracias bebé Ay Diosito Me gustaría ver Que sueñas bebé Muchísimas gracias Víctor Gracias corazón Gracias por esas Tremendas Tremendas estrellotas Baby Muchas muchas gracias Ajá Creo que estar Creo que estar a tu lado Pior de todo Bueno si es lindo Conocer y tratarte Pues normal Acierto por de todo Pero si te hablo Por Instagram Y por ahí No hombre La bestia Ah la bestia No hombre Pero o sea Me dices Si sigues por aquí Igual pues me Podemos Yo creo que lo mejor Para todos Para que tú estés cachete Y yo esté cachete Porque No hombre O sea Mi distrito Si eres ahí Como Hay que tener cuidado Flaco Una jipeta Si nomás no ves Enzafalo y gancho Ahí se ve puro mototaxi X, X, X Pero o sea En sí pues me da miedo Si quieres pues nos podemos Ahí reunir más Como para el centro Y así Pablo saludos Saludos ¿Cuánto les operaste Pues cuando nací bebé? Yo nací así Precioso Dijeron Esta bebé es muchichona Va a ser muchichona De grande Y pues efectivamente A mí no me ve como amigo Valas Ya sabía que no me querías Ey Callate arriba ¿Qué un hijo hace bebé? Sí te ve como amigo precioso Siempre estás aquí De hecho Todos los que siempre están por aquí Pues siempre me acuerdo Entonces como que trato ahí De Eso me gusta mucho Pues siento como que estamos Amigos Best friends Best friends Lo revivió ¿No? Revivió el plan Ah no 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 lo revivió Sí lo llegó a matar Va Sí lo llegó a matar Ya va A ver Ya no tengo más paredes Ay ¿Dónde? 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 ¿Dónde se son? Acá está mi toque Acá está mi toque Vale Vamos 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 Sí yo me acuerdo Pero no entiendo Por qué ella no lo hace Dice Es que me desmotive Muchísimo Estoy Entré en una etapa Así de desmotivarme Pero yo O sea Como que ya Ahorita pues ando Ya más motivada Es que todo como que Se frustró bastante Pues estoy O sea Se frustró muchísimo Yo creo que más Todo pasó eso Desde la muerte De mi papá También Como que ya Empecé Pues a desmotivarme Ciertas cosas Pero te prometo Estoy que voy a Seguir haciéndolo Voy a hablar con Meli Va a ser más Más organizada Y pues Tratar de convivir Más con los chicos Del clan Y así Pero fue más Un tema más Por personal Pues porque me desmotive Muchísimo De veras Me desmotive así Horrible Me desmotive bastante ¿Quién eres? Estados Unidos Ve Ahora vamos por acá Ah, está buggeando Mira, ¿no? Mantente alerta Sí, sí, sí Va, vamos a Mantendernos alerta Ay, eso flaco Alguien tiene que darle Chupapi Con quien estoy Con Diego, ¿verdad? Ya da Ay, ese flaco Está ahí ¿Ahora cómo me voy Para otro lado La bestia? Ya desgraciada Está ahí A ver ¿Alguien puede Ahí como que Medio Ah, buena Si se lo llegaron A bajar Buenísima Si se la llegaron A bajar Ahí Hola Eduardo Saluditos Te creo que es aceite En los pechos No, bebé Es iluminador Precioso Nos echamos Iluminador Con dos milones Dice La bestia Bastante No es bastante O sea, yo no me echo bastante Si no se imaginan Que no duraría Nada Mi iluminador Sí, claro Yo te entiendo Cuando a mí me pasó Yo estudié Yo no estuve un año Por eso Dice Siento lo que Se siente Es horrible Incluso ahorita Como que lo ando Lo ando pasando todavía O sea, siento como que No he superado ciertas cosas Pues con las últimas cosas También que me he pasado Pues Siento que Anímicamente Bueno, este Anímicamente No estoy No estoy en 100% Pues, ¿no? Entonces por eso es que Estoy como que motivándome Con esto del gimnasio Haciendo ejercicio físico Y todo eso No De nuevo No hagas spam Por favor Señor Cristian No hagas spam De veras, bebé Te mando un besote No hagas spam Va No hagas spam Estoy Mándome de nuevo Hola bestia Espérate Vamos a hacerle Muntearle, ¿va? Vale Tengo buenas spams Amigos Ok No tengo curaciones Hermoso Buenas noches Buenas noches, bebé Oye, si miraste el video Que dijo que iba A dejarlo subir Free Fire Si miraste Que en un video Dijo que iba a haber ¿Quién dijo eso, bebé? Todo el mundo dice eso Todo el mundo se despide Todo el mundo dice Yo no voy a hacer directo Nunca más Yo no voy a hacer videos Y pues al final Siempre vuelve, bebé Se dan por dos o tres días Y después regresan Y diciendo Este Los Sí, volví Porque todo el mundo Me pidió que vuelva Y por ustedes vuelvo Pero nada Es como que más Yo también voy a decir Un día eso Solo para Ey, qué pedo Me estoy yendo para otro lado Necesitamos hacer algo aquí Sí, claro Yo entiendo No estudié Un año Por eso Y sé lo que se siente Pero hay veces Que te echas a morir Te echas a morir ¿Cómo es? Y dices unas cosas Que no sé por qué lo dices Sí, claro Yo te entiendo Cuando a mí me pasó Yo no estudié Un año Por eso Y sé lo que se siente Pero hay veces Te echas a morir O dices unas cosas Que no sé por qué lo dices Ah, eso sí es cierto, bebé Es bastante feo eso O sea, como que yo trato de Eso me comprendí mucho En estos días Este flaco no va a salir de ahí Este flaco no va a salir de ahí Ay, tu escopeta Pestoso Buena, gracias por dejar la pisada Ahí flaco Eres buenísima, amigo Buena orden, amigo Buena orden, buen orden ¿Tienes curaciones? No tienes Espérate, este flaco No Ata, pa, 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 pa Vamos por acá Ah, ya vamos Ay, ganamos Ganamos en escuadra ¡Qué buena! Buenísima Buenardo Salió bien el bulla Oye, lo hicimos en escuadra Yo pensé que no íbamos a hacerlo Pero al final lo hicimos Y ahora el procedimiento Tardaría Eh, minutos Ey, buenísima Vale, vamos Vamos, vamos Vamos ¡Pilas! Entonces no quieres Entonces no quieres Bueno, pero se puede enamorarte Dice Ah, gracias, bebé Ah, la vez Es que no sé Me da miedo Me da miedo Que al final No me lleves al concerto de Bad Bunny Me lleves a otro lado Dios mío ¿Te imaginas? Por eso mejor Ahí en el centro Mejor Yo te conozco Dice, no el sean Pero no sé por qué Es asesuada La verdad, no Eso es unas cosas Oh, Diosito ¡Pero miedo! ¡Miedo! Va, salió bien Salió Vamos a jugar con el Paulito Bueno, amigos Muchas, muchas gracias Salió bien Eso no tenía fe A la escuadra Vamos a jugar con el Paulo Vamos Vamos, vamos Pilos, pilos Pilos, pilos Oye, jugar de Chacalita Nos está yendo muy bien O sea, como para irnos Así está bastante cachete Estamos bien Agrega el compo Que eliminaste ayer Ah, sí es cierto Sí es cierto Sí es cierto A ver, el flaco está aquí Oh no Ah, sí está aquí Aquí está Aquí está Va, va, va Muchas gracias, Rivas Oye, qué buen asistente eres, bebé Es un asistente Ah, Matul también me dijo Que lo agregaran ¿Por qué me borró el flaco? Ahí está, ahí perfecto Bebé, ahí te mandé Solide, bebécito Sorry si te borré ayer, precioso Me confundí ahí con otro flaco Explícame por qué Dices cosas que te echas a morir Y me dice No, es que a veces Soy muy dramática Hombre No sé, a ver A ver, ¿por qué a veces Digo ciertas cosas Así súper negativas? No sé, quizás porque A veces me siento Que me rindo muy rápido O algo así No pasa de este año Esa es una de las cosas Así que dice Hola, Martín Saludos No, pero sí Yo no debería hacer eso No, de hecho este Ya como que Después de todo lo que pase Ah, no, pues gracias Dice Asistente Ah, no No, no, Rivas Lo dijo en buen sentido, bebé A la vez Siento, lo siento, bebé Es que te quiero, besito Puro manco Dice, nada Dice, su bebé Dice, no soy No soy loco, preciosa Dice Estoy más noble Que el chapulín Bueno, sería bueno Que te trate primero Sí Primero es que me trates Primero No, pero imagínate Que te doy la dirección De mi casa Para que vayas Con la jipeta Y en vez de recogerme A mí Me llevas Recoges todas mis cosas No digo que lo hagas Pero Hay que tratarnos Primero, va Gracias Gracias Muchas gracias Por las lindas 75 estrellitas Gracias 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 Baby Muchas gracias Estoy creciendo A ver, ¿qué dice? Viste que me invitaste Te esperé toda la partida Para nada Soy Domi ¡Ay, Domi! Va A ver, necesito que alguien Me va a recordar a Domi ¿Va? Tenemos que jugar Como el Domi A ver, vamos ¿Será porque Siempre estoy con tus papás? Siempre ellos Siempre ellos Nos prepararon De la batalla Sí, o sea Yo fui alguien Que creció A ver, yo tengo ahorita 23 años Mi papá murió Cuando yo tenía 22 Y pues Mis padres se separaron Cuando yo tenía 20 O sea Tenía 20 Pero tirando para 21 Ese año cumplía 21 Entonces Pues digamos Como que 21 años O 20 años Estuve viviendo Con mis O sea Con los dos juntos De ahí ya pues Este A mis 21 años Más o menos pues Antes de cumplir los 21 Mis padres se separaron Y pues ya Este De hecho vino el COVID Ya no los pude ver Mucho tiempo Pero o sea Que se separaron No significaba Que no nos veíamos De hecho siempre Nos veíamos con mi papá Al menos yo siempre Trataba de visitarlos Siempre Y pues ya sí Pero no sé O sea Para mí la pérdida De mi papá Ha sido una de las cosas Que no he superado Y creo que va a ser Va a ser muy difícil Que la supere todavía Pero creo que con calma Poco a poco O sea Siento que Superar la muerte De un ser querido Sobre todo De alguien Con quien has compartido Muchísimo Este Es muy complicado Entonces Yo siento que Este No haber superado eso Me llevó a hacer Ciertas cosas En parte buena Y en parte pues Digamos Como buscando un refugio En algo Pero siento Que eso es malo Por eso es que Ahorita como que digo No estoy en mi 100% Pero trato de motivarme Pues ya haber llegado De México Haber pasado Lo que pasé allá En el aeropuerto Sobre todo Ese lugar Pues como que Me hizo reflexionar Muchísimo de todo Entonces como que dije Venga ya es hora De cambiar Cambiar para bien Pues no Buscar Mejorar Mejorar Pues no Entonces por eso dije Voy a inscribirme Al gimnasio Voy a hacer las cosas bien Porque hacer ejercicio Te motiva Pues ya no Es como que Te agarra en depresión Y así Y yo soy alguien Que de por sí Ya me estreso mucho Y cuando me estreso Me empiezo a frustrar Y de ahí me da Mucha ansiedad Y ya en el peor De los casos Pues me deprimo muchísimo Entonces este Para evitar eso Pues mejor Como que hacer ejercicio físico Como que te mantiene anímico Te alegras Y todo Es como que Es como que más Voy por ahí Y pues ya ando Bastante motivada A las áreas para jugar Me recuerda Spurfish Va Solo son ratos malos A las me dice Eh Si Lo que pasa es que yo A cada cosa A cada cosita mínima Así sea un ratito Un saludo de alguien Como que yo le doy O sea como que yo lo Yo analizo mucho Pues y en ese tema Cuando estaba ya En el aeropuerto Cuando no podía Regresarme a mi país Viendo opciones Analizando bien Que cosa iba a hacer Porque o sea Me dio muchísimo miedo Amigos O sea muchísimo miedo De no poder regresarme A mi país Y entonces No porque no tuviera Donde quedarme Pues porque pude haberme No se apagado el hotel Y pues no Y dormir la noche ahí Y todo eso Pero Es que el trasfondo También estaba bastante feo Entonces dije No tengo que Entonces ahí pues Me puse a pensar todo Pues no Analicé cada cosa Como dije En mis directos pasados Pues este Abrí Mi repertorio De estupideces De toda mi vida Me puse a analizar Todo Para ver O tratar de entender El porqué Del castigo Que estaba pasando En ese momento Castigo O karma O lo que sea Que sea Pero sentí como que No estaba bien Entonces como que dije Venga ya es hora De girarle Girarle un cambio Hacer un cambio En mi vida Estar a mi 100% No La bestia Ya vale chorizo Y puedes estar A mi 100% En todo Y pues Por eso es que ya Como que vine Como otra energía Y dije Tengo que hacer las cosas Y así 14 de febrero Solito Me dice Obvio Pues flequito Como debe ser Vamos a estar ahí Solitos El 14 de febrero Bueno Solitos no Voy a ser directo Así que no hay tanto problema Acá hay una curación Déjame la agarra Y ya Le puedes mandar Un saludo a mi hermano Saludos a tu hermana Bebé Arianos No nos mido ¿Cuántas estrellas? Dice Mil estrellas XD Adas Y a Yeyo El exdecano ¿De dónde lo sacaron? Me dice ¿De dónde lo sacaron? O sea No me acuerdo muy bien Pero creo que era amigo de Meli Me dijo que ellos pertenecían a clanes A competitivos Eso mucho Entonces como que lo dejaron entrar Y así Saludos Anderson Besotes Adas Dice Que es porque nunca A ver Adas ¿Será que porque nunca tienes contacto Contacto con alguien? O sea Siempre eres una persona solitaria Nunca hablas con alguien En físico ¿Será por eso? ¡No me muero! Me morí A la bestia Yo creo que sí Bebecito Yo siento que desde que Empecé a ser directo Siento que me aislé demasiado De todos mis amigos O sea De mis amigos Que veía físicamente O sea Con los que convivía Ya sea de estudios Ya sea del colegio Ya sea del grupo Donde alguna vez estuve tocando Ya sea Pues no sé Pues amigos de la vida Yo siento que me he aislado demasiado Desde que empecé a ser directo Y pues Lo cual pues tampoco es como que No es que me guste Ya O sea No es que yo diga A la bestia ¿No? O sea No es que yo me queje de eso Porque fue una elección Una elección mía Una elección mía Entonces como que yo Venga O sea Como que Igual me gustó Porque siempre como que Siempre me acostumbro a estar sola Muchas gracias bebé Nooo Por atrás Caramba Al final me dio chupar El flaco Ay Estábamos tan bien Oye pero Me gustó hacer ese quilsazo Pablito Juan Bebé Muchas gracias 25 estrellas Un beso bebecito Muchas gracias Esa rojiza estaba bien ¿No? Bueno Rey con el paulo Salió cachete todo Buenísima No creo que sea tanto por eso Siempre eres como Por todas las personas Entonces a lo mejor es por eso Pues yo creo que sí Siento que es como más Un tema de personalidad Y no es que me No es que me No es que no tenga personas Con quien hablar ¿Va? Porque siempre hay personas Interesantes Es como que Disfruto muchísimo O algo así Es no sé I don't know Código de equipo ¿Verdad no? ¿Por qué será eso? Es una gran pregunta ¿Por qué solo apartarme de las personas? Aunque no me aparto de las personas Es como que a mí me gusta mucho Convivir con ellos Conocerlos Y así Es como que creo que me he decepcionado O quizás La última experiencia que tuve Pues me decepcionó muchísimo En tema de confianza Esto es muy difícil amigos Es muy difícil Ahora Ahora ganarse confianza Con alguien Porque pues a veces Pues no sé Es muy este No sé Es como que Ya no siento que sea verdadero Ya no siento que sea como antes Por ejemplo Antes cuando yo Este Tenía a mis amigos Porque yo tenía muchos amigos No es que yo nunca tuve amigos O sea Siempre nos veíamos Como yo era de salir Íbamos a karaoke Y a bailar Y todo Antes de hacer directos Pues no Ya cuando empecé a hacer directos Como que ya no sentí La La veracidad De ciertas De ciertas amistades No sentí como que más Se acercaban por algo Y al final Y al final O sea Yo siempre doy todo Pues no Entonces al final Como que me siento traicionada Muchas veces después de hacer directos O sea Ya con las personas Que vinieron después de No todos Ya porque O sea Conocemos personas buenas Y así Pero como que siempre he sentido eso No he sentido la entrega total De una amistad verdadera Esa entrega total Que sentí Muchísimo antes Algo así Entonces como que ahorita No sé Lo veo muchísimo más difícil De tener Este Una amistad verdadera Gracias Preguntaba De dónde sacaron A Yeyo Porque hace unas semanas Atrás Vi que uno estaba diciendo Hadas oficiales Están muriendo Y decir a todos Los del Hadas Pros Si quieren Los reclutan En el clan De un clan Sendo Clan Influencer Pues eso es bastante feo O sea Es como que Ah no Pero que Qué madera es el flaco Para que diga eso XD Gracias bebé Gracias Johnny Delgado Muchísimas gracias Bebecito Gracias bebé Adasmon Que es copyright Copyright Es cuando Por ejemplo Derechos de autor Pues Es por ejemplo Que alguien suba Resuba mis videos En vivo A una plataforma Y como es mi propiedad O sea Son videos míos Yo le puedo meter Copyright O sea Le puedo demandar Por copia De derechos de autor Gente Viste Ni me invitaste Dice Se nota Es que eres mía Por todas las personas Ya te conozco No es que nunca No eres sí O sea Yo no soy así Como te digo Es muy difícil Gracias X Muchas gracias Refis O sea O sea A lo que yo voy Es eso O sea Ahorita como que Con todas las redes sociales Que hay ahorita Es que dan una Facilidad increíble Para poder Conectarnos Con el mundo Con el mundo O sea Con diferentes países Yo siento que eso Esa facilidad También ha hecho Que dificulte El hecho De convivencia ¿No? De convivir De ser De ser ¿Cómo se llama? De convivir Pues ¿No? Entonces yo siento Que esa misma Carencia Ha hecho O generado Muchísima Inseguridad Al menos No en todos Ya porque hay gente Arriesgada Pero yo Pero yo en mi caso Yo siento Lo otro Cambiamos de tema Porque te frustras No son temas Lindos En realidad O sea Son lindos En realidad A mi me gusta Pues muchísimo Eso Me gusta interiorizar Mucho Porque si cambiamos De tema Mejor Pongámonos A hablar ¿Por qué Brilla Mi She's xd xd Gracias Revis Un beso Bebe xd No pues si O sea Es como que Pensé que Estabas preguntando Pensé que Estabas preguntando Que si eras Mi amigo Así que Pero si Dije Que idea Amigo Que pedo Desde el mismo Sentido Pésame Por tu Papi Pero bueno Me aceptas Habla por Instagram Háblame Por Instagram Bebe Háblame Por Instagram Amigo Jorge No pero O sea Como que Es así Pues no sé Ahorita como que Me siento en un mal Momento Bebe Entonces No sé Si no sé Raro A veces Como que digo Tengo que hacer Ciertas cosas Y quiero hacer Ciertas cosas Y las hago Pero después Como que Por eso digo Pues no es tan real Todo Es muy Me gustaría Que fuera todo Más real O no sé Cosas que pasan Amigos Si son lindos Pero es que Cambies de ambiente Pues dice Xd Xd Vale vamos Bueno ya pasando Con les dice Rafael dice Que está en la zona Del amigo Y ya no de Sugar Xd No Mi Rafael Siempre ha sido Un gran amigo Gracias Rafael Este hijo Viste el video ¿Cuál de todos Bebe? Me has mandado Muchísimos videos Precioso Eduardo Saludos Bebe Bienvenido Nicolás Esparza Saludos Me prometo Me prometo Que voy a mejorar Quiero ponerme bien Quiero poner bien Anímicamente Y todo Ya cuando Como digo Ya cuando revisas Tu repertorio De estupideces Te das cuenta De un huevo de cosas Que has hecho Y que cosa Tienes que corregir Porque la idea Es corregirlas Pues la idea No es no hacerlas Sino corregirlas O sea No es evitarlas No es evitarlas Hacer Sino es corregirlas Aprenderlas Y pues de ahí Nace la experiencia El aprendizaje Lo cual Es muy bonito Listo Siganme en Instagram Mala bestia No somos amigos En Instagram Estira Escríbeme Porfis No sé si te tengo Ahí en el chat Tampoco Gracias Rafael Cancel Envió 25 lindas Estrellitas El del dinero Que dejamos De profina Ah si Si lo vi Un besito Fue raro O sea Fue raro Ver la La alegría O sea Raro en el sentido De que pues Fue muy lindo A ver Hace un lindo detalle ¿Te gustaría tener un novio Que te lae los platos ropa Y te barre la casa Y cocina Y te da muchos besos Ah la bestia Sería el partido Perfecto Muchísimas gracias Besos baby Gracias Johnny Ya te conteste El mensaje Del video De ayer Cara sonriente Del video De ayer Ay me contestaste Va Ay déjalo Checo bebé Muchísimas gracias Milloni Gracias bebé A mi no me seguiste Y se Usualmente yo no sigo Bebés A mi me gusta En el chat Precioso A mi me gusta Estar en el chat En el chat De Instagram Y ahí te puse Bebecito Ahí te puse Vale vamos Hoy nos vemos Hoy nos vemos amigo Esta y un 6x6 Y nos vamos a comer Y regresemos al asunto Ya para que me dé tiempo Siento que no he comido ¿Qué te parece una apuesta? Apuesta de que bebé ¿Cómo estoy en Instagram? Ah de asunto me está en el comentario Fijado Andrés saludos Bienvenido también ¿Por qué no matas Ni una apuesta No hay pues amigo No hay bebecito Están campeando Demasiado Hola Isaac saludos Ah síganme en Instagram No seas mal La dice Como sigues al manco de Celica Me dicen Celica pues amigo Celica ¿Cómo no lo vas a seguir a Celica? Es el grandioso Celica Grande Celica Muchas gracias Besos Raphis A veces pienso Raphis Que me imaginabas No sé A este No sé Por eso es que digo La bestia Besos mi Raphis Yo te escribí por Instagram Gracias Jorge Paredes Bebé Muchas gracias Ahí vamos hablando Aparte yo Aparte yo ahí Ah sería súper Tienes que no voy a una fiesta La bestia Grandioso Stipsy Que dice Hombre O sea Trato siempre de seguir A los influencers Para que las noticias Me salgan Las noticias de influencers Y saber Qué novedades hay Pues Más o menos Por eso es lo que yo Yo uso el Instagram Y ya pues para el chat Pues ahí sí Yo me encargo pues de hablar Bueno y así Y la paso bien Y así Más que nada Por eso Adas ¿Me puedes invitar? Please Juan bebé ¿Cómo te llamabas corazón? Por please Celica le copió el nombre Aquiles Y se lo puso al revés Ay sí es cierto Bueno no sé si es cierto Bueno no sé si es cierto Ya pero Celica al revés Es Aquiles Pero no sé si es cierto O sea no sé si realmente se copió Yo te sigo en Whatsapp Dicen Bueno Besos este amigo Rivas Juan David ¿Cómo te llamabas? ¿Me puedes invitar? No se te olvide ¿Cómo te llamabas? Por please A ver Tenemos que invitarle al Domi No que hace rato Se dijo para jugar De hecho hace rato Se me dijo para jugar Vale vamos Vamos a ir a bailar amigos Estamos a recuperar los ánimos Bebecitos Es como que Trato de darlo todo Al final le doy todo Y me quedo sin ánimos Muchísimas gracias Ravis Es que yo no haga eso Bebé Una amiga vino de visita Pues la estamos pasando bien Pero era una noche de locura en Lord Ah eso siempre sueno bebé Divertirse siempre sueno Eso es bueno Claro que quiero ser tu dúo Dices Ay gracias bebé Estamos jugando aquí en puro dúo Ando en una tabla Y con mis minis Dedos Espero dar lo mejor En el 6x6 Ay sería super Que bien que entres Sería super Vale vamos Ay por qué estoy corriendo con esto Oye no vemos a nadie ¿No? ¿Qué fue aquí? Dios mío ¿Tengo paredes? ¿Tengo monedas? ¿Estoy jugando? Dios mío Hola ¿Son de verdad? Sí bebé Son de verdad Son de verdad Hola Bebé Muchísimas gracias por estar por aquí Saludos Bienvenido al en vivo Saludos floquito Y ya están campeando en la casa ¿No? ¿Qué asco? Qué asco Cómo campeas flaco Que bien toda la partida Y un brillo Vale vamos Muchas muchísimas gracias Por haberte pasado por aquí bebé Muy buenas noches a ver Que está tu corazón De tu marido Te deseamos venir Saludos de tu república dominicana Bienvenidos No hambre Ni un brillo pelado No vas a comer ya Tengo hambre amigos Tengo un hambre de sol y tremendo Hey gracias Dale Muchísimas gracias Besitos Ay fue Rafis Muchísimas gracias bebé Solo porque eres bella en mis codos Cadas, 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 cadas Muchas gracias mi Rafis bebé Thank you Gracias bebé El nombre de Rafi te inventaste O alguien te lo hizo No, yo lo inventé Eso sí, yo lo inventé Yo me acuerdo que antes de ser directo Dije Voy a empezar con un nombre Dije Tengo que hacerlo Y ese nombre me va a representar Por mucho tiempo Dije O sea, así clarito me lo dije Y ups Ahí nació la verdad No me acuerdo cuándo nació Creo que nació en septiembre De hace dos años Sacúdela Dije Pues ya la sacudimos Si tienes novio No bebé Soltera Soy soltera Y hago lo que Equide Pero mi amor Es que te has hecho bonita Más que tu guabón A la bestia Gracias bebé A ver ¿Quién más me había hecho Para jugarle A el Domi, no? Hace ratos me había hecho Domi O en realidad No sé que vengo a ver aquí Dice Vienes a ver El paraíso Bebecito ¿De dónde eres? De Perú, bebé Soy de Perú Ok, Domi no quiere jugar Que conste Que Domi no quiere jugar Amigos Que conste Ahí lo invitó El flaco Y el flaquito Me dio Me dijo No quiero jugar Con mancás Venga amigo Ala Está con captura de mensaje Dice Captura de mensaje Ya No me amor LOL Como que se cortó El directo ¿No? ¿O algo pasó? ¿Qué ha pasado? Saludos Ey, adiós hermosa ¿Cómo estás reina? Mi amiga Bienvenida Un fuerte abrazo Necesito amigas En mi vida Tienes frío Tienes frío No bebé Estoy Ah, se cortó Ya regresó Dice Le hago mi nombre ¿Qué pedo? Se cortó el directo Ah, se cortó LOL Hasta el grupo El grupo Se deshizo Ah, hasta el grupo Se deshizo Amor, te invito Para el 14 de febrero Para pasarle de lo mejor Me dice Vamos a estar haciendo directo Bebé 14 de febrero Voy a estar haciendo directo El día de mañana Voy a estar haciendo directito 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 Veo que dicen Que tienes varios novios Nomás porque tú Nomás que tú no lo sabes Yo soy novia de todos Solo que yo no lo sé XD Ay, mi madre Hola Ay, buen saludos Un besote en el bebé Un besote Un besito A la bestia Vamos, amigos Te invito a ver No por distra Parece una escenita Invitación, amigo Aquí estamos Cuando quieras Hemos por Instagram Dice Muchas gracias, reina Muchas gracias Dice Adas ¿Puedes invitar? No se te olvide Juan, bebé ¿Cómo te llamabas? Recúrdame tu nombre de juego Please Porfiz Reposar tu número ¿Qué origen es? Estados Unidos, baby Estados Unidos Quiero a la bestia ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a muestras Dice Pues las tengo Pues, amigos Si no las tuviéramos No habría nada Que mostrar En realidad No hay manera Ay, sí, es cierto No hay manera A ver, vamos a ir El estilo de la batalla ¿Está bien o no a las once, amigos? Hoy es demasiado tarde Amigos, no voy a dejar su hermosísima reacción ¿Hacemos directo a las once de la noche, amigos? ¿Estamos bien? ¿Las once está bien? Creo que sí, ¿no? Está bien Yo creo que es una hora considerable Bueno Ay, no saben, amigos Mi vecina de nuevo Está fastidiando Bueno, hoy día en la mañana Llamó a la casa Y dijo Ay, ¿por qué está haciendo mucha bulla? No es horario de hacer bulla Así que tienes que dejarte hacer bulla Porque si no te voy a denunciar Y así me dijo Ije vieja loca, Dios mío Hasta que la señora estaba quitando oxígeno Dios mío No deja ¿Y saben cuál es lo peor, amigos? Que la vecina es de abajo O sea Es del piso de abajo Y esa vecina, pues Amigos, no se escucha En realidad yo no sé qué grito O sea, yo no estoy ahí No sé No soy como Mr. Steven Que se pone a gritar y así Pues, ¿no? Entonces Yo digo O sea, qué pedo O sea, es pura Es pura ¿Cómo se llama? Pura mala leche de la señora esa Y pues venga, amigos Ahí como que andamos ahí Pichadas con esa vecina Es fastidioso En serio O sea, no es la primera vez Ahí ha tenido problemas Y ahora la señora Como que está haciendo Entonces ahora Lo que estamos viendo con mi mamá Es meternos pues A otro A otra habitación Este más Con sus 300 De curvas y yo sin Los trainos, bebecito Y no te pierdas, bebecito Ay, no es cierto ¿Por qué hice eso? Mi ping, mi ping, mi ping Está en 999 Mi ping está en 999 Vale, chorizo Ahí está bajando No sé, gracias, bebecito Ante las curvas Las rutas del centro, bebé Ahí vamos, amigos Estamos con doble A N Es un poco raro Esa lección de armas ¿Qué pasa tienes? Pues tengo una PC Que es en forma de cuadrado Y ya Había una pregunta ¿Dónde eres? De Perú De la gris Lima, Perú Somos de Perú Hola, Ángel, Daniel Saludos ¿Me puedes invitar? Que no se te olvide Soy Domi Oye, te he invitado Flaquito Todo mi chat es consciente Yo dije que quede testigo Que quede clarísimo Que te invité Y no quisiste entrar Sigo viendo tu lib It's all hermoso Muchas gracias Me encanta tu nombre, bebé Me encanta muchísimo tu nombre Tú sí juegas El 69, dice El 69 ¿Cómo se juega eso, bebé? Yo juego al 1 ¿Han jugado el 1? Yo no sabía Cómo se jugaba 1 Y eso lo aprendí Y me pareció Un juego bastante Bastante estratégico ¿No? Es como que tienes que Ahí este Ser vivo ¿No? Mostrar bastante la astucia No sé si esto Se han jugado 1 El 69 No he jugado He jugado el 1 Ahora Nicolás Esparza Saludos Gracias por mi follow José Chicitos No sé si se han jugado el 1 Ay, bebé Texturas, dice Texturas Son texturas Las nenas De aquí ¿Qué pasó con el 6 vs 6? ¡Ay, no! Le íbamos a hacer 6 vs 6 Es cierto Íbamos a hacer el 6 vs 6 Es cierto La bestia Bueno, hacemos el 6 vs 6 ¿Va? Hacemos el 6 vs 6 Invitamos a todos los que faltaron Hazme, agregas Oye, ¿por qué me borraste, matol? ¿Qué pasó, bebé? Solo sirve para los depravados Dice No, en realidad no, bebé No sirve para nada, bebé No leas que no sirve para nada, bebecito Hola, mi mamá, Sanchez Salió dos X de Pepe con esa hyperdice Se me estaba acusando de hacer programas Uy, Diosito Tú eres el flaco de ayer, ¿no? Bueno, en realidad todos Están usando de macros Ah, ¿se lo puedo invitar? Sí, bebé Yo no sé spam porfis Va, porfis, porfis Y no se me va a olvidar Mientras más spam hagas Más se me olvida, bebé Hola, domingos Hola, ¿tienes tu novio reina? ¿Cuántos años? ¿Tiene mi novio reina? A ver, en principio No tengo novio Así que, pues, no sé ¿Cuántos años tendré mi novio? Miren, es que novio que no tengo ¿Por qué las lunas brillan tanto? No sé, bebé Es cuestión de... Maquillaje Producción Está ya ir en el chat Dice, ¿en serio? Amor Dice el 31 Yo te enseño el 69 Dice El 31 de febrero Va Ahí me enseñas, amigo El 31 de febrero Que sea nuestra cita Para que me enseñes el 69 ¿Cuántos años tengo? 23, bebé Tengo 23 años luz No tengo más paredes A la vez Tengo muchas monedas Para poder comprarlas Necesitamos hacer algo con esto A ver, dice Llevo dos meses Jugando dos meses Free Fire Max Soy nivel 48 en el juego Solo soy diamante Verro y bueno Y no he jugado Ni seguido para seguir Invirtiendo en el juego Dice Y lo que no entiendes ¿Por qué los heroicos Son tan creídos? Bueno, te digo Ahora cualquiera Llega heroico, flaco Sencillo, rápido Ya sé heroico Si juegas solo Llega rapidísimo Y pues nada No sé por qué Seren creídos Sin realidad Pues Verdad A ver Yo justificaría Que sean creídos Si tienes el Sakura Porque eso significa La veteranía Ahora es directo Más tarde Sí, a las 11 de la noche Ya como que hacemos El 6 para 6 Me nos despedimos Y vuelvo a las 11 de la noche En teoría, va A lo mejor en la práctica Es a las 12 de la noche Hora peruana Amor de qué parte Soy de Perú Dice Cuidado Cuidado Se sale un Amun Me dice No, no se sale Están ahí Está todo fríamente Calculado Saludos Me agregas Dice Ya para jugar contigo En sur Yo creo que En la noche La noche Vamos a jugar en surcito Vamos a meterle muchísimas ganitas Sobre todo Aprovechar el ping Buenísimo Que tenemos en Sudamérica De Huancayo Saludos a mi gente De Huancayo Es hermosa Quiero ir a Huancayo Quiero abrazar un árbol La última vez No pude abrazar un árbol Pero sí me tiré En el pasto ¿De dónde vives? Estoy en un cuarto Alejado Ahí de la civilización Llamada San Juan de Ligancho Bayou ¿De qué requisitos Vamos a ser decano Del plan? Pues No sé Besito Pregúntale a la Meli Ya como te digo O sea Yo como que No me meto mucho ahí Dejo ya potestad De los decanos Que deciden ellos todo Saludos a México Saludos Besotes No sé que ya son Naturales Naturales ¿Cuándo vas a morir? Me dice Ah no Cuidado Vas a morir Ay a ver ¿Cuándo vas a morir? XD No hombre Qué pregunta más rara Sería eso ¿Qué regiones estoy jugando? Estados Unidos A ver Hay gente arriba Vamos a ir arriba El enemigo a la vista ¿Sí? Ya lo he visto Vámonos Feliz San Valentín Muchas gracias bebé El día de mañana Tenemos una cita Bastante importante Ojalá que todo vaya bien A lo mejor El día de mañana Nos terminamos cazando Se imagina Nos casamos en directo A la bestia Hola Diego Saludos Besotes bebecito Dice Ada ¿Qué pasó el bebé? Hermosa Está como para darle Como arequipe sin cuchara ¿Qué es arequipe bebé? Saluditos John Suárez Besotes precioso Venido baby A la bestia Estábamos malardos De cosas ¿No? ¡Hala! ¡Qué buena flaco! Disculpa si lo tengo Sus paredes ¿Va? Pero es que a veces Me siento un poco insegura Sin paredes Saludos Saludos Juan David Ada ¿Me puedes invitar? Amigos Sí Te voy a invitar Pero no haces Juan porfa No quiero silenciarte No quiero silenciarte ¿Qué más estás? Dice Gracias bebé Vale Vamos Tengo el cabello Me ha crecido el pelo ¿No? ¿Se han dado cuenta? Eso me alegra mucho Que me haya crecido el cabello Hola Francelin Saluditos Bienvenido Al en vivo Saludos Víctor Rafael También saluditos Ahí vamos Le damos Felipe Saludos Bienvenido Saludos a Juárez México Saludos a Juárez México Nosotros Bienvenido Bienvenido Un saludo para mí Saludos para ti Lo siento Ada Dice Va Vaya a cuidar a su señora ¿Qué pasó? ¿Puedo ser tu gallito? Sí, ¿quieres? Vale, vamos ¿Verdad? Ya no tenemos gallito ¿No? Yo me acuerdo que estaba el Billy Y de ahí nunca más supe Qué habrá sido del Billy Me acuerdo que Billy Era mi gallito De ahí está Pues no sé Oye, ¿qué será de la vida del Billy? ¿No? ¿Alguien sabe de la... ¿Qué ha sido del amigo Billy? El pelado de Billy A la bestia O sea, nos quiere dar chupapes Del techo Sin permiso No, hombre Sí, está como que Hasta la bestia Bebé, te he metido las balas Ok, por un momento Pensé que estaba disparando Hijo de su... Hijo de su... Saludos a la gente Saludos a la gente de Miraflores Saludos a todos Mi hermano Perú La gente Miraflorina Un día Llegaremos A esas Tierras Miraflorinas ¿No se imaginan que algún día Yo vivo de Miraflores? Uy, Diosito Ay, sí, yo saldría con ganas Saldría ahí tranquilas Amigos Saldría con la seguridad De que no me van a robar Sino el corazón La bestia Hagamos Hagamos ¿Cuánto tiempo más te quedas? Yo creo que hacemos Un 6 para 6 Y ya nos vamos A comer Y besitos Porque no he comido Y después Hacemos la rifa La rifa, perdón Hacemos la... Volvemos a las 11 de la noche Ahí así jugando Unas horitas más Y ahí nos vamos a dormir Nos bañamos Nos vestimos... Ay, por cierto Mañana de qué vestimos ¿De rojo o de blanco, amigos? Tengo ahí dos atuendos Bien bonitos ¿Rojo o blanco, amigos? Mañana El día de los enamorados ¿De rojo o de blanco? O de oscuro Aunque de oscuro Creo que no, ¿no? ¿Rojo o blanco, amigos? Mañana ¿Rojo o blanco? Hola, Daniel Saludos ¿Rojo o blanco, amigos? ¿Cómo así? De blanco, de blanco Va, blanco, blanco Va, la gente se quiere blanco, ¿ah? Ahí tengo dos vestiditos Bien bonitos ¿Rojo o blanco? A ver si blanco, blanco Rojo, rojo, rojo Va Rojo Rojito Me dice Ajá A ver, la mayoría está pidiendo rojo Ya va Blanco, rojo Rojo Blanco ¿Blanco? ¿Blanco? ¿Para qué? Es para los vestidos, bebé Hola, le doy un saludo Como Noel También saludos Vamos de rojo, entonces O de blanco A ver, de blanco igual O sea Va a parecer un angelito, creo De rojo va a parecer una diabelita La bestia De blanco, dice Si me he visto de blanco Nos casamos mañana Ya Simbólicamente Nos casamos en el frío Me descargo el lobo Bermudas Nos vamos al área del corazón ¿Me pidas matrimonio por audio? Alguien que nos case Oye, sería súper hacer eso, ¿no? Amigos, si mañana me caso Con mi dúo Oye, ¿verdad? ¿Con quién nos casamos mañana? Dios mío Oye, si no Mañana nos podemos casar Es una dinámica así Absurdamente ridícula Pero podríamos hacer así Para conmemorar La solitariedad No te cases, dice Fictisamente Pues amigo No, de verdad Obviamente O sea Hacemos una salita Todos invitados Todos vestidos de traje Con su terno Con su traje Así todo elegante Yo me he visto de blanco Ahí de novia Y pues ahí nos casamos todos Pues no Con el Steve, dice No O sea, con todos O sea, todos Todas las que entren a la sala Ahí todos Todos me dan el sí ¿Aceptas casarte con hadas? Sí Acepto Así todos Sí, acepto ¿Dónde eres? De Perú Sin ropa, dice La peor de todo Pues amigos El 14 No hay nadie Que nos deje sin ropa La bestia Hola, Martín Reyes ¿Cómo estás, bebé? Saluditos Bienvenido Para cuando me saludo Saludos, Neider Bebé, bienvenido Va, ya están quedando poquitos ¿Ah? Ya están quedando pocos Amigos Un montero Ya se fue la moto Se fue la moto Se fue la moto Se fue la moto taxi Bueno, no es moto taxi Se fue la moto Ya, hay que concentrarnos O sea, esta parte Esta, esto ya Estas últimas cosas Esta es la última ronda Yo he retirado Bastante concentración Así que pues No vamos a fastidiar La estrada O sea, concentrarnos Sorry si no los veo mucho Pero es que la gente Está para el otro lado Está para donde están Ahí por ahí A la bestia Necesitamos coger un poco O meternos un poco Más en la zona Ese apestoso De la moto Está ahí Vayamos bajando uno ¿Es en serio? Igual como que Siento que alguien Está por acá Va Es mi marido Es mi flaco Va Ahí está el flaquito Mi dúo Ya va Ahí están en la casa Muy apestosos Ay, el de la moto Sigue ahí La bestia Alguien tiene que hacerle daño Ese flaco Ese de la moto Alguien debe desinflarlo En serio Alguien tiene que precisarlo El flaco Cuidado Cuidado Ay, el de la moto Ay, la bestia Vamos, amigo Me meto la casa 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 Ah, la bestia No me alcanzó ¿Quién me dio chupar Tía de arriba? No, no Ah, era para seguir avanzando No, creo que lo hice mal ahí Creo que era para seguir avanzando Buena, buena, buena Vale, vamos Quedan solamente 5 más Y ya Abuso mucho de esa habilidad de Misha Sí Camales Eso nos descuadroa Eso nos desequilibró Bueno, al menos a mí me desequilibró bastante Ay, diosito Vale, no mames Dice ¿Qué cosa, bebé? ¿Qué cosa, preciosa? ¿Vas a 6x6? No, sí Lo siento a 6x6, bebecito Deja, veo ¿Quién te preguntó? Dice Hay uno que estaba A la bestia Cuidado Había uno que estaba arriba, ¿no? En esa pinche casa Apestosa Hola, Diego Saludos Cuando a mí también saluditos Bienvenido, bebé Mi hambre, amigos A ver Aquí a lo mucho El flaquito Tendría que dejar que todo Se descojara en Guinén, ¿no? Se maten entre ellos Te vas a casar con muchos Vas a aguantar, me dice Aguanto, amigo No sé si tú vas a aguantar Más bien Vale, vamos Bueno Cuidado con las granadas, bebé Me gusta mucho el flaco Cómo juega Es demasiado A la bestia A la bestia Qué bien Se para Este flaco No, amigos El día de hoy He tenido Buenísimos dúos He tenido buenos maridos Que me han acompañado Buenísimos dúos En serio He tenido los mejores dúos El día de hoy Empezando por ¿Cómo se llama? Por Samuel Chaires Y ahí con HyperX También había otro flaquito Que no me acuerdo Su nombre Pero sí tuvimos Buenos maridos El día de hoy Vale Vamos a hacer un 6x6 Ya para despedirnos Para irme a comer Regresar a las 11 de la noche ¿Va? Ahí vamos Vamos a cerrar Notito, amigos Déjame Me pongo Al este No, no, no No, no Ahí vamos Vamos a Saludos Saludos a Perú Saludos Saludos a mi hermoso Pero contraseña va a ser 1, 9, 8, 4 Va, el más rápido que entre Va 1, 9, 8, 4 Más rápido Que mi ex Va Vale, le damos nuevo Dúo No, eran escuadras 6x6 Ya va Espectadoras Ponemos 1 Juego Esto Regresamos a las 11 de la noche Amigos En teoría Y en la práctica Quizás a las 12 Hora peruana Va Vamos a cerrar El que ha apagado Apagado 13, 500 500 No Vamos a cerrar esto Confirmamos Y ya está Tonight No, 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 no A ver ¿Quién me dijo Que lo invite? Ahí está Domi Oye Le tengo a Celica No sabía que tenía Agregado Celica LOL Vamos a invitar Ahí está en la sala Ya entró Ahí está el código Equipo Ese man que mataron Es un seguidor De alguien que conozco ¿De quién bebé? Va Ya vamos ¿Tiene sinsterea? Sí Estoy como No, no entra a tu lado Ay, mi bebé está en el otro lado Ay, verdad Mi bebé está en el otro lado En su orsalita Ya en la noche En la nochesita Bueno, a las 11 de la noche Vamos a estar haciendo directo Así que pues A esa hora Hacemos la ¿Quién era el seguidor bebé? Oli Morales Saludos A ver Night No llores más No me invitaste Ay, cierto Pablo No entraste A la bestia Ronald Saludos Esperaría que te he invitado Ay, falta agregar el matol ¿No? Ay, qué pedo con el matol Nos divorciamos el día Nos divorciamos un día Antes de Antes del 14 Qué pedo Hombre, el matol Me acordó de la lista De tus amigos Hombre, el matol 120 Oye, te he metido Vamos, sí lo haces Sí lo haces No, matol Mátalo Mátalo Ah, sí lo bajó, ¿no? Sí lo bajó, sí lo bajó Primera sangre Ay, ¿mataron al matol? Ay, sí, mataron al matol Le dieron chupapi por el otro lado Ah, ganarlo, ganarlo, ganarlo Ay, me invitaría a subir a la de escuadras Ay, me va a revivir Es en serio Yo voy a seguir luchando por mi vida, ¿verdad? Voy a seguir luchando por mi vida Cuidado, te van a... Asesinato doble Carambas No, hombre El ping está horrible, ¿verdad? Yo había lanzado el Skeller hace ratmos Lo cual es cuando yo era 17 Te donó dos mil estudios Sí, furmoso Y últimamente Asesinato doble Asesinato triple Creo que no estaba haciendo directos ahí ¿Cómo hacer dudos? O sea, este, jugar en dudos Pues, o sea, jugar tú y yo en ahí Hola, invitarías Hola, gracias Martín Saludos A la bestia Ah, entró Harold, ¿no? El chico este El de la dudosa procedencia Saludos desde República Dominicana Alberto Jarge Besitos, bebé Vale, vamos Javier Guerrero Saludos 1, 2, 3 No, sí O sea, se siente el asbestoso ping Ah, la pared me sale Pero de las... Ah, pero yo creo que igual 120 Tampoco es como que está mal Me hubiera gustado tener un 70 de ping Para hacer esto Ah, la bestia Ni un brillo, pelado ¿Cuántos están ahí? ¿Ah, 3? Se va a llevar sus dos No, no, hombre Cayó uno Cayó Brandon Y... Aunque... A ver No, cayó un mío También está ahí Dios mío Hola, hijos de música Saludos Saludos Muchas gracias Ay, me está dando un calor Demasiado calor Asesinato doble Hombre, ni un brillo, pelado Ni un brillo Hola, hijos de... Saludos Quiero bañarme, amigos Hombre, vamos a terminar bañándonos Vamos a hacer todo A ver, ¿compramos dos ya? Chale, como gustaría comprarlo ¿Eres single? Ya sabía Vale, Alexis Chilos Va Prende tu micrófono Chalo, perdón... Chalo... No, no, no... No, 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 no No, no, no Chalo, sos... Chalo, sos... No me sale lo que quería hacer No me sale lo que quería hacer No me sale lo que quería hacer Saludos Ay, quería hacer Me tumbé ahí y dije Vale, voy a hacer esto No se va a dar cuenta Y al final venga Vamos a mi ojalá Me gusta como se mueve, ¿verdad? O sea, se mueve súper rápido Al parecer es escopetero, ¿no? La bestia Mira cómo matan a todos Dios mío, miren Paciencia ¡No! A la bestia Vale, vamos Pero el cospecho dice A ver Segundo intento Bueno, tercero, ¿no? Tercer intento Creo que sí podríamos hacerlo Sí, tenemos que estar juntos Ellos están bien posicionados ¡Ellos están bien posicionados! ¡Ellos están bien posicionados! Bueno, Ah, le pasó algo, ¿no? Le pasó algo a la flaca Le pasó algo a la amiga Primera sangre A la bestia, o sea, no, solo es uno nada más A la bestia, o sea, como sea, como sea Ok, yo creo que el flaquito debería elegirse un SMG No, el escopeta, no sé No sé cuántos llevará matando Como que no le cuenta el daño, no sé A la vez, se le fue con 3 HP Se cayó, se cayó Sí, me encanta verte, dice Gracias, bebé Está como que raro Ay, mi madre Tiene mucho Dice, tiene mucho leche en tu pecho No, 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 no tengo hijos ¿Tú veras hijos? Pues no, mira Las ando pegando a toda capa Y no les cuenta Algo está pasando, ¿no? No sea, amigo Qué bestia Tienes que estar con esto Tienes que estar con esto ¡PEDO! Ok, corre, corre Corre, corre, corre Corre, 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 corre Corre Asesinato doble No, por atrás Corre, corre, corre ¡PEDO! Asesinato doble Buena Buenísima Bien jugado, bien jugado Buenísima, buenísima Por tu retaguardia No hombre, si le decimos Si le decimos, si le decimos Tengo que concentrarme ¿Están conmigo cuando me concentro? ¿La hago bien? ¿Hasta cuando hablo? Siento que no la hago tan bien Que digamos Eso es un poco frustrante Ya va Vale, vamos Estamos bien amigos Estamos bien, estamos bien ¡Ey mi amigo chen! ¡Te saludos! Bienvenido Parecía casi del amor de la amistad Buena bebé Buena bebé Primera sangre No se le bajaron A la flaca ¿Qué pedo? No se le jodió No se le jodió No se le jodió Algo A alguien le saca un franco No se le jodió A la barra Y a la barra No se le jodió Algo Y algo Asesinato doble Asesinato doble Ay, ¿están en dos o qué pedo? Ah, no, nadie está ahí Me están asesinando como meterle la mira al otro lado Vale, vamos, Domi A la vez, se van a estar picadísimos Asesinato triple No se pudo hacer esta, eh No se pudo hacer esta, Dios mío ¿A cuánto la rusa se debe? Soy peruana, preciosa A ver Este de aquí Va, yo creo que debería Comprar, no No, hay que seguir comprando lo mismo Ya Dale, vamos, amigos Se puede, ah, se puede ganar esta No Ah, ya vale Primera sangre Lo revivió Ah, la bestia Asesinato doble No me ha hecho papi acá ¿Está por detrás? Ay, Dios mío No puedo abrir el cuarto La bestia Asesinato doble Las escuelas del regón brillan más en la noche ¿Sí? Asesinato triple El flaco El flaco es escopetero puro, ¿no? El flaquito es escopetero puro Me hago cuenta de eso Saludos, María Bienvenida Jesús Martínez También saludos Gracias, bebé A ver, esto Necesito equipo El flaco saluda ¡Eh, santi amigo! Bienvenido Saludos, bebé Esté bien, estoy bien, esta Esté bien, esta ¿No? Justo, esté bien ¿No? Me voy a dejar Oh, no Sería bien Amor ¿Engo No 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 Hay un francotirador allá, ¿no? Hay un chico de francotirador allá Primera sangre Asesinato doble ¿Mataron al chico del franco? ¿Sí, no? ¿O no? Creo que sí Asesinato triple Buenísimo Salió bien, ¿ah? Oye, qué bien equipo Hola, bestia Gracias, Víctor Muchísimas gracias Gracias, precioso Muchísimas gracias, peces, lindas y estrellas Buen arduo, ¿ah? Aquí, amigos Tengo que concentrarme, amigos Necesitos Tengo que concentrarme Porque son esta cuestión no sale A ver si podemos darle la... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Si le podemos, este... ¿Cómo se dice, amigos? Cuando se... Cuando empatamos ¿Cómo se dice? Se dice, tiene un nombre A la bestia La Voltis No, la Voltis No, se dice en Dota Este, cuando se puede... ¿Cómo se llama? ¿Se puede revertir? No, no se dice eso Remontar Ahí está Remontar Esa era Remontar Ahí está No, no creo que se va a remontar Creo que... Cometí el error de haber ido sola Demasi Era para irme con todo Era para irme con todo ¿Era para montarle? Sí Sí, esa era Ah, la bestia Asesinato doble Siempre queda Harolo Pobrecito Siempre lo dejamos solo El flaco Siempre se queda solo Me da mucha feo Me dejó por mucho Siempre se queda solo Siempre se queda solo El flaco Vale, vamos Eres mala, dice No, soy un pan de dios Soy una mala persona Uy, alcanzó las justas Amales Oye, da mi vida Suerte Saludos a mi vida Saludos, Johnny Se ve Vamos, vamos 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 Vamos La bestia La bestia La bestia Gracias, Wilmer Gracias, Wilmer Bebe Gracias, bebecito Primera sangre Caramba La bestia Quiero romper el caño Asesinato doble Muchísimas gracias Víctor Asesinato doble Buenísima Gracias, Wilmer Víctor hermoso Muchísimas gracias Gracias por estas tremendas Estorias, Víctor Gracias, bebé Bebecito Muchas gracias Por eso no me lo teléfono Te va a funcionar el mío Gracias, bebé Gracias, bebé Vamos a seguir a jugar Así una escuela random Soy medio banco ¿Viste? Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Para que se venga la remontada Vamos, vamos Venga la remontada Uy, Diosito Alguien Ah, estamos con golemcito ¿No? Amigos Golemcito está en nuestra escuadra Ay, ¿no están haciendo el emote? ¿O qué pedo? ¿Por qué estoy? Está que se me bajan los FPS ¿Están haciendo el emote? ¿O qué pedo? Ah, Dios ¿Cuántos hay acá? Ah, la bestia Van como tres personas Qué pedo Ay, mi madre Se ven como tres personas Primera sangre Ah, ya valió Ya, solo quedó Domi Y no sé si quedó Saludos Saludos, pero sí De verdad Estoy verificada Ah, la bestia Es de Rogelio Es de Rojito O sea No, no, no No, no No, no Es que estaba tocadísima El flequito Eso es lo malo, ¿no? O sea En un enfrentamiento Como que Le pegas todo rojo Pero después No se puede No se puede Ojalá que sí Te cerramos sola Sí Asesinato doble No, hombre O sea Yo pensaba Cerramos sola Pero estaban los tres Ahí Y a la bestia Hola, hijos Saluditos Tres personas Ahí conmigo Dios mío Vamos contra ti No, no Así es Todo eso Uy, Dios Asesinato doble Respedimos El en vivo Jeffrey Rodríguez Gracias por esas lindas estrellitas Bebé Bienvenido Precioso Gracias bebé Gracias por ese tremendo apoyo Bueno amigos Llegamos a la Primera parte Del final Del en vivo Vamos a hacer directo Como a las 11 De la noche Ahorita son las A la bestia Son las 10 Es en serio Es un brillo Ok amigos A las 12 entonces Voy a tratar de comer rápido Porque voy a tener que Primero bañarme Como Y al toque Prendemos directo Volvemos aquí Más o menos A una hora Una hora y media Más o menos Como dos horas Regreso Ahí estamos Nuevamente Hacemos directito Así que pues Muchísimas gracias A cada uno Que se vino quedando Gracias a todos los amigos Que participaron en la sala Harold y a todos los cuadras Ha estado bastante bien Voy a comer rápido Porque me está dando hambre Y de encima Que estoy que me muero de calor No sé que voy a hacer Con esto En serio O sea Estoy con el ventilador Pero aún así Me muero de calor Así que amigos Nos vemos Más tardecito Va Nos vemos como A las 12 Más o menos En una hora Una hora y media Proxy amigos Así que A esta hora Estaremos volviendo Muchísimas gracias A cada uno Que se vino quedando A las estrellitas También Y conmigo será Hasta el día De más tarde Va Vamos a ver Con quién los dejamos Si es que acaso Podemos hacer hosts Oye No hay nadie Juegando frío ¿Qué pedo? Mi hombre O pelado Bueno no hay nadie Juegando frío amigos No sé por qué No sé por qué